Hola gente sin que hacer novelas ni les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Yo, el dragón celestial, gobierno los cielos a través de la puerta de doble perforación. Capítulo 31. Momousagi. Su Alteza, mis piernas se ven bien. El día siguiente. Cuando el gobierno mundial anunció el fin del servicio militar obligatorio. Un total de 300.000 soldados están casi listos para ir a la sede del gobierno mundial desde varias ramas. Un movimiento tan grande. Una vez más conmocionó a innumerables fuerzas en el mar. Isla de la Torta. Base de operaciones de Changlote Lingling. Mamá mamá. Riendo sombríamente, Changlote Lingling miró el periódico en su mano mientras masticaba el pastel cremoso esas cinco cosas viejas sobre el gobierno mundial que están planeando. El reclutamiento mundial pensó que esas cosas viejas planeaban atacar el nuevo mundo, pero ahora todas las tropas reclutadas en realidad se envían a la línea roja. Y formar un ejército. Katakuri, ¿qué piensas? Como el hijo más fuerte de Changlote Lingling, Katakuri negó con la cabeza después de estar en silencio por un rato no lo sé. Lo único que es seguro es que el gobierno mundial debe tener algún tipo de plan. Bufido. Changlote Lingling resopló con frialdad y una llama emergió de su palma, quemando directamente el periódico no importa cuál sea el plan, este nuevo mundo está dominado por piratas. ¿El gobierno mundial quiere entrar? Imposible. Wano Kuni. Isla de los fantasmas. Kaido, como Changlote Lingling, está desconcertado por las acciones del gobierno mundial. Una fuerza tan grande. La mayor posibilidad es usarlo para atacar New World. Después de todo, ya sea en la región de los cuatro mares o en la primera mitad de Grand Line, el gobierno mundial simplemente no necesita tantas tropas, y un cuartel general naval es suficiente. Solo New World es donde el gobierno mundial y la marina no han podido controlar la iniciativa. Pero todas estas tropas fueron enviadas a la línea roja. ¿Podría ser que iban a cuidar a los esclavos? ¿O es que el gobierno mundial simplemente tiene demasiado dinero ocioso y no tiene dónde gastarlo? Kaido no podía entenderlo. Simplemente miró a Jin a su lado y preguntó Jin, ¿esos otros chicos están haciendo algo? Jefe Kaido, no, es lo mismo que antes, encogiéndose en el territorio. ¿Es eso así? Kaido pensó por un momento, exhaló, quemó el periódico y luego tomó la calabaza de vino y se la bebió a la oci y le duele la cabeza de pensar en eso. No quiero pensar más en eso. Ya que nadie más se ha movido, ¿de qué tiene miedo la oci? De todos modos, el territorio del nuevo mundo pertenece a los piratas. El gobierno mundial y la marina no no quiero entrar. Orden, todas las naves que vean al gobierno mundial serían voladas por la oci. Sí, jefe Kaido. La gente del nuevo mundo, naturalmente, no sabía que cuando todos estos soldados llegaron a la línea roja, se les ordenó entrar en un enorme portal dorado. Todos vienen al otro mundo. Ahora. Bai está en la tienda y se encuentra con los tres almirantes del ejército. Sí. Almirante del ejército. No hay pocas personas poderosas. En el libro original, hay potencias de nivel de almirante como fugitora. Pero esta vez el reclutamiento mundial no es el periodo de tiempo del libro original. Naturalmente, también era imposible reclutar a fugitora por una sonrisa. Pero también hay ganancias inesperadas. Un hombre de mediana edad llamado Ran, que tiene la habilidad de la fruta del poder, puede agregar poder a cualquiera de sus ataques, estallando con un poder aterrador, y también tiene un poderoso armamenta aquí. Nivel almirante absoluto. Viene de un reino en la primera mitad de Grand Line. Es el almirante del reino. Después de ser informados por el gobierno mundial, serán reclutados directamente con la condición de que el país se convierta en miembro del gobierno mundial. Este es un hombre que se toma muy en serio a su país. Pero al mismo tiempo, es fácil de controlar. En cuanto a los otros dos. Sorprendió a Baiye. Mas. Momusagi. Almirante suplente en el libro original. No esperaba convertirme en almirante del ejército directamente ahora. Su Alteza Real Baiye X3. Los tres se arrodillaron sobre una rodilla frente a Baiye. Baiye hizo un gesto con la mano para que los tres se pusieran de pie y luego los miró uno por uno, pero el foco principal estaba en Momusagi. En comparación con la situación en el libro original, Momusagi es más joven ahora, con un par de largas piernas blancas y tiernas expuestas por fuera, lo que es realmente llamativo. Afortunadamente, Baiye ha visto piernas largas que ya no son raras. Hay muchos que se han pillado a sí mismos. Así que miró hacia otro lado y miró hacia otro lado, y luego dijo vamos, ¿saben todos dónde está esto? Si su Alteza. Los tres asintieron. Incluso el Giaji desenfreñado tenía sorpresa en su rostro en este momento. No sé si no llego. Me sorprendió al principio. Otro mundo. ¿Quién creerá esto? Si no hubieran venido aquí con los pies en la tierra, me temo que no estarían dispuestos a creer que hay un mundo más allá de este mundo. No es de extrañar que el gobierno mundial haya hecho tantos grandes movimientos recientemente. Rand se calmó rápidamente y preguntó no sé qué órdenes tiene, su Alteza. Ahora, el ejército está controlado por Baiye, y son estrictamente subordinados de Baiye. Un. Baiye asintió y dijo directamente sin tonterías ahora el ejército tiene 300.000 efectivos y cada uno de ustedes está a cargo de 100.000. Mi pedido es muy simple. Usando esta ciudad como punto de partida, comience desde diferentes direcciones y derribe todas las ciudades circundantes. Sobrevivientes, aquellos que se someten, aceptan y aquellos que no siguen, matan. Zombies, límpianlos a todos. Y durante el periodo, recolecta todos los recursos útiles en este mundo. ¿Lo entiendes? Tal vez los zombies son importantes. Pero hay demasiados zombies en este mundo, y no está de más limpiar un lote. Escuchó las palabras. Los tres asintieron respetuosamente, indicando claramente. Al ver esto, Baiye se rindió y dejó que los tres se fueran. Pero no unos pocos pasos. Pero cuando Ran Dijiaji salieron de la tienda, Momousagi se detuvo de repente, se dio la vuelta y miró a Baiye con una sonrisa juguetón a su alteza, mis piernas se ven bien. Obviamente, solo notó la mirada de Baiye. Los hombres comunes pueden sonrojarse cuando escuchan esto. Pero Baiye solo se rió entre dientes ante Caidmes hermoso, y creo que se sentirá bien en la mano. Ir. Momousagi espetó enojado, y se fue a toda prisa. Viene un ejército. A continuación, la velocidad de la conquista, sin duda, se hizo más rápida. Solo por el primer día. Hay tres ciudades cercanas, que simplemente fueron derribadas. El número de supervivientes capturados supera los 100.000. En el segundo día, ganaron otras cinco ciudades. Cualquiera que se resista será asesinado con sangre de hierro. Tal vez menos de una semana. Puedes tomar el reino en esta isla. El tercer día, hubo incluso una sorpresa. Pero esta sorpresa no vino del ejército. Pero la organización CP. Su Alteza, gracias a Blueno, hemos encontrado todas las armas nucleares y las hemos cortado. Además, también se ha determinado la ubicación de las islas estacionadas en el extranjero o oficiales del país bajo nuestros pies. Capítulo 32. Estoy aquí en nombre de su majestad el emperador. Vaya. Al escuchar esto, Baiye no pudo evitar que sus ojos se iluminaran y dijo felizmente ¿Dónde? Los miembros del PC arrodillados frente a ellos informaron de inmediato por favor, mire, su Alteza, está justo aquí. Sacó el mapa y señaló un lugar arriba. Baiye miró por encima, sus ojos parpadeando. No lejos. Después de pensar por un momento, Baiye saludó. Ya veo, sigo investigando, quiero saber la ubicación de todos los países. Sí. Los miembros del PC tomaron órdenes de inmediato y luego se fueron. Baiye, por otro lado, dejó este mundo, regresó a Mariejo y se fue directamente a los cinco ancianos. Cuando llegó Baiye, los cinco ancianos estaban lidiando con asuntos oficiales después de ver a Baiye, estaban desconcertados. ¿Te ves con tanta prisa? ¿Crees que tienes algo importante que hacer? Sí, hay buenas noticias. Baiye asintió, y después de dar la noticia, Feifelders tenía las mismas expresiones que Baiye, todos estaban sorprendidos. Después de todo. De esta forma, significa que puede empezar a ganar todo el poder de un país en otro mundo. Sin duda son buenas noticias. El anciano con el cuchillo se rió ahora que conocemos la ubicación, es hora de que actuemos. Nada mal. El anciano rubio a su lado asintió, apoyando la barbilla en las manos si conoce la ubicación, puede comenzar la fusión. En cuanto al punto de aterrizaje después de la fusión, colóquelo junto a la línea roja y estaremos listos. En realidad, no se necesita mucha preparación. Baiye sacudió la cabeza y recordó mientras haya un Aki del conquistador, es suficiente. Después de todo, la gente del otro mundo no puede soportar el poder del conquistador. Después de aturdirlo, naturalmente será controlado por nosotros. Al escuchar esto, los cinco ancianos asintieron uno tras otro. El siguiente paso es determinar la ubicación específica del punto de entrega. Aunque la elección del punto de aterrizaje está del lado de la línea roja. Pero diferentes direcciones tienen diferentes significados específicos. Todavía tengo que pensar cuidadosamente. Entonces, después de algunas discusiones, se determinó la ubicación. Justo en dirección a As-Blue. Cuando Baiye estaba discutiendo con Feifelders. Otro mundo. Acerta en Sea Area. En una isla. La isla es enorme, con muchos edificios en ella, y el estilo militar es claramente visible de un vistazo. En. Aeropuertos, pistas, puertos, etc., están todos disponibles. Y ahora mismo, en una sala de conferencias. Un hombre majestuoso estaba sentado a la cabeza, escuchando el informe del almirante, un subordinado a su lado. Su majestad, este es el último vídeo, por favor mírelo. Después de hablar, se reprodujo un vídeo. El emperador miró. El vídeo debe estar filmado en un lugar muy distante, y apenas se puede ver con claridad al acercar el zoom. Con solo mirarlo, el emperador no pudo evitar que sus pupilas se encogieran repentinamente. Lo vi en el vídeo. Un grupo de soldados parpadeó. Como un fantasma. Aparece aquí de vez en cuando. De vez en cuando aparecen en el otro lado. Rodeado de densos zombies. Pero estas personas se desplazaron entre los zombies, masacrando a voluntad. Siguiente momento. Aplastar. Sonó una voz. Inmediatamente después, vi en el vídeo, una figura de repente saltó alto en el cielo, apretó el puño con la mano derecha y parecía haber un halo débil en su puño, y lo golpeó con una expresión fría. Tiempo de pausa. La tierra tiembla y las montañas tiemblan. De hecho, toda la tierra se abrió. Y la aterradora fluctuación causada por este golpe barbió todas las direcciones. Dondequiera que pasarán, innumerables zombies explotaron en el acto y se convirtieron en pedazos de carne destrozados. Con solo este golpe, al menos decenas de miles de zombies murieron. ¿Qué poder aterrador? Silbido. El emperador respiró hondo, mostrando una expresión de asombro cuando es este vídeo. Ayer, después de que nuestra gente lo filmara personalmente, fue devuelto de inmediato. ¿Dónde está la gente que enviamos? Debería estar aquí pronto. Muy bien. Al escuchar esto, el emperador asintió, con la emoción brillando en sus ojos. Son los funcionarios nacionales de la tierra bajo los pies de Bahía y otros. Para Bahía y otros, lo descubrieron hace mucho tiempo y lo han estado observando. Y cada observación, hay grandes sorpresas. El primero son esos soldados que son comparables a Superman. Luego están esas poderosas existencias cuyos individuos pueden ser llamados tan poderosos como dioses. Pero lo más importante es que la ropa de estas personas es militar. Además, las acciones de este grupo de personas son bastante similares a las del ejército. Esto hizo que el emperador sintiera una gran sorpresa la primera vez que lo conoció, pensando que se trataba de cierto ejército en su propio país. Fue sólo por casualidad que consiguió una forma de obtener un poder poderoso. Por lo tanto, el emperador inmediatamente envió a alguien para que dejara a los piratas, regresara al país, contactara a este grupo de personas y los sometiera. Él es el emperador. El gobernante supremo de este país. Confía en que cualquier ejército se rendirá después de conocer su identidad. Y cuando llegue el momento, podrá controlar un ejército que parece un superhombre. Pensando en esto, el emperador no pudo evitar respirar rápido. ¡Qué zombies! ¡Qué día del juicio final! En ese momento, se puede eliminar con la punta de los dedos. No hay miedo en absoluto. Lo más importante es que tal vez puedas usar esto para dominar el mundo. Cada vez que piensa en esto, la ambición en el corazón del emperador no puede dejar de expandirse. Y ahora, finalmente es hora de ponerse en contacto. Pareció ver la imagen heroica de sí mismo regresando al país y salvando el mundo, y una sonrisa emocionada apareció en su rostro involuntariamente. Al mismo tiempo. En el campamento. Bye y ha vuelto. La discusión con Feifelder se ha terminado y él está listo para actuar. Un movimiento en mi corazón. Bye y está listo para comenzar a recibir recompensas de fusión. Pero en este momento. Sonaron pasos. Llegó Stussy, vestida con un traje blanco, falda blanca y media esteret en la parte inferior del cuerpo, y tacones altos, extremadamente sexy. Se tapó la boca y sonrió levemente su alteza, hay una persona con una identidad muy interesante afuera. ¿Vaya? Bye y ha detuvo sus movimientos y no pudo evitar estar desconcertado. Mensajero. ¿Mensajero? Sí, el enviado oficial de este país. Bye y ha inmediatamente levantó las cejas y ordenó tráelo dentro. Sí. Hojas rechonchas. Después de un tiempo, trajeron a un joven con traje. El joven miró a Bye y ha por primera vez, primero se inclinó y saludó, y luego dijo su excelencia, esta es nuestra primera reunión. Soy Itosita Kenaka, quien vino a reunirse y discutir con usted en nombre de su majestad el emperador. Vaya. Bye y ha sintió y preguntó con gran interés qué estás haciendo aquí. Sí. Ren Zuzan ha sintió y luego, con una leve sonrisa, ordenó a Bye y ha condescendientemente vine aquí en nombre del emperador. Aunque el emperador no está en esta tierra ahora, el emperador ya sabe lo que has hecho. Y dije, hiciste un buen trabajo. Al mismo tiempo, dime que venga aquí y entregue el poder militar en tus manos. ¿Qué quieres decir? Bye y se quedó atónito por un momento. Incluso Stussy parpadeó, un poco confundido. Poseído por Takenaka Jin. Momentáneamente infeliz. ¿Ni siquiera entiendes lo que eso significa? En realidad. Este ejército tiene la suerte de encontrar una manera de obtener un gran poder. El líder es basura. Pero eso está bien. A continuación, este ejército estará bajo mi control. Y, Itosita Kenaka miró en secreto a Stussy junto a él, con un rejo de avaricia brillando en sus ojos. ¡Qué hermosa mujer! Pero pronto, será mío. Pensando de esta manera, Renzuza no ordenó a Bahíe con un desdén que no había ocultado. Es muy simple. A partir de ahora, todas las tropas bajo su mando me serán entregadas. Esta es la orden de su majestad el emperador. No creo que tengas ninguna objeción. En este país. Nadie puede negar a su majestad el emperador. Y Tosita Kenaka pensó con firmeza. Y él mismo, a punto de sustituir al que tenía delante, al mando de un poderoso ejército. Conviértete en el almirante más fuerte bajo el emperador. También soy muy rápido y tendré un futuro brillante. Piensa aquí. Las comisuras de la boca de Takenaka Ren no podían dejar de levantarse. Pero pronto. Sintió que algo andaba mal. Porque una mueca apareció en el rostro de Bahíe en algún momento. ¿Qué te ríes? Takenaka Ren se sintió un poco molesto y preguntó. Al mismo tiempo, había un mal presentimiento en mi corazón. Bahíe respondió con una voz fría y sin ceremonias. Me estoy riendo de ti como un idiota. ¿Quién te dio el coraje? ¿Quién te dio la confianza del llamado emperador? No conozco al supuesto tipo, pero todavía quiere tomar el poder militar. Ridículo. Dilo. Bahíe agitó su mano directamente. Mátalo. Sí. Estusi, ya molestó por su mirada, se hizo cargo de inmediato. La figura apareció instantáneamente frente a Takenaka Ren. Takenaka Ren finalmente entró en pánico en este momento, el sudor frío goteaba por su frente. No, no puedes hacer esto. Estoy representando al emperador. ¿Estás haciendo esto para rebelarte? Maldita sea, si te atreves a matarme, su majestad el emperador no te dejará ir, absolutamente. La voz no se cayó. Estusi barrió con una patada. Ren Takenaka fue expulsado directamente de la tienda y voló por los aires. Había frialdad en los ojos de Estusi, y lanzó varios Tempest Kids consecutivos. Auge. El cuerpo de Ren Takenaka aún no había aterrizado, pero su cuerpo se dispersó en varios pedazos y murió de inmediato. Bahíe resopló con frialdad y ordenó a Estusi, regresa y diles a los cinco ancianos que el llamado emperador me enoja mucho. Consecuencias lamentables. Creía que los cinco ancianos lo resolverían. Estusi asintió si su alteza. Espera hasta que Estusi se haya ido. Solo entonces Bahíe continuó recibiendo la recompensa. Una pantalla virtual apareció de repente frente a mis ojos. Había otra voz en el oído. Selecciona el área de fusión. Sin dudarlo. Bahíe eligió directamente la isla donde estaba el emperador. Y después de eso, eligió el punto de aterrizaje. Todo está hecho. La voz en el oído continuó. Comienza la fusión. Capítulo 33. El castigo de los cinco ancianos del emperador. Mundo pirata. Línea roja. Con la fusión comienza. Cinco ancianos y otros, que ya se habían preparado para ello, de repente abrieron los ojos. Vi fluctuaciones violentas que aparecieron repentinamente en el mar cerca de Asglu que elegí frente a mí. Al mismo tiempo. En el cielo, un rayo de luz brilla directamente hacia abajo. Indistintamente, emergió el contorno de una enorme isla. El anciano rubio detectó un micrófono, lo marcó directamente y ordenó después de que él logró comunicarse rodead la isla y no dejéis escapar a ninguna criatura, ni siquiera a un insecto. Sí. En el micrófono del teléfono, sonó una voz ronca. Luego se colgó. El otro lado. Akainu guardó el micrófono y ordenó Fíjate, deja que todos los barcos de guerra avancen, rodeen la isla y no permitan que ninguna criatura en la isla se suelte. Una orden. Los veinte buques de guerra que ya se habían preparado se movieron rápidamente. Pronto. La luz se desvaneció. Y cuando la luz desaparece. Una enorme isla apareció frente a mis ojos. Isla. En la sala de conferencias. Detente con la vibración. El emperador se puso pálido maldita sea, ¿qué pasó? ¿Hizo erupción el volcán submarino? ¿Por qué de repente hubo un terremoto? El momento de la integración. No notaron nada. La única sensación es que la isla está temblando constantemente. El general bajo su mando no pudo responder. En este momento, sonó un paso apresurado. Una figura entró corriendo y dijo con miedo. Cielo, su majestad el emperador, no es bueno, yo, parece que hemos llegado a un nuevo lugar. Tanto el emperador como el general parecían desconcertados. ¿Cuál es el significado? ¿Gulu? Explicó el soldado. La isla bajo nuestros pies ya no está donde estaba antes, sino otro lugar extraño, como si hubiera sido teletransportado. ¿Cómo puede ser esto? El emperador miró con los ojos muy abiertos, escribiendo con incredulidad. Pero antes hay demasiadas palabras. Retumbar. Se produjo un impulso aterrador. Con este impulso estalló. Todas las criaturas en la isla solo sintieron un fuerte golpe en la cabeza y cayeron al suelo aturdidas. Notifica a Kainu, es hora de actuar, construir una fortificación, encarcelar a toda la isla y capturar vivas a todas las personas. El anciano con el cuchillo contuvo el aquí del conquistador y dijo con voz profunda además, envió un equipo científico. Después de todo, hay un virus zombie en ese mundo. Solo en caso de accidentes, probémoslo. Bien. Alguien cercano respondió. Después. Comienza la acción. El equipo científico realiza pruebas. Después de que la respuesta llegó sin virus. Todos los infantes de marina de los buques de guerra comenzaron a desembarcar en la isla. Al poco tiempo. Todos en la isla fueron capturados vivos aturdidos. Y el emperador entre ellos también fue llevado ante los cinco ancianos por Akaínu. Los cinco adultos, este, deberían ser los gobernantes de la isla. Diciendo esto, Akaínu arrojó al emperador frente a los cinco ancianos. El dolor ataca. El emperador se despertó del mareo, sacudió la cabeza y miró a su alrededor confundido. Cuando vio a Feifelder si Akaínu, no pudo evitar levantarse rápidamente, con una mirada perpleja y vigilante en su rostro. ¿Tú, quién eres? Los cinco ancianos estaban a punto de responder cuando una voz vino desde atrás. Espera un minuto. Mirar atrás. Es Stussy. Es hora de ponerse al día. Con una sonrisa, Stussy primero saludó a los cinco ancianos y luego informó la orden de Bahía a los cinco ancianos. Los cinco ancianos asintieron al escuchar esto. Aunque no sabían por qué Bahía estaba molesto, no les importaba un asunto menor. Y, emperador, ¿debería ser este tipo? El anciano con el cuchillo miró al emperador frente a él y se burló después de todo, él es el gobernante de esta isla, por lo que no sucederá nada inesperado. Como Bahía está molesto, debería retrasarlo y matarlo. Jeje, ¿cómo puedes aliviar tu ira si lo matas? Otro anciano a su lado sacudió la cabeza y se detuvo, riendo Stussy, este tipo está a tu cargo. Llévalo a CP0 para el lavado de cerebro. Después de que el lavado de cerebro sea exitoso, envíalo a Bahía como sirviente. Además, acabo de recibir la noticia de que este tipo parece tener una esposa e hija guapas, y las enviaron al castillo de Bahía. Pensándolo bien, Bahía no debería estar molesto, ¿verdad? Para una persona poderosa, el lavado de cerebro sería muy difícil. Pero para una persona común, es fácil. Escucha esto. Los otros cinco ancianos se rieron. Solían ser dragones celestiales también. Naturalmente, he disfrutado mucho. Sepa lo que hará que un hombre lleno de interés. Conozca también la forma más rápida para que un hombre descargue su insatisfacción. Es solo que no me importan esos ahora. Ahora se centran en el gobierno mundial. Stussy entrecerró los ojos y asintió levemente ya veo. Creo que su Alteza Bahía estará muy satisfecho con este método. Después de hablar, Stussy agarró al emperador y estaba a punto de irse. El emperador siguió luchando, su rostro pálido. Aunque no sé dónde está. Pero él no es sordo, ¿cómo no va a escuchar que estas personas están decidiendo el destino de él y su familia? No, no, no iré, déjame ir. Yo soy el emperador. ¿Quién eres? Déjame ir. Aunque sea el emperador. Pero también una persona normal. ¿Cómo podría ser posible liberarse? Y a nadie le importa. Su supuesta identidad ni siquiera se molesta en hacer que cinco ancianos levanten las cejas. ¿Emperador? En este mundo, no es más que una hormiga después de todo. Las cosas funcionan. Cinco ancianos retiraron el tema nuevamente a la isla. Está bien, dejen que las tropas científicas desembarquen en la isla y acepten toda la información sobre la isla. No es sorprendente que debería haber información sobre las armas que queremos. Especialmente esos buques de guerra en el puerto, obtenga una comprensión completa lo antes posible y resuelva la información. Sí. Mundo de zombies. Stussy volverá pronto. Después de contarle a Bailly sobre el emperador, Bailly no pudo evitar reírse. Originalmente, solo les pidió a los cinco ancianos que se deshicieran del llamado emperador. No esperaba tal decisión. Tengo que decir, demasiado duro. Pero Bailly sintió que parecía bastante bueno. Aunque puede que no le interese mimarlo. Si su alteza aún se siente incómoda, ayudaré a su alteza a traer personas adecuadas. Stussy sonrió y aplaudió. Rei Miyamoto entró con el rostro sonrojado. El sirviente en su cuerpo sigue siendo el mismo traje de sirvienta. Hay que decir que Stussy es de hecho un placer para la multitud. Al menos Bailly se sintió muy satisfecho en este momento. Bien. Asintió y saludó a Rei Miyamoto. Rei Miyamoto dio un paso adelante tímidamente, agachándose. Stussy entrecerró los ojos y sonrió. Su alteza no debería elogiarme, pero la señora Rei Miyamoto decidió venir aquí por su propia iniciativa. Vaya. Bailly se sorprendió y miró a Rei Miyamoto. Rei Miyamoto gimió, era difícil hablar porque se aferraba al futuro, pero se podía ver por el rostro cada vez más sonrojado que lo que decía Stussy era cierto. Ah. Bien. Dijo Bailly mientras sostenía la cola de caballo de Rei Miyamoto y jugaba con ella en ese caso. Te daré una recompensa. ¿Qué hay de la fruta del diablo? Stussy, te lo dejo a ti, pon atención a la fruta del diablo que le queda bien. Ya sea Zoan, para mecía o logía. Si su alteza. Stussy lo dejó claro y luego salió de la tienda, sin tener la intención de molestar a Bailly. Miyamoto Rei, por otro lado, mostró una mirada de alegría. Rabajo duro. De hecho, ella misma tomó la iniciativa debido a su deseo de obtener un poder más fuerte. Después de todo, después de tener la primera vez, Rei Miyamoto ya estaba planeando hacer todo lo posible. Pero no esperaba que la sorpresa llegara tan de repente. ¿Puedo obtener fruta del diablo de esta manera? Inexplicablemente, la gratitud hacia Bailly se elevó en mi corazón. Al mismo tiempo. Fuera de la tienda. Lejos. Un zombie miró en dirección a la tienda. Las pupilas son grises. Pero había una mirada increíble en su rostro. Incluso a una gran distancia. Pero todavía puede ver vagamente una cabeza que parece estar escuchando música, temblando de acuerdo con el ritmo de la música. Esta cabeza pertenece a Rei Miyamoto. ¿Por qué? ¿Por qué? El zombie rugía y rugía, lleno de ira y confusión. Si Rei Miyamoto estuviera aquí, probablemente reconocería a este zombie como su amor de la infancia, Takashiko Muro. Capítulo 34. Habilidad sorprendente. PS. Vi a algunos lectores decir que Vegapunk es una mujer, déjame explicarte Vegapunk no es una mujer acaba de crear algunos clones humanos artificiales para sí mismo hay seis clones en total, un macho, tres hembras y dos robots. Fuera de la tienda. Stussy frunció el ceño ligeramente. De repente, mirando en una dirección, apareció una leve sensación de espionaje. La distancia es demasiado grande y su observación aquí no puede percibirla. Pero Stussy no dudó y dio un paso adelante. Siguiente momento. Su figura desapareció, apareciendo directamente en el aire, lanzando Monwalk y dirigiéndose en esa dirección a una velocidad aterradora. ¿Descubierto? Maldita sea. Takashiko Muro notó a Stussy, y un rastro de pánico brilló en sus pupilas grises. Parece que no esperaba ser notado desde una distancia tan larga. Pensando en la escena que vi antes, aunque solo vi una cabeza y ningún cuerpo, Takashiko Muro no es tonto, ¿cómo podrían no saber lo que estaba haciendo? Una oleada de ira y un rastro de amargura no pudieron evitar surgir en mi corazón. Esperen, volveré, cuando llegue el momento, matarlos a todos. Takashiko Muro gruñó con odio. Se dio la vuelta y corrió sin dudarlo. Pero su velocidad de carrera estaba muy por debajo de la velocidad de persecución de Stussy. En solo unos minutos, Stussy ya había llegado detrás de Takashiko Muro. ¿Realmente hay alguien? ¿Y este tipo, no está muerto? Stussy reconoció al instante a Takashiko Muro y se sorprendió. Ella recordaba claramente a este tipo, que murió en sus manos, pero inesperadamente se convirtió en un zombie. Lo más importante, vio sabiduría en los ojos de Takashiko Muro. Este zombie tiene razón. Después de descubrir esto, Stussy no pudo evitar rebosar de alegría. Si su Alteza es informada de esta noticia, su Alteza estará muy feliz, ¿verdad? Pensando en esto, Stussy aceleró de nuevo y pateó en el aire al mismo tiempo. Un enorme corte de Tempest Kick estalló. Takashiko Muro inmediatamente sintió una terrible sensación de crisis viniendo desde atrás. Rugido Tilde. Rugió y siguió corriendo sin mirar atrás. Al ver el ataque de corte. De repente. En el edificio no muy lejos, un zombie mejorado saltó directamente, se colocó detrás de Takashiko Muro y sacrificó su vida para bloquear el golpe por él. Eh. Al ver esta escena, Stussy se sorprendió de inmediato, aceleró y siguió persiguiéndolo. A medida que la distancia se acercaba, Takashiko Muro no pudo evitar rugir de nuevo. De repente, hubo rugidos. Figuras saltaron de diferentes direcciones, parándose frente a Stussy. Si te fijas bien, todos son zombies. Y todos ellos son zombies mejorados. ¿Este tipo realmente puede controlar zombies? Stussy estaba completamente gratamente sorprendido. Sabía que Bahía había estado buscando una forma de controlar a los zombies. Inesperadamente, ahora ha descubierto un zombie especial que puede controlar a los zombies. Este es definitivamente un gran logro. Así que Stussy se puso francamente serio, con una mueta en su rostro. ¿Quieres correr? Ilusiones. La voz cayó. Con un resoplido. Se lanzó una patada de tempestad. Todos los zombies mejorados frente a ti mueren de un solo golpe. Después. Aceitar. Stussy desapareció. Explotando a la velocidad más rápida, se colocó detrás de Takashikomuro en un instante. ¿Qué? Takashikomuro se sorprendió, se dio la vuelta y estuvo a punto de golpearlo. Pero Stussy bloqueó fácilmente el puño y luego explotó con fuerza. Hubo una lágrima. Uno de los brazos de Takashikomuro fue arrancado abruptamente. Para evitar que escapes, es mejor arrancarte las extremidades. Stussy dijo con indiferencia de todos modos, Ahora eres un zombie, y probablemente no morirás después de todo. Dilo. Sin importarle en absoluto el resentimiento en los ojos de Komuro, Stussy actuó. Bajo el estallido del poder. Takashikomuro no tenía poder para resistir en absoluto. Pero después de un rato, Stussy lo agarró por el cuello y lo llevó todo el camino hacia el campamento. Pronto. Stussy ha vuelto. Pero no entró en la tienda inmediatamente, sino que esperó fuera. Unas dos horas después. Reimiyamoto salió de la tienda con las piernas algo débiles y se sorprendió inconscientemente cuando vio a Stussy en la puerta, especialmente porque Stussy llevaba un zombie sin extremidades en la mano. El zombie parecía familiar, pero Reimiyamoto no lo reconoció porque la mano de Stussy bloqueó gran parte de él. Señorita Stussy, ¿es esto? Preguntó con curiosidad. Stussy dijo con una media sonrisa se debe informar a su Alteza sobre un zombie especial. Ya que ha terminado de servir a su Alteza, regrese y descanse primero. Debe continuar entrenando mañana. Si es una fruta del diablo, me encargaré de eso. Sí, gracias señorita Stussy. Una mirada de alegría brilló en los ojos de Miyamoto Rei. Stussy déjalo ir debería agradecer aún más a su Alteza. Sí entiendo. Miyamoto Rei respondió seriamente. Al escuchar esto, el zombie en la mano de Stussy de repente luchó frenéticamente. La expresión de Stussy no cambió en absoluto, solo le dijo a Miyamoto Rei vuelve tú primero. Sí. Rei Miyamoto se alejó de algunos zombies con miedo y luego caminó hacia la puerta doble, preparándose para regresar a Mariejois. Pero probablemente nunca esperó que lo que Stussy sostenía no fuera solo un zombie, sino también su amor de la infancia, Takashiko Muro. Con la marcha de Rei Miyamoto, Stussy también entró en la carpa. ¿Eres? Igual que Miyamoto Rei. Al ver a Stussy cargando al zombie, Baye también mostró sorpresa en su rostro. Pero Stussy explicó de inmediato. Terminó de escuchar. Los ojos de Baye parpadearon de repente. Dijiste que puede controlar zombies. Sí su Alteza. Stussy asintió afirmativamente no hay absolutamente ningún error. Cuando hice varios disparos, aparecieron zombies para detenerme. Esta es obviamente la razón por la que él me manipuló. Ja ja ja, hiciste un gran trabajo, Stussy. Baye se echó a reír de inmediato si ese es el caso, realmente hiciste un gran trabajo. Después de todo, esto es exactamente lo que necesito. Hay tantos zombies en este mundo. Como dijo Baye al principio, es una buena herramienta para convertirse en una fuerza laboral. Después de todo, los zombies no se cansan en absoluto. Incluso la necesidad de alimentos es lamentablemente baja. Si puedes controlar zombies, ¿dónde necesitas esclavos? ¿No son estos zombies mejores que los esclavos? Desafortunadamente, actualmente no hay forma de manipular zombies. Pero la aparición de Takashi Komuro llegó en un momento muy oportuno. Solo por un momento. El uso de Takashi Komuro vino a la mente de Baye. Ya se ha lavado de cerebro, causando un gran golpe a su espíritu, para convertirse en un títere que inteligentemente obedece órdenes. Mátalo, disecciónalo, deja que Vegapunk aproveche esta oportunidad para estudiar y ver si Takashi Komuro puede encontrar una forma de controlar a los zombies. Entre ellos, Baye sin duda elige el primero. Es solo que a esta manera, Baye de repente sintió que se parecía demasiado a un villano. Después de todo, sin mencionar a su amor de la infancia, tiene que encarcelar a la otra parte, dejar que la otra parte se convierta en su títere y trabajar para él toda la vida. ¿No es esto lo que es un villano? Pero pronto, a Baye no le importó, e incluso levantó las comisuras de la boca para reír dragones celestiales, ¿no son los villanos? Capítulo 35 Doflamingo Mal diablo Demonio, no te dejaré ir La risa de Baye Deja crecer a Takashi Komuro Sus ojos se fijaron en Baye, llenos de resentimiento Al escuchar esto, Baye levantó las cejas, se encogió de hombros ante Stussy y luego se sentó solo en el sofá Estallido Stussy lo pateó, mandándolo por los aires Cállate la boca, su alteza también es algo que puede insultar Stussy se burló Luego le preguntó a Baye y su alteza, ¿cuáles son sus planes? Envía a Vegapunk aquí Sí Stussy tomó la delantera Pronto Vegapunk está aquí Tan pronto como entró en la tienda, Vegapunk se sobresaltó al ver un zombie, y luego volvió en sí y dijo con asombro su alteza, ¿esto es? Un zombie especial Baye le explicó a Vegapunk y ordenó puedo estudiarlo por ti durante tres días Con la condición de asegurarme de que no muera, después de tres días, sin importar si has investigado algo o no, entregaré este zombie a la organización de FP para que le lave el cerebro Hazlo ¿Tú entiendes? Al escuchar esto, los ojos de Vegapunk de repente mostraron emoción No había miedo en absoluto en los ojos de Takashi Komuro Para un verdadero científico como Vegapunk Este no es un zombie sucio y feo, es una joya hermosa y hermosa Tiene un gran valor de investigación Sí, no hay problema, su alteza Muy bien, bájalo Baye agitó su mano con satisfacción y le pidió a la gente que se llevara al zombie con Vegapunk Takashi Komuro siguió luchando y rugiendo Pero desafortunadamente, no funcionó en absoluto Próximo Mientras el ejército sigue atacando El primer día, varias ciudades fueron tomadas nuevamente Todos los sobrevivientes reclutados ahora viven en esta ciudad original Antes de darme cuenta, superó los 200.000 Esta es una gran cantidad Si todos ellos se convierten en creyentes de Baye, también le proporcionará a Baye una fecha Majestuosa Pero Baye nos movió Tendremos que esperar por más Además, no te preocupes por esto por el momento Baye cerró los ojos y, después de sentirlo en silencio, apareció una sonrisa en su rostro Del lado de One Piece World, porque el gobierno mundial comenzó a actuar Su poder de secreción mucho más rápido que antes Si al principio se decía que podía aumentar 5 o 6.000 unidades diarias, ahora será unas 15.000 unidades diarias Gran mejora Pero hablando de eso, este mundo ya ha comenzado a volverse aburrido Baye suspiró, salió de la tienda y miró los edificios altos en la distancia Al principio, estaba bastante interesado en este mundo moderno Pero cuanto más te quedas, más aburrido te vuelves Después de todo, es un mundo ordinario Es una pena que no pueda irse ahora O más bien, no puedo dejar a Mariejois Después de todo, él es el único que puede abrir la puerta doble en este momento Si él no está, a veces será difícil de controlar si ocurre un accidente Por lo tanto, Baye solo puede quedarse aquí Pero Baye estimó que este aspecto debería mejorar en el futuro Después de todo, una trampa no puede ser impersonal, ¿verdad? Además, no hay mucha distancia de controlar completamente el mundo Con la fuerza del ejército, el país caerá bajo el control de Baye en no más de tres días Lo más importante es que la fuente original está casi obtenida Al final, Baye piensa que debería ser Shiaomuro quien se convirtió en zombie Solo se puede decir que es digno de ser el protagonista, el hijo del destino Pensé que estaba muerto, pero no esperaba convertirme en un zombie Pero después de todo, la diferencia de fuerza es demasiado grande Si alguien más se enfrenta a Takashi Komuro, que puede controlar zombies Es posible que no sea realmente un oponente, e incluso el mundo caerá en sus manos al final Pero frente a un poderoso gobierno mundial, no importa cuán poderoso sea Komuro Takashi Sigue siendo una hormiga El día siguiente Baye regresó a Maria Joyce Cuando me desperté, llegó un mensaje El reino en el mar ha sido completamente ocupado por el ejército Casi todos los zombies han sido limpiados El número de supervivientes, alrededor de un millón, es todo reclutado La noticia fue reportada por el mismo Momousagi En este momento, en un lujoso castillo Al escuchar las noticias reportadas por Momousagi frente a él Baye elogió con un leve asentimiento Has hecho un buen trabajo, pero no te lindas Es solo un país Hay más países esperándote Después de que regreses, deja que Randy y Hiajiko operen contigo Y prepárate para viajar a otros continentes para continuar limpiando zombies Reclutando sobrevivientes y recolectando recursos Si Momousagi asintió respetuosamente y luego se fue Baye se sentó en el sofá e inmediatamente dos mujeres se adelantaron a su lado Listas para servirlo Estas son la esposa y la hija del emperador Enviadas por los cinco ancianos En este momento, había aprensión y moderación en su rostro Sin mencionar que se ve muy bien y tiene una buena figura Pero Baye se rindió y se dispersó directamente En mi mente, estaba pensando en algunas cosas Este mundo es, después de todo, el mundo de los piratas Los piratas, por otro lado, son factores de caos Que no conducen a la gobernabilidad y deben ser eliminados Pero es imposible deshacerse de él en poco tiempo Hay demasiadas bases Sin embargo, puedes guiarlo Cambia la forma de pensar de algunos piratas En el libro original, se dice que muchos piratas son piratas Pero en realidad, para decirlo sin rodeos, son exploradores Simplemente les gusta explorar por todas partes y buscar tesoros Pero tienen que llamarse piratas Realmente no lo hago No entiendo Baye curvó los labios y se burló Sin embargo, esto también muestra que si se maneja bien La mayoría de los piratas pueden ser considerados exploradores en el futuro Si se usa bien, habrá cada vez más exploradores y cada vez menos piratas Y puedes establecer una alianza de exploradores Obtener un conjunto de niveles de honor y controlar a estos exploradores Sin embargo, si realmente quieres que esto suceda La alianza de exploradores debe estar en tus propias manos Piensa aquí Baye apoyó la barbilla en ambas manos Sus ojos parpadearon Pisar pisar Un sirviente se acercó nervioso y dijo en voz baja su alteza Eleanor Palas está aquí ¿Eh? Baye volvió a sus sentidos y frunció el ceño Déjala entrar Sí El sirviente se va Después de un rato, sonó el sonido nítido de los tacones altos Soy Leonor Ella preguntó su alteza Se construyó la línea de producción de armas y se produjo un lote Lord Feifelders me pidió que le informara Al mismo tiempo, Doflamingo recibió la noticia de estas nuevas armas de la nada Y quiere cooperar con el gobierno mundial Los cinco adultos también me pidieron que te preguntara ¿Estás interesado en este asunto? Oh ¿Doflamingo? Había un toque de sorpresa en el tono de Baye Sí Eleanor asintió, teniendo que Baye no la reconociera Explicó probablemente no lo sepas Solía ser un dragón celestial de Don Quixote Pero debido a su padre, lo echaron de mariejo y se lo despojaron de su estatus de dragón celestial Hoy, se ha establecido un campamento base en Nord Blue Y es una de las poderosas fuerzas clandestinas de Nord Blue Al escuchar esto, Baye frunció el ceño Lógicamente hablando, este tipo de cosas no merecen ni atención en absoluto Cinco ancianos vinieron a preguntarse esto, ¿por qué? Pensar en ello Baye frunció el ceño y pronto entendió Veo Sacudiendo la cabeza, se rió y dijo en ese caso, nos vemos Obten la respuesta de Baye Eleanor asintió de inmediato Capítulo 36 Choque de Doflamingo Joven maestro, ¿cuánto tiempo vamos a esperar aquí? Mariejo Is, en una sala de conferencias Doflamingo se sentó en silencio Pero detrás de él, preguntó Torrebo y con el ceño fruncido Después de todo, ha estado aquí con Doflamingo durante casi un día Se acordó que alguien vendría a hablar con ellos sobre asuntos relacionados Pero nadie ha venido todavía ¿Qué es esto? Déjalos en paz Torrebo, no te preocupes, ten paciencia Doflamingo no estaba enojado, pero tomó una copa de vino y dijo con una sonrisa en su rostro Estamos hablando de grandes cosas esta vez Más importante aún, ya he recibido noticias de que la persona que está negociando con nosotros esta vez puede ser un pez gordo Aunque pagó un precio muy alto Pero definitivamente vale la pena Entonces, cálmate, lo más importante es no mostrar ninguna emoción Si es realmente ese pez gordo, no puedo protegerte Doflamingo dijo la última frase muy en serio Al escuchar esto, Torrebo se quedó atónito por un momento, luego asintió rápidamente y se puso serio Sabía que el estado de Doflamingo era algo especial De lo contrario, es imposible contactar al gobierno mundial Pero incluso Doflamingo tiene que recordárselo con tanto cuidado Es obvio que los personajes que puede encontrar esta vez son las principales existencias en el gobierno del mundo real Por un gigante como el gobierno mundial, Torrebo también sintió miedo en su corazón Para decirlo sin rodeos, antes de conocer a Doflamingo, él era solo la existencia más baja Al ver esto, Doflamingo asintió con satisfacción y dejó escapar un suspiro de alivio Él trata a Torrebo como un miembro de la familia y, por lo tanto, no quiere que estos miembros de la familia sufran daños Pero esta vez, tenía que ser muy cauteloso Desde que notó los cambios en el gobierno mundial, siguió preguntando por las noticias, queriendo saber la situación Lamentablemente, al final no se encontró nada Sol recientemente finalmente ha dado sus frutos Sepa que el gobierno mundial tiene un nuevo tipo de arma, muy poderosa, muy superior a las municiones actuales Entonces Doflamingo vino directamente después de dudar por un tiempo Quiere cooperar con el gobierno mundial para ganar este pedido, a fin de expandir el negocio de la familia Don Quixote en Nord Blue Mientras puedas conseguirlo Quizás esta sea la raíz de su existencia en el mundo subterráneo de Grand Line Pensando en esto, incluso Doflamingo no pudo evitar mostrar entusiasmo Después de todo, el él actual no es el que inició la historia de la novela original La actual familia Don Quixote solo vive en Nord Blue Sin embargo, recordando lo que le dijo el miembro del gobierno mundial que lo contactó al principio Doflamingo todavía no pudo evitar contraer sus pupilas y su corazón se estremeció Joker, por el bien de los muchos bailes que me has aportado a lo largo de los años No me culpes por no recordártelo Esta vez puedes ver a 5 ancianos en el gobierno mundial, pero también puedes ser otro adulto Si es otro adulto, será mejor que contengas tu carácter o mueras en Mariejo Luis, no me culpes Sabes, el estatus de ese adulto es muy alto en el gobierno mundial Solo he oído hablar de eso, pero ni siquiera tengo las calificaciones para conocer a esa persona Será mejor que seas más cauteloso Hasta donde yo sé, ese señor es una existencia en pie de igualdad con los 5 ancianos Cada vez que pensaba en estas palabras, Doflamingo no podía evitar sorprenderse Como una vez Celestial Dragons Conocía demasiado bien el poder que representaban los 5 ancianos en el gobierno mundial Y una existencia que puede estar en pie de igualdad con los 5 ancianos El significado que contiene es muy aterrador Lo más importante es que él es completamente inconsciente de tal existencia, completamente ignorante de ella Esta es la cosa más aterradora Después de todo, él era un antiguo dragón celestial Incluso si no es un dragón celestial real, esta identidad está destinada a que represente un significado extraordinario en el gobierno mundial No es exagerado decir que con este nivel de identidad, las noticias que puede aprender en el gobierno mundial están al mismo nivel que los 4 emperadores Sin embargo, está al nivel, pero todavía no puedo obtener ninguna noticia Se puede ver que la identidad de este señor es una existencia que ni siquiera los 4 emperadores han conocido En cierto modo, esto también representa la importancia que el gobierno mundial le otorga a ese gran hombre Si no prestas suficiente atención, no ocultarás la noticia de esta manera De repente Pisar pisar Fuera de la sala de reuniones Sonaron pasos Doflamingo inconscientemente se enderezó y miró hacia la puerta Hubo un crujido La puerta se abrió Las pupilas de Doflamingo se contraen Incluso respiró hondo Lo que entró fue un hombre de blanco, ordinario, pero exudando una ura aterradora, lo que hizo que Doflamingo se sintiera asfixiado al instante Clase de almirante Potencia absoluta de nivel almirante Y Doflamingo, naturalmente, reconoció la ropa de la otra parte CP0 Obviamente, esta existencia de nivel de almirante vino aquí como guardaespaldas Miró a su alrededor y confirmó que no había peligro antes de hacerse a un lado ¿Qué tipo de personaje puede permitir que una potencia de nivel de almirante sea su guardaespaldas? Esta sola escena hizo que el cuero cabelludo de Doflamingo hormigueara y fue a ultimate en serio Aunque los dragones celestiales parecen estar en peligro, el cuartel general naval enviará inmediatamente al almirante Pero no es un concepto en absoluto con un guardaespaldas ajustado al nivel de almirante Esta es una gran brecha en el estado Pisar pisar Con el sonido de tacones altos, Eleanor entró en la sala de conferencias Detrás de Eleanor había una figura con una túnica blanca y un rostro hermoso Como miembro de la familia Don Quixote que alguna vez le perteneció Antes de perder su identidad como Celestial Dragons, Doflamingo se encontró con Eleanor varias veces Por lo que naturalmente lo reconoció Aunque su estatus no era tan alto como el de Eleanor al principio Pero también sé que Eleanor no es el personaje que quiero esperar Luego, sin sorpresa, fue el último hombre en entrar Con solo un vistazo, Doflamingo sintió la tenue aura del superior y el temperamento extremadamente noble que emanaba de la otra parte Doflamingo, he conocido a su alteza Sin dudarlo, Doflamingo se puso de pie y saludó a Bahía con noble etiqueta Incluso la risa única que se usa comúnmente en la vida diaria no se atreve a usar Para evitar malentendidos Escuchó las palabras Bahía sintió en respuesta y se sentó frente a Doflamingo Solo siéntate Eleanor miró a Torrebol con ojos fríos y dijo Con frialdad incline su cabeza hacia mí Su alteza no es algo que una existencia humilde como usted pueda ver Se extendió una terrible intención asesina Torrebol bajó rápidamente la cabeza Bahía sacudió la cabeza con una sonrisa irónica y agitó las manos Está bien, Leonor Presumiblemente, la apariencia de Torrebol es demasiado fea De lo contrario, Eleanor no sería así Después de todo, Bahía es sagrado en el corazón de Eleanor Al escuchar las palabras de Bahía, Eleanor asintió En lugar de mirar a Torrebol, se quedó en silencio junto a Bahía Como una criada Tal escena fue vista por Doflamingo Y su corazón se conmocionó, pero permaneció en silencio Doflamingo, te conozco, Joker, ¿verdad? Bahía dijo mientras lo miraba Al escuchar esto, Doflamingo asintió sí Bueno, sé el propósito de tu visita esta vez En realidad, si esos cinco viejos no consideraran que podría estar interesado en los asuntos gubernamentales Serían esos cinco viejos los que vinieron a comunicarse contigo Pero sucede que yo también estoy aburrido, así que hablaré contigo Así es Originalmente, un asunto tan pequeño no valía la pena que cinco ancianos informaran a Bahía También está considerando que Bahía ascenderá al trono del gobierno mundial En el futuro, gobernará todo el gobierno mundial y estará interesado en este tipo de asuntos gubernamentales Por lo que Feifelder se eligió que alguien notifique a Bahía Si Bahía está interesado, hablemos Y en el futuro, las cosas en esta área se entregarán gradualmente a Bahía Doflamingo asintió levemente, pero aún no habló Después de todo, conocía a los cinco viejos de los que hablaba Bahía ¿Quién más sino los cinco ancianos? No podía hablar No puedes molestar a los cinco ancianos con Bahía, ¿verdad? Él no está calificado para esto Doflamingo puede ser arrogante, pero definitivamente es un tipo inteligente La llamada arrogancia generalmente se refiere a seres que son inferiores a él en términos de fuerza o estatus Pero en este lugar María Joice Él no puede Capítulo 37 El diseño de la isla de los hombres Pez Al ver al silencioso Doflamingo, Bahía tuvo que admitir que, de hecho, era un hombre inteligente Sacudiendo la cabeza, Bahía levantó las piernas y preguntó ¿Quieres derechos de cooperación para nuevas armas? Sí Hablando de negocios, Doflamingo asintió Bahía agitó su mano hacia cero como un gesto Cero se volvió y se fue No mucho después, volvió Con una A-47 en la mano Así es Este es el nuevo producto producido por el gobierno mundial Después de tomarlo, bajo los ojos curiosos de Doflamingo, Bahía apuntó a la pared de un lado y apretó el gatillo Directamente ¡Bam! 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 La serpiente de fuego vomitó Inumerables balas salieron volando de inmediato El llamado retroceso, naturalmente, no existe en las manos de Bahía Pero después de un tiempo, una revista se vació de balas También había numerosos agujeros de bala en la pared Como arma moderna, en comparación con algunos mosquetes en One Piece World, esta cosa es definitivamente una gran mejora Doflamingo sólo vio esta escena, lo suficiente para determinar el gran valor de esta arma Cualquier cosa que aparezca en el mercado negro Alguien definitivamente lo necesitará No Es muy necesario para muchas personas Especialmente esas fuerzas de gángsteres en West Blue Incluso será arrebatado Sin duda, Doflamingo ha visto grandes beneficios en él Y una mirada de anhelo no puede dejar de mostrarse en la profundidad de sus ojos Sin pensar demasiado, Doflamingo dijo directamente ¿Es esta la nueva arma del gobierno mundial? Es realmente poderosa Si su Alteza Real está dispuesta a entregarme el derecho de cooperación, estoy dispuesto a comprar un arma a un precio de 100,000 bailes ¿Qué tal? ¿100.000? Bahía se burló, dejó el A-47 y dijo con calma ¿Quieres obtener el derecho a cooperar? Sí, 500.000 bailes, una bala por 10.000 bailes, 100 balas Al escuchar esto, Doflamingo inmediatamente frunció el ceño Meditar Este mundo Un firewall ordinario es sólo decenas de miles de bailes Mejores Eso es más decir mil Pero medio millón No Ni siquiera es posible Después de todo, la cantidad de municiones consumidas es muy grande Independientemente de la fuerza, cientos de ellos básicamente se desgastan por día Y no es imposible perder miles de ellos en una guerra Con una tasa de deserción tan grande, si el precio es demasiado alto, nadie lo comprará naturalmente Es sólo un arma de fuego ordinaria Este es un nuevo tipo de arma, por lo que, naturalmente, no se puede generalizar Incluso si el precio es alto, pero en términos de potencia de fuego y poder de esta arma Incluso si no la has experimentado personalmente, Doflamingo no se siente débil Por lo tanto, definitivamente habrá muchas personas dispuestas a comprarlo Aunque el precio de 500.000 es una barbaridad Pero no es inaceptable El punto es que este es el precio que compras tú mismo Si Doflamingo quiere ganar dinero, tendrá que subir el precio y venderlo De esta manera, el riesgo es muy alto Pero Doflamingo fue decisivo, y después de un momento de vacilación, asintió Oye, si ese es el caso, entonces acepto el precio que dijo su Alteza Al escuchar esto, Baie se sorprendió, pero no esperaba que Doflamingo aceptara tan rápido Pero los ojos están cada vez más agradecidos Sí 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 Golpeando la mesa, Baie asintió Está bien, alguien hablará contigo más tarde Es sólo una pequeña cosa para mí, no vale la pena Vine a ti, hay otra cosa que debes hacer Sólo piense en ello como una condición adicional para que obtenga el derecho a cooperar Este es un aumento de tarifa temporal Si fuera otra persona, Doflamingo definitivamente estaría furioso Y luego arrancaría la cabeza del oponente con sus propias manos Pero lo opuesto es Baie Doflamingo no sólo no está enojado, sino incluso un poco feliz Porque ya sabía cuán alto era el estado de Baie Siendo ese el caso, ¿cómo podría Doflamingo rechazar la oportunidad de acercarse a la otra parte? Por favor dígame Doflamingo dijo sin dudarlo A la actitud satisfizo a Baie deberías ingresar a Grand Line, ¿verdad? Si ese es el caso, no me importa qué método uses para hacer que la situación en The Fishman Island sea aún más caótica La isla de los hombres pez Doflamingo se sorprendió Mostrando una mirada de sorpresa Hoy en día La situación en la isla de los hombres pez ya es caótica La princesa Otime todavía está viva ahora Siempre he anhelado que el estado de la isla de los hombres pez es mejora y viva en igualdad de condiciones con los humanos En lugar de ser tratados como esclavos Pero por otro lado, por la existencia de cazadores de esclavos La isla de los hombres pez ha reunido a un grupo de murlocs que odian mucho a los humanos Intenta luchar contra los humanos A Baie no le importaban estas cosas Pero la isla de los hombres pez es de hecho un lugar muy importante Situado en las profundidades del mar, su ubicación geográfica es superior También está la existencia de Poseidón Especialmente Poseidón no es lo mismo que Plutón Urano Poseidón tiene la capacidad de controlar a todos los reyes marinos En este mundo lleno de mares Uno puede imaginar cuán aterradora está la habilidad Así que la isla de los hombres pez, Baie, debe estar en tus manos En cualquier caso, en opinión de Baie, la gente de la isla de los hombres peces debe convertirse en sus propios creyentes La situación actual es caótica, pero Baie necesita hacerla aún más caótica Solo de esta manera, cuando haces un movimiento tú mismo, puedes derivar la isla de los hombres peces de una sola vez ¿Es confuso? Doflamingo no estuvo de acuerdo de inmediato, pero se quedó pensativo Después de un rato, preguntó cualquier nivel de caos está bien Poder Baie asintió, pero advirtió Pero será mejor que no amplies aún más el odio entre la isla de los hombres pez y los humanos Veo Oye, oye, si ese es el caso, acepto esta condición Doflamingo asintió Probablemente sabía qué hacer Ya que no quieren expandir aún más el odio entre humanos y murlocks Entonces, deja que la confrontación actual entre las dos facciones en la isla de los hombres pez se amplíe aún más La princesa Otime representa una facción que anhela la paz Y Murlock Street representa la facción de la guerra Es fácil hacerlo más confuso Simplemente no se podía hacer en el pasado Porque el gobierno mundial también concede gran importancia a la isla de los hombres pez No permita que otros interfieran No tienes que preocuparte por piratas o algo así Porque los piratas no interferirán en su situación interna en absoluto Esta vez es diferente En el pasado, Doflamingo no estaría de acuerdo De lo contrario, los cinco ancianos serán responsables Pero ahora, con la orden de la Alteza frente a él, no hay problema en pensar Justo a tiempo, mientras aprovecha esta oportunidad para desarrollar una relación con esta Alteza Puede capturar algunos murlocks y dárselos a esta Alteza Quizás a esta Alteza le gustará más Doflamingo pensó para sí mismo Había un destello de frialdad en sus ojos Ya que esta Alteza dijo que cualquier grado de confusión está bien En ese instante, la Emperatriz Otoime de la isla de los hombres pez y el rey actual de la isla de los hombres pez aparecieron en su mente Baie, naturalmente, no tiene claro los pensamientos de Doflamingo Simplemente colocó un peón al azar Funciona mejor, ¿no? Ese es el problema con Doflamingo Llegado el momento, depende de si la otra parte tiene la capacidad de soportar las consecuencias de su decepción y enfado Al poco tiempo Baie se fue En la sala de conferencias Eso deja a Doflamingo y Eleanor Mirando a Doflamingo, recordó Eleanor aunque no sé el propósito de su Alteza haciendo esto No quiero que su Alteza se sienta decepcionado Doflamingo, ¿entiendes lo que quiero decir? Hola, Eleanor Palas, lo sé, no decepcionaré a su Alteza sin su recordatorio Doflamingo sonrió levemente Después de que las palabras cayeron, se volvió para preguntar Sin embargo, ¿puede decirme la identidad de esta Alteza? Tengo mucha curiosidad De hecho, tenía curiosidad Tal existencia No hay noticias Si dices que no tienes curiosidad, debe ser mentira Aunque sé que el estado es muy alto Pero, de hecho, esta noticia no es diferente de no saber nada Para ser específico, debes saber qué tan alto es, ¿verdad? Al escuchar esto, los ojos de Eleanor parpadearon por un momento y luego resopló con frialdad Guarda tus pensamientos, la identidad de su Alteza no es algo que puedas mirar A veces, saber demasiado no es algo bueno Después de hablar, Eleanor se fue Pero Doflamingo se frotó la barbilla mientras pensaba En una palabra De hecho, se ha revelado mucho Parece que la identidad de esta Alteza es realmente aterradoramente alta Pero Eleanor tenía razón A veces, saber demasiado no es bueno Al menos, si se revela algo relacionado con esa Alteza en el futuro, es muy probable que la gente lo mire con sospecha Pensando en esto, Doflamingo no pudo evitar sacudir la cabeza Con todo, esta vez vine a mar y Ejois, fue una gran ganancia y me lo merezco Oye, oye, Torrebol, vamos A continuación, siempre siento que este mar se volverá más interesante Pero esta también es nuestra oportunidad Sí, joven maestro Capítulo 38 Vegapunk sorprende, es hora de terminar Castillo Después de tres días Bahie va a volver al mundo de los zombies Pero en este momento Stussy vino a Bahie con un miembro de CP Sosteniendo una caja en su mano Cuando se abre, hay una fruta del diablo azul adentro Su Alteza, Lores Panda y me pidió que se lo enviara en este momento Dijo que era lo que necesitaba Lo encontró en Skiisland Todavía está buscando el resto de la fruta para usted Los miembros del CP respetaron el informe de intercambio Escuchó las palabras Los ojos de Bahie se iluminaron entonces Esta es la fruta del trueno Stussy asintió Sí, su Alteza Es exactamente igual a lo que vi en el libro de ilustraciones de Devil Fruit Al escuchar esto Bahie asintió con satisfacción Sí, regresa y dile a Spandine Estoy muy satisfecho Pero la otra fruta del diablo Espero que pueda conseguirla lo antes posible ¿Entiendes? Sí, su Alteza Los miembros de CP 9 inmediatamente asintieron y se fueron Bahie recogió la fruta del trueno La miró detenidamente Recordó el olor de la fruta del diablo Y no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente Realmente no quiero volver a experimentar ese sentimiento Pero hay que experimentar Después de todo, lo que representa esta fruta es el poder del trueno Afortunadamente, este es un sabor momentáneo Y puedo aceptarlo Bahie pensó en su corazón Y luego, bajo la mirada atónita de Stussy Quitó la cáscara y se la comió de un bocado Su Alteza, no lo haga De repente sonó la voz preocupada de Stussy Ella no sabía que Bahie podía tomar dos frutas del diablo Por lo tanto, después de saber que Bahie tenía la habilidad de la fruta del ángel Volvió a tomar la fruta del trueno y su rostro se puso pálido en un instante Mostrando una mirada aterrorizada Después de todo, todos saben que en este mundo Solo se puede tomar una fruta del diablo Si hay demasiados, morirás Pero si su Alteza muere, entonces ella, definitivamente también morirá Y morir mal Pero el momento siguiente ¿Qué, qué está pasando? Stussy parpadeó y miró a Bahie A quien de repente le aparecieron rayos en el cuerpo Pero no pasó nada Y estaba aturdido en el mismo lugar Con el rostro lleno de dudas Bahie no tiene idea de explicación Solo sintiendo el poder en su cuerpo Y luego las comisuras de su boca se levantaron Revelando una sonrisa emocionada Ja ja ja, ¿es este el poder del trueno y el relámpago? Efectivamente Mientras se reía a carcajadas Bahie apretó su mano derecha con fuerza Y de repente surgió un trueno azul chisporroteante El momento en que te lo comes Bahie sintió que con la ayuda de Thunderfruits El alcance de su observacionaki se expandió rápidamente No es exagerado decir que su observacionaki Está cubriendo casi toda la línea roja en este corto periodo de tiempo Este es un rango muy aterrador Después de todo, como el único continente en el mundo pirata Aunque su área no es tan grande como el continente real Definitivamente no es pequeño Algunas islas no son ni siquiera del tamaño de una esquina Esto muestra cuan aterrador es el alcance de Redline Y el aki de observacion de Bahie puede cubrir ese nivel Que tambien muestra la mejora de Thunderfruits a aki de observacion Lo mas importante, Thunderfruits tambien tiene un poder destructivo aterrador Y la velocidad de la encarnacion del trueno Se puede decir que esta es una fruta perfecta Su alteza, su alteza, ¿por que no hace nada? Stussy no pudo evitar expresar sus dudas nuevamente Jeje, soy diferente de otras personas Después de sentir la fuerza, Bahie escucho las dudas de Stussy Y abrazó la cintura de Stussy soy especial También único Tal vez Barba Negra tambien pueda tomar dos Pero Bahie es inmune incluso a las debilidades Difieren mucho Al escuchar esto, Stussy parpadeo y luego mostro una expresión de admiracion Como era de esperar de su alteza Pero su alteza es realmente mala Y no me lo dijo con anticipacion, lo que me hizo preocuparme por nada ¿Su alteza quiere compensarlo? Bahie preguntó de nuevo ¿Cómo quieres compensar? Stussy se humedeció los labios rojos ¿Qué dices, su alteza? ¿Cómo podría Bahie no entender tal escena? Pero Bahie acaba de abocetear las nalgas de Stussy y no se sintió bien Por eso hablaré de eso mas tarde en la noche Luego, tengo que ir al otro mundo El problema de Takashi Komuro debe resolverse Está bien, la gente esperará a su alteza esa noche Finalizado Después de que Stussy ayudó a Bahie a organizar su ropa Dejó el castillo y se fue al mundo de los zombies Después de tres días Volver de nuevo Tan pronto como pasó por la puerta de doble paso Las figuras de Vegapunk y Sengoku se acercaron a él Después de ver a Bahie, Sengoku dijo apresuradamente su alteza Llegó justo a tiempo Ha aparecido una gran cantidad de zombies fuera de la ciudad Y todos son zombies mejorados El número es de unas decenas de miles ¿Por qué? Bahie pareció sorprendido y de repente se quedó perplejo ¿No se han eliminado todos los zombies de este país? ¿De dónde han salido tantos zombies mejorados? Ven en barco Interrogación de cierre, interrogación de cierre Bahie miró a Sengoku con los ojos entrecerrados Sospechando que la otra parte estaba bromeando con él Sintiendo la frialdad en la mirada de Bahie Sengoku sonrió irónicamente su alteza Realmente vino en barco Esto está relacionado con el zombie especial que le dio al Dr. Vegapunk para estudiar ¿Está casi comuló? Bien Vegapunk tomó el tema y dijo emocionado su alteza Estos zombies están relacionados con el zombie temediste Debo decir que este zombie es definitivamente el rey de los zombies y tiene un gran potencial En la investigación anterior, tal vez debido a la desesperación La otra parte explotó una vez y hubo una extraña fluctuación Después de eso, esos zombies mejorados aparecieron afuera Presumiblemente, deberían provenir de otros países Veo Al escuchar esto, Bahie se dio cuenta de repente Pero la sorpresa sigue ahí Después de todo, invoca zombies de otros países Esta distancia, es demasiado lejos Solo puede decirse que es digno de ser el hijo del destino, favorecido por la suerte del mundo Entonces, doctor, tres días de investigación, ¿ha progresado su investigación? Ciertamente Vegapunk asintió sin dudarlo, sacó una botella de medicina y dijo frenéticamente Esto se debe a que me inspiré en el zombie temediste, e investigué esto Su alteza, puede llamarlo la poción del rey cadáver Tomar esta botella de poción puede hacer que un zombie se vuelva racional y se convierta en una existencia similar al rey cadáver Tiene la misma habilidad que ese zombie especial y puede controlar a otros zombies, aunque no es tan escandaloso como Takashiko Muro Suficiente Los ojos de Valle se iluminaron, e inmediatamente tomó la medicina y dijo con entusiasmo Esta poción es exactamente lo que necesita el gobierno mundial No esperaba que Vegapunk fuera realmente investigado Aunque esta cosa convirtió a los zombies en una decepción Pero está bien, solo si es en sato El gobierno mundial definitivamente no tiene escasez de hombres muertos en ese momento Deje que un grupo de hombres muertos sacrifiquen sus vidas y luego tomen la poción del rey cadáver Y pueden aprovechar esta oportunidad para controlar a todos los zombies Tal vez incluso crear un ejército de zombies mejorados Esto también será de gran ayuda para conquistar otros mundos en el futuro Después de pensarlo, Baiye reprimió la emoción en su corazón y después de pensar por un momento Ordenó Doctor, por el bien de su investigación sobre esta botella de poción Takashi Komuro puede continuar confiándosela para su investigación Pero, debe morir Dicho esto, Baiye le dio a Stussy otra orden Stussy, ve al laboratorio y acaba con él Antes, Baiye planeó quedarse con Komuro Takashi porque Komuro Taka podía controlar a los zombies Pero ahora, con la poción del rey cadáver, la piedad filial de Komuro ha perdido su efecto Lo más importante es que Takashi Komuro todavía tiene el poder original Dado que el efecto final se ha ido Entonces la muerte es el único resultado No en vano, después de su muerte, este mundo también estará completamente bajo su control Ya casi es hora de terminar Murmuró Baiye Stussy tomó la orden y caminó en dirección a Takashi Komuro Vegapunk también se despidió apresuradamente de Baiye y lo siguió con entusiasmo Después de todo, quería seguir investigando el cuerpo de Takashi Komuro, lo cual era una buena noticia para él Al ver a los dos irse, preguntó Sengoku entonces, su alteza, ¿es necesario ocuparse a esos zombies fuera de la ciudad? Ahora tienes una forma de controlar a los zombies Esos zombies también podrían convertirse en un recurso Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Baiye se levantaron solución, por supuesto que debe ser resuelta Esos zombies mejorados fuera de la ciudad Fue justo a tiempo Ahora el número de supervivientes ha aumentado Es hora de otro milagro Cuando un mundo termina, un nuevo mundo debe comenzar Capítulo 39 El plan del Tigre, reproducir el milagro Sabao de Archipelago Está en medio de Grand Line, frente a Red Line También una enorme isla comercial Las diversas instalaciones anteriores son extremadamente completas Y todo tipo de personajes vendrán aquí Ya sea Marine, Pirate, Pirate Hunter o Celestial Dragons, etc En este momento, en el área 13 del archipiélago Sabaody, en una taberna Shaki dio una calarda a su cigarrillo Exhaló el anillo de humo y le dijo a Rayleigh frente a él es problemático No hay noticias sobre el pequeño Ancock Me temo que realmente está en Mariejois ¿Qué debo hacer ahora? No hay más remedio que esperar Rayleigh tomó un sorbo de su vino y dijo en voz baja Debería haber noticias de Shiaoba ¿Shiaoba? Shaki frunció el ceño ¿Es un Murloc? ¿Alguna noticia? Rayleigh se rió afortunadamente Todavía estás involucrado en la inteligencia Shiaoba nació en la calle Murloc Y hay un tigre en la calle Murloc ¿Te refieres al aventurero? ¿No desapareció? Shaki todavía conoce muy bien a Tijer Después de todo, Tijer es bastante conocido en el mar en este momento Pero desapareció por un tiempo Y se pensó que murió accidentalmente en algún lugar Dijo Rayleigh apareció de nuevo Y desapareció porque atraparon a Mariejois Se preguntó Shaki ¿Qué tiene eso que ver con rescatar al pequeño Hancock? Rayleigh negó con la cabeza, pero no respondió No mucho después La puerta de la taberna se abrió Shiaoba entró Detrás de él, seguido por una alta figura roja Es Fisher Tijer El hermano mayor reconocido por The Fishman Island Murloc Street Tío Rayleigh, aquí voy Este es el hermano Tijer Con una sonrisa en su rostro Shiaoba entró en la taberna y presentó a Rayleigh Oh Rayleigh miró a Tijer con curiosidad y luego sonrió encantado de conocerlo Señor Tigre No esperaba que el rumoreado ayudante de One Piece Plutón Rayleigh, estuviera realmente en este lugar Tijer asintió después de sentir seriamente la presión de Plutón Rayleigh Y es un honor conocerlo, Lord Rayleigh Rayleigh sonrió y agitó la mano de nada Shiaoba y yo somos nosotros Y tú eres el hermano mayor de Shiaoba Así que también somos amigos Al escuchar esto, Tijer asintió y se sentó frente a Rayleigh Es un Murloc decidido Entonces, hablando de la misma manera Vaya al grano señor Rayleigh, quiero preguntarle algo Por favor di Planeo ir a Mariejois para liberar a los esclavos allí Pero solo puedo hacer esto ¿Cómo salen esos esclavos de Mariejois? Esto requiere que otras personas ayuden Me pregunto si estás dispuesto ¿Qué? Aunque hubo algunas especulaciones al principio Pero después de escuchar las palabras de Tijer en este momento Incluso Rayleigh no pudo evitar mostrar una expresión de asombro en su rostro Si Tijer es fuerte y es el mejor jugador en el mar Es posible que Rayleigh no sea el mismo Pero debes saber que aunque la fuerza de Tijer es buena No se le considera fuerte Hacerlo equivale a decir que vas a morir Lo más importante es la firmeza en su rostro Para que nadie pueda ver el más mínimo miedo Después de todo, esa era la sede del gobierno mundial La gente tiene que estar impactada ¿Por qué? Preguntó Rayleigh Al escuchar esto, Tijer se quedó en silencio por un momento Luego se desabotonó la ropa, revelando los cascos del dragón Tianxian en su pecho Una huella simple Pero tanto Rayleigh como Shaki lo hicieron Esa es la marca del esclavo de los dragones celestiales Tigre dijo con firmeza porque he estado allí Y sé lo miserables que son esos esclavos Así que me voy Rayleigh tomó un sorbo de su bebida Ya debes saber que allí está la sede del gobierno mundial Y morirás, incluso si tienes éxito y escapas de Mariejois También morirás Pero Tijer negó con la cabeza con indiferencia Está bien, al menos hice lo que debía hacer Pero todavía necesito un demandado para este asunto Me pregunto si puedo pedirle ayuda Rayleigh reflexionó No hubo respuesta inmediata Aunque solía ser el adjunto de One Piece Plutón Rayleigh, también tenía un valor infinito Pero después de todo, después de la muerte de Roger Él también vivió recluido durante varios años La fuerza sigue ahí, pero el espíritu no es tan bueno como antes Este tipo de cosas, incluso él, tiene que pensar con cuidado Tal vez sea muy poderoso Pero frente a un gigante como el gobierno mundial Rayleigh, que conoce algunos secretos También siente mucho miedo Pero al final, Rayleigh asintió Después de todo, necesita ayudar al Deidra a encontrar a Hancock Va y no tiene idea de lo que sucederá en el libro original Ahora Mundo del juicio final Reúna a esa gente común Quiero que vean a los zombies morir en mis manos Va y ordenó a Sengoku Al escuchar esto, Sengoku asintió y actuó de inmediato Pronto La gente de la ciudad escuchó la orden Se reunió y miró hacia el zombie desde lo alto Eso es un montón de zombies Y todos son zombies mejorados En este momento, están escalando constantemente las altas murallas de la ciudad Ansiosos por entrar y comenzar la masacre Habilidad fuerte Cara sombría Todos estos zombies hicieron temblar y temblar a la gente común Y algunas personas gritaron de horror ¿Por qué estamos reunidos aquí? Ni siquiera quiero irme Estas personas, quieren que alimentemos a los zombies No quiero morir, wow 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 Jeje, un montón de cobardes No son más que zombies, que hay que temer Es decir, mi Dios definitivamente aparecerá y nos salvará Estos zombies no necesitan a mi Dios para actuar Así es Alguien está desesperado Piensa que Marina los está usando como comida para alimentar a los zombies Pero también hay creyentes de Bahía a quienes no les importa En Un hombre de mediana edad que perdió a su esposa e hija en el apocalipsis se derrumbó Y gritó cuando escuchó lo que dijo un creyente ¿Qué Dios? No hay Dios en este mundo Si hay un Dios, ¿cómo podría morir mi esposa? ¿Cómo podría morir mi hija? ¿Qué Dios? Es imposible Si hubiera dioses, el mundo no sería lo que es ahora Escuchó las palabras El hombre de mediana edad descubrió que nadie le respondía No puedo evitar mirar a todos con curiosidad Se dio cuenta de que los ojos de todos miraban detrás de él aturdidos Al ver esto, inconscientemente miró hacia atrás De repente, sus pupilas se contrajeron y, con un plop, no pudo evitar arrodillarse en el suelo, con los labios temblando ¿Cómo, cómo es posible? Conocimiento En lo alto del cielo, un gran ángel que exudaba luz sagrada se puso de pie El resplandor sagrado era tan deslumbrante como el sol abrasador, trayendo una atmósfera cálida a la gente Y en la espalda del ángel, en las enormes alas blancas, hay una aterradora fuerza de trueno azul que lo envuelve Parece simbolizar la ira y el castigo de los dioses Sagrado Excelente A los ojos de todas las personas comunes, este es un dios real Y en comparación con la gente común Personas como Sengoku y Garb son más impactantes Especialmente trueno detrás de Baille Había incredulidad en el rostro de todos Sengoku incluso envió una pregunta que golpeó directamente el alma Su Alteza, es la habilidad de la fruta del ángel La fruta del ángel, tiene la habilidad del trueno Capítulo 40 La fe se eleva y todas las fuentes se obtienen ¿Tenerlo? Por supuesto que no Entonces, ¿qué está pasando con la situación de Baille en este momento? Los ojos de Sengoku parpadearon No hace falta decir que ya está claro Incluso si estaba horrorizado por dentro, no podía creerlo Pero la identidad de Baille está ahí Quizás el gobierno mundial tiene métodos sofisticados ¿O es por eso que la otra parte pudo abrir la puerta al otro mundo? Considerándolo todo A los ojos de todos, Baille es diferente a los demás Solo el hecho de que la otra parte pueda dejar que todos vayan al otro mundo es suficiente para estar seguro La habilidad de Tunder, no sé si es la fruta del diablo de Udemonsología Murmuró Kizarro Pero no importa cual sea, se ve particularmente aterrador Después de todo, una logía poderosa puede crear una existencia de nivel de almirante Dos palabras Uno puede imaginar Ahora Todos los ojos estaban puestos en Baille Al sentir la mirada desde abajo, las comisuras de la boca de Baille se elevaron Es hora de mostrar otro milagro Esta vez, es casi hora de terminar Murmuró Baille Inmediatamente, una mirada despiadada apareció en sus ojos Siguiente momento El corazón de Baille dio un vuelco Retumbar Un trueno aterrador estalló de manera impresionante Como un océano azul, brotando del cuerpo de Baille, reuniéndose detrás de Baille De hecho, Baille acaba de tomar Tunder Fruit después de todo, y el desarrollo de Tunder Fruit definitivamente no alcanzará este nivel Pero el físico de Baille es lo suficientemente fuerte Físicamente lo suficientemente fuerte En este momento, está usando su aterradora habilidad física para controlar a Tunder Por lo tanto, incluso después de tomar Tunder Fruit hace un momento, los cambios causados en este momento son extremadamente sorprendentes Vi el mar de truenos que llenaba el cielo, y cuando Baille levantó lentamente su mano derecha, se condensaron juntos y se convirtieron en una enorme figura de trueno, como si el dios del trueno viniera al mundo A los ojos del trueno, reveló el desprecio del dios por el mundo Desprecio por las hormigas También es como la ley del cielo y la tierra, que trae un fuerte sentido de opresión a toda la gente común Lo más importante es Baille no es sólo la capacidad de controlar una fruta del diablo Sólo para ver el siguiente momento También hay interminables llamas sagradas que impregnan el aire Convergido en Thor La textura dorada de la llama sagrada emergió en la superficie de su cuerpo, haciendo a Thor aún más sagrado y extraordinario, como si fuera un verdadero dios con divinidad Una escena tan grandiosa Muchas personas se arrodillaron temblando y oraron con miedo Dios, realmente es un dios No es de extrañar que estas personas sean tan poderosas, todos deben ser creyentes de los dioses Dios me bendiga Soy tu creyente más fiel Te dedico todo y sólo pido tu protección Las personas que no eran creyentes al principio ahora son creyentes Las personas que eran creyentes al principio se volvieron aún más fanáticas en ese momento De pie en lo alto del cielo, Baille inmediatamente sintió que mucha fe se derramaba en su cuerpo, lo que hizo que su rostro se emocionara aún más Alrededor de allí Debería ser destruido Su mirada se posó en el zombie de abajo Baille agitó su mano Muchos miembros del CP que habían detenido a los zombies se dispersaron de repente Sin la obstrucción de esta gente Los zombies treparon por el alto muro a la vez, se precipitaron en la ciudad uno tras otro y mataron a la gente común Pero, ¿cómo puede Baille dejar que estos zombies obtengan lo que quieren? Estos zombies mejorados pueden ser bastante poderosos Pero en este momento, su única función es convertirse en una herramienta para que Baille absorba su fe Morir Una palabra fría salió de la boca de Baille Bajo el control de Baille, Thunder God levantó su enorme palma, como si fuera un golpe para destruir el mundo, y la palma tenía un poder infinito y un poder para derribar de manera impresionante En la enorme palma El trueno está rugiendo La llama sagrada está ardiendo Este es el golpe más fuerte que combina las habilidades de las dos frutas Su poder también es extremadamente aterrador Retumbar Con esta palma cayendo, toda la ciudad tembló violentamente como si hubiera estallado un terremoto La tierra se abrió El polvo cubrió todo El loco rugido original de zombies Debajo de esta palma, también parece desaparecer sin dejar rastro, dando a la gente la ilusión de que nunca ha habido zombies Inmediatamente, el prestigio restante de esa palma también barrió todas las direcciones Si no fuera por Sengoku y otros para detenerlo, algunas personas comunes que se arrodillaron y rezaron a Baille habrían muerto bajo las secuelas Cuando el polvo se aclara En lo alto del cielo, Thor todavía está allí Pero en el suelo En cambio, emergió un pozo profundo con un diámetro enorme Los rastros carbonizados de truenos y quemaduras se revelaron en el pozo profundo Al mismo tiempo, las figuras de zombies densamente pobladas han desaparecido por completo ahora Es como si todo hubiera desaparecido Si no fuera por el olor a barbacoa en el aire, que hace saber a la gente que todos los zombies fueron reducidos a cenizas Algunas personas podrían pensar que es una ilusión Solo un golpe Decenas de miles de zombies mejorados fueron eliminados Para una potencia de nivel de almirante como Sengoku, puede ser impactante, pero es solo un esfuerzo instantáneo Pero esos civiles se están volviendo a locos en este momento Este golpe es suficiente para refrescar su visión del mundo Que cambien del materialismo al idealismo en un instante ¿Gulu? Está bien, qué miedo, ¿es este el gran poder de los dioses? Genial, con Dios, nuestro mundo seguramente será restaurado a su estado original, ¿verdad? Quiero creer en Dios y quiero convertirme en un creyente en Dios Es demasiado poderoso ¿Son esas personas creyentes de Dios? ¿Se volvieron tan poderosos después de convertirse en creyentes de Dios? Sí, debe ser Yo también quiero convertirme en creyente de Dios Estoy dispuesto a darlo todo y darlo todo La gente está loca Mirando los ojos de Bahía, la piedad y el fanatismo surgieron uno tras otro Más creencias también se precipitan hacia Bahía La mirada de Bahía bajó con calma Y las alas sagradas detrás de él se agitaron lentamente La lluvia formada por la luz sagrada llenó el aire Derramado sobre todos Un sentimiento cálido rodea los corazones de muchas personas que están helados debido al día del juicio final Bautismo de fe Además de consejos espirituales Las pupilas de Bahía se contrajeron repentinamente y la emoción brilló en sus ojos Creencia Fe verdaderamente majestuosa Cinco unidades Diez unidades Cincuenta unidades Cien unidades Todavía por las nubes Fundamentalmente, no todo es fe Es una unidad que crece cada segundo En sólo una fracción de segundo, la colección de unidades de creencias de Bahía superó directamente las 100,000 Al mismo tiempo En el laboratorio Stussy miró a Komuro Takashi, que estaba fuertemente aprisionado, y sonrió con desdén bajo la orden de su alteza Vine a matarte, por lo que mereces morir Auge Explosión con un punetazo La cabeza de Takashi Komuro explotó en el acto En el oído de Bahía, también sonó una voz familiar Obtén toda la fuente Serás recompensado Capítulo 41 Grandes recompensas, todo sin aliento Has obtenido todas las fuentes Obtienes las siguientes recompensas 1. Fusión mundial, opcional 2. Percepción del mundo 3. Evolución de habilidad, una vez 4. El prototipo de la divinidad 5. La bendición del mundo, tres veces Mucha información inundó mi mente Los ojos de Bahía no podían dejar de mostrar emoción Aunque sabiendo que las recompensas por gobernar un mundo serán extremadamente generosas Pero Bahía todavía estaba conmocionado Esta recompensa es simplemente demasiado rica Primero, la primera recompensa, fusión mundial Significa que todo está claro Pero esta vez es diferente a las anteriores Esta vez también es opcional Y la dirección de elección es diferente Hay tres opciones para la primera recompensa 1. Integración directa Integrando este mundo en tu propio mundo 2. Sin fusión Abrir el canal de entrada normal Equivale a convertir este mundo en una existencia similar a una cueva Con la entrada y la salida Se pueden abrir un total de tres entradas Y Bahía decide dónde colocarlas 3. Fusión parcial Se puede llevar a cabo la fusión de algunas áreas Bahía eligió el segundo sin dudarlo Y establece directamente la entrada al gobierno mundial Hay tres entradas en total Dos más No en vano, estará ambientado en el cuartel general del ejército y la armada Sin embargo, el ejército aún no ha establecido su cuartel general Por lo que no hay prisa por ahora 1. En mariejois es suficiente Con esto, Bahía no tiene que permanecer en el mariejois Y puede partir en cualquier momento para ir a varias áreas marítimas del mar Y la segunda recompensa Percepción del mundo Es una habilidad extremadamente simple Le permite a Bahía percibir cualquier situación en cualquier rincón del mundo en cualquier momento Aunque promedio Pero también hizo que Bahía se diera cuenta instantáneamente de las regiones de ultramar de otros países En ese momento, puedes atrapar todo y resolverlo todo Realmente importante O las últimas tres recompensas Evolución de habilidad Puedes elegir una habilidad para evolucionarla Y su potencial aumenta más allá del límite del mundo El prototipo de la divinidad Usa el poder de la fe para condensar el prototipo de la divinidad Después de tener el prototipo de la divinidad Puedes usar el poder de la fe para hacerte más fuerte Bendición mundial Aquellos que reciben bendiciones pueden estimular aún más su potencial físico Que puede exceder el límite del mundo Pero sólo pueden usarse en sí mismos o en aquellos que tienen pleno afecto por sí mismos Puedes ver cuán poderosas son estas tres recompensas Entre ellos, la evolución de habilidades y la bendición mundial tienen similitudes Pero en realidad son completamente diferentes Después de todo, uno es habilidad Uno es la carne Sin embargo, la habilidad evoluciona sólo una vez y sólo puede ser utilizada por uno mismo Y la bendición del mundo son tres oportunidades Además de usarlo usted mismo, hay dos oportunidades El llamado valor total de favorabilidad es probablemente equivalente a la lealtad intransigente Murmuro Bahía ¿Para quién es esta habilidad? Bahía pensó inconscientemente Una figura apareció rápidamente en su mente En él ¿Pero Im, puede funcionar? Bahía no lo sabía Pero no te importe probarlo Pero no hay prisa por ahora Ahora lo principal es conseguir recompensas Con la capacidad de evolucionar, Bahía eligió Ángel Fruit sin dudarlo Después de todo, las frutas de los ángeles son de gran ayuda para ganar la fe Y después de acumular fe, puedes condensar el prototipo de la divinidad y usar el poder de la fe para hacerte más fuerte Pensando en esto, Bahía ya no dudó y tomó una decisión directamente Fruta del ángel de la evolución La voz en mi corazón cayó Auge Un aliento aterrador estalló La luz salvada en el cuerpo de Bahía de repente se volvió más deslumbrante Aunque Ángel Fruit aún no se ha desarrollado Pero en este momento, bajo el efecto de la evolución de la habilidad El límite superior de Ángel Fruit se eleva aún más Y cuando se eleva el límite superior, sus habilidades básicas han traído una mejora sustancial Se puede ver que sólo había un par de alas blancas detrás de Bahía Pero el momento siguiente ¡Guau! Otro par de alas se extendieron De un ángel de dos alas, de repente se convirtió en un ángel de cuatro alas Lo que es aún más aterrador es que cuando se mejora la capacidad de la fruta del ángel El físico de Bahía también se ha mejorado, más allá del nivel de almirante Inmediatamente después, las comisuras de la boca de Bahía se levantaron y dijo en su corazón realizar una bendición mundial El momento en que la voz cayó El aura de Bahía explotó de nuevo Auge, las olas de horror se extendieron por las cuatro direcciones, llevando una sensación de opresión extremadamente fuerte No hace falta decir que El cuerpo físico de Bahía ya había llegado a su límite, pero en este momento, bajo la bendición, superó directamente el límite de Pirate World ¿Qué clase de promoción aterradora es esta? Sólo conquista un mundo Deja que Bahía crezca desde la nada hasta tal punto Incluso Sengoku y los demás abajo tragaron saliva, mostrando expresiones de sorpresa Después de todo, el aura que emanaba de Bahía en este momento hizo que todos sintieran una sensación de opresión ¿No significa esto que la fuerza de Bahía es más fuerte que la de ellos? Sentido ¿Cómo puede ser esto? Mientras este pensamiento me venía a la mente, varias personas inconscientemente sacudieron la cabeza para negarlo Pero la respiración está realmente aquí Incluso si no quieren creerlo, tienen que creerlo Bajo este aliento, algunas personas comunes se asfixiaron y se desmayaron Ha pasado mucho tiempo Este aliento se ha ido Bahía descendió del cielo, salió de la forma de ángel y volvió al original Pero debido a que acababa de obtener su fuerza, no la había dominado por completo Por lo que el aura de Bahía aún no se había contenido, lo cual fue un poco impactante ¿Guru, su Alteza, qué es esto? Sengoku no podía esperar para dar un paso adelante para preguntar, sintiéndose profundamente curioso Las comisuras de la boca de Bahía se levantaron, revelando una sonrisa son sol o algunas ganancias Básicamente, obtuve el origen de este mundo A continuación, puedo abrir un nuevo mundo Pero antes de eso, muchas cosas en este mundo deben resolverse lo antes posible Como zombies, ¿entiendes? Escuchó las palabras Sengoku tenía una mirada de horror en sus ojos Pero rápidamente lo suprimió y asintió rápidamente Sí, entiendo, su Alteza Solo entonces Llegó Stussy quien terminó de resolver a Takashiko Muro Naturalmente, también sintió el aliento de Bahía y parecía sorprendido Su Alteza, ¿por qué de repente se ha vuelto tan poderoso? Ja ja ja, llegaste justo a tiempo, Stussy Bahía se rió, pero no se molestó en volver a explicarlo Sino que saludó a Stussy con un brillo en los ojos, dejando que Stussy se le acercara Stussy parecía desconcertado Dijo Bahía estoy muy satisfecho con su comportamiento reciente y, naturalmente, lo recompensaré ¿Otorgar? Stussy parpadeó, repentinamente expectante Otros también miraron con curiosidad No sé qué recompensa otorgará esta Alteza a Stussy Sin tonterías Bahía levantó la mano, pensando para sí mismo dale a Stussy la oportunidad de bendecir La favorabilidad de Stussy hacia él es absolutamente absoluta Entonces, naturalmente, es digno de bendición De todos modos, dos oportunidades Excepto por tener que dejarme una vez Durante el tiempo restante, Bahía lo pensó y Stussy era el más adecuado Porque no es leal al gobierno mundial, sino leal a ti mismo Cuando Bahía toma una decisión Las pupilas de Stussy se encogieron de repente, y de repente sintió el cambio en sí mismo Al igual que el Bahía anterior, su físico se ha fortalecido y mejorado, y su aura no se puede controlar y estalla Este aliento una vez más sorprendió a Sengoku, Garp y otros que estaban a punto de irse Garp, esto, esto es, el aura del nivel máximo del almirante ¿Cómo es esto posible? Sengoku no podía creerlo Stussy definitivamente no está en este nivel, esa es la recompensa Así es Bahía escuchó las palabras de Sengoku y no lo negó Pero miró a todos, asintió y admitió Y habló lentamente Trabaja duro para mí Nuestro mundo aún es demasiado débil El almirante puede ser el límite de tu vida Pero en el futuro, aquellos que me sirven podrán recibir mi bendición En ese momento, será fácil alcanzar un nivel más fuerte Escucha esto Todos se miraron sorprendidos Luego, al mismo tiempo, una mirada de fuego apareció en sus ojos Ya sea Garp, Sengoku o incluso Kizarro Todos ellos son los mejores jugadores del mundo Naturalmente, me siento más ansioso por la fuerza Tal escena, por supuesto, notó Bahía, y no pudo evitar a sentir con satisfacción Sí, este es el efecto que él quería Bahía cree que con el ejemplo de Stussy Estas personas trabajarán más duro para él en el futuro Después de todo, en el mundo de los piratas La fuerza lo simboliza todo Capítulo 42 Germá, ya no hay necesidad de existir Cuando termine la bendición La fuerza de Stussy marcó el comienzo de una mejora sustancial Tal es el horror de las bendiciones del mundo No sólo se mejora la fuerza Sino que, lo que es más importante Stussy tiene el potencial para mejorar En el mundo de los piratas Cuando otras personas alcanzan el nivel de Stussy Es difícil mejorar Porque la distancia está muy cerca del límite A menos que sea una figura monstruosa O tenga una vida tan larga como yo ¿Realmente puede llegar al límite? Pero Stussy es diferente Stussy todavía tiene la capacidad de mejorar Su cuerpo físico ha sido bendecido Lo que equivale a la evolución Y puede mejorarse aún más Pero hasta qué punto Necesita volver a alcanzar el límite para saberlo Y con el fin de bendición Stussy abrazó a Bahie con entusiasmo Y le ofreció sus labios rojos Para expresar su emoción y gratitud En este sentido Bahie lo aceptó naturalmente Luego vino a sentarse en la tienda Dispersó a la multitud Y dejó que Stussy sirviera al futuro Por otro lado Cerró los ojos y lo sintió lentamente Hay muchas recompensas Después de conquistar el mundo esta vez Entre ellos La recompensa por el prototipo de la divinidad Aún no se ha utilizado En este momento Hay suficiente tiempo Por lo que Bahie lo usó directamente sin dudarlo En la superficie Nada ha cambiado en Bahie Pero de hecho En el cuerpo En su cuerpo O en el espíritu Ya está en el alma El poder de la fe se materializó Convirtiéndose en una luz blanca lechosa Y reuniéndose lentamente Eventualmente Se forma una semilla Esta semilla es completamente transparente Se avecina También parece más normal Pero este es el prototipo De la divinidad También se puede decir Que es la semilla de Dios Aunque está manchado Con la palabra divinidad Pero, de hecho Está lejos de convertirse En una verdadera divinidad Lo más importante Es que Bahie No puede usarlo Incluso si se convierte En un Dios Debido a la divinidad Solo los dioses Pueden llevarla En cuanto a Bahie A menos que su fuerza Alcance ultimate No importa cuán difícil sea Progresar más allá De convertirse en un Dios Debe usar la divinidad Para convertirse en un Dios Entonces tiene la oportunidad De obtener la divinidad El él actual Está lejos de ese nivel Además Esta forma rudimentaria De divinidad Necesitará usar El poder de la fe Para continuar Como instructor En el futuro Solo después de que Eche raíces y brotes Será posible que crezca Hasta convertirse En una divinidad Ciertamente No está mal ahora Al menos puedes usarlo Para fortalecerte Con el poder de la fe Poder de la fe Bahie lo sintió En silencio E inmediatamente Las comisuras de su boca Se elevaron con emoción 200.000 unidades Para abrir un nuevo mundo Solo necesitas 100.000 unidades Los 100.000 restantes Se pueden usar Para mejorar uno mismo Lo más importante Es que debido al milagro Los seguidores de Bahie Se dispararon Y el poder de la fe Que ganó todos los días Fue de al menos 40.000 a 50.000 unidades Habrá un flujo constante De creencias en el futuro Y la fuerza de Bahie Bajo estas creencias También mejorará Todos los días Epilde Bahie dejó escapar Un profundo suspiro Mirando a Stussy Quien levantó la cabeza Frente a él No pudo evitar Estirar la mano Y tocar la cabeza De Stussy Para mostrar su elogio La íntima acción Hizo que Stussy Entrecerrara los ojos Y mostrara una expresión feliz La mujer fuerte afuera Frente a Bahie Es una mujercita gentil Está bien A continuación Es lo último en este mundo Bahie se levantó Torció el cuello Y dijo Al escuchar esto Stussy preguntó Su Alteza ¿No ha obtenido ya la fuente? ¿Qué más hay? Cosas de otros países Bahie dijo con una sonrisa Ahora que tienes la capacidad De percibir el mundo Es natural hacer un buen uso De esta habilidad Todo tipo de información clave Carácteres, etcétera Deben ordenarse por sí mismos Para que las personas A continuación puedan obtenerlos Afortunadamente No desperdiciará demasiado esfuerzo Un tiempo es suficiente Después de que Bahie Día una orden Pronto Aquí viene Blueno Como usuario de la habilidad De la fruta de la puerta Es mejor decirle a Blueno Toda esta información Después de todo La otra parte puede viajar Rápidamente por todo el mundo Y recolectar estas cosas Su Alteza Al ver a Bahie Blueno se arrodilló Y saludó Bahie se rindió Sacó el documento Que había escrito Se lo entregó Y ordenó Blueno Algunas cosas sobre esto Lo siguiente es tu tarea Espero que puedas obtenerlas Todas lo antes posible ¿Entiendes? Sí Blueno inmediatamente Tomó el archivo Y asintió respetuosamente Luego se levantó Y se fue Cuando las cosas Llegan a este punto Las cosas en este mundo Casi han terminado Por lo demás Incluso si hay algo que hacer No tiene nada que ver Con Bahie Y sus subordinados Pueden manejarlo Está bien Volvamos también Bahie le dijo a Stussy Sí Stussy asintió obedientemente Da la casualidad De que Spandain está de regreso Y creo que también Se ha encontrado La otra fruta del diablo De su Alteza Vaya Al escuchar esto Los ojos de Bahie Se iluminaron Esas son buenas noticias Fruta de murciélago Aunque no lo necesito Pero de todos modos También es del tipo Eudemons Y también es una buena opción Para entrenar a los subordinados En el futuro Conquistaré todos los mundos Algunos personajes De Tentousan Realms Algunos Bahie También apreciarán Como Kishima Kibako Querer tomarlo en sus manos En ese momento Estas frutas del diablo Te vendrán muy bien Los dos abandonaron La tienda Y abandonaron El mundo de los zombies Con cero De vuelta a Mariejois No había prisa Por ver a Him Bahie llegó al castillo Es posible que las tres hermanas Hancock se hayan acostumbrado Y Bahie es relativamente gentil Y no han encontrado El tratamiento En el libro original Por lo que los rostros De las tres niñas Ya no están restringidos Después de ver a Bahie Él y Takashiro Saya Lo saludaron juntos Y masajearon hábilmente Las piernas de Bahie ¿Dónde está Spandine? Preguntó Bahie Takashiro Saya Se ajustó las gafas Espera afuera Déjalo entrar Sí Takashiro Saya Asintió y ordenó continuar No mucho después Spandine entró Con cara de nervios Cara pálida En un sudor frío Al ver esto Bahie frunció El ceño de repente Spandine ¿Qué es lo que quiero? Escuchó las palabras Spandine ya no pudo Reprimir el miedo En su corazón Y se arrodilló Frente a Bahie Con un club Su Alteza Su Alteza La fruta fue arrebatada Por otros ¿Eh? Aunque tuve esta suposición Después de ver la cara De Spandine Pero después de escuchar Las palabras de Spandine Bahie todavía no pudo Evitar levantar las cejas Y una oleada de ira Se elevó en su corazón ¿Qué dijiste? Para evitar que Bahie Se suicidara de rabia Spandine explicó rápidamente Pronto Bahie entendió La situación general En el libro original La ubicación de la fruta Murciélago Es extremadamente secreta En términos generales Es simplemente una ilusión Para las personas Que no tienen noticias En contar esta fruta Pero probablemente Se deba a que Las acciones de Spandine Recientemente atrajeron La atención de algunas Personas solidarias Y debido a que ayudó A Bahie a obtener La fruta del trueno Recibió elogios De Bahie de los miembros Del PC Por lo que Spandine Estaba un poco nervioso No hay ocultación Solo quiero obtener La fruta rápidamente Y volver antes Para hacer negocios Con Bahie A fin de obtener La recompensa De Bahie Debido a esto Germa Kingdom Se llevó North Blue Después de escuchar Las palabras de Spandine Bahie no pudo soportarlo Más y pateó A Spandine Con un golpe No se contuvo La poderosa fuerza Hizo que Spandine Brotara una bocanada De sangre de su boca Haciendo que su rostro Se pusiera más pálido Y se viera extremadamente Miserable Pero Bahie no mostró piedad Sino que lo regañó Con voz fría basura Puedes cometer errores A pesar de que ya Te he dicho la ubicación ¿Para qué te necesito? Además Un reino de Germán ¿Por qué me atrevo A agarrar lo que quiero? Escuchó las palabras Spandine Que estaba a punto de morir Explicó rápidamente Su Alteza Su Alteza Dije que es lo que quiere Pero al reino de Germán No le importa en absoluto Realmente hice lo mejor Que pude Su Alteza Dios sabe lo aterrorizado Que estaba después De que Germán Se llevara la fruta Del diablo Negocia con Germán Inmediatamente Pero a la otra parte No le gustaba Spandine En absoluto Incluso si Spandine Llamaba a la puerta Si no fuera por la identidad De Spandine Como jefe de CP9 Spandine podría no ser capaz De salir con vida Del reino de Germán Como la existencia Que una vez controló Nordlú El reino de Germán Definitivamente Tiene la confianza Para ser arrogante Aunque ahora no hay Una tierra fija El reino de Germán Sigue siendo uno de los países Que se unen al gobierno mundial Al escuchar esto Los ojos de Bahía Instantáneamente Se volvieron fríos Lo que dijiste es verdad Si no conoces su identidad Olvídalo Pero si es cierta su identidad Insiste en hacerlo Es cortejar a la muerte Spandine Asintió repetidamente Si, si Su Alteza Dije que esto es lo que quieren Los dragones celestiales Pero no les importa en absoluto Quizás el reino de Germán Pensó que solo eran Dragones celestiales normales Con el trasfondo Del reino de Germán Un dragón celestial Ordinario Simplemente arrebata Las cosas de la otra parte Y realmente no les importa Pero desafortunadamente Esta fruta es lo que quiere Bahía Y el resultado ya está decidido Lo que Bahía quería fue robado Hubo un momento de silencio Auge Bahía pateó de nuevo Spanda escupió una bocanada De sangre de su boca Y fue expulsado de nuevo Pero no se atrevió A resistirse en absoluto Tomando una respiración profunda Bahía miró a Stussy Y dijo con voz profunda Notifique a los cinco ancianos Que cancelen el estado de Germán Kingdom como país Miembro del gobierno mundial Además Diles que el reino de Germán Ya no necesita existir Capítulo 43 En el trono Azul del norte Reino de Germán Este es un reino marino Formado por la unión De barcos de guerra Nunca fijos en un solo lugar Como ex gobernante Del Nord Blue El reino de Germán Definitivamente tiene Una herencia Lo suficientemente profunda Especialmente los maestros De Germán La familia Binsmoke Es una familia científica Durante generaciones Y sus capacidades De investigación No son de primera categoría Pero no son demasiado débiles Por lo que algunas De sus tecnologías También son muy buenas Lo que le da a Germán No es un pequeño poder de combate Por esta razón Aunque Germán No tiene un territorio fijo Siempre ha sido uno De los países miembros Del gobierno mundial Y puede participar En la conferencia De los países miembros Del gobierno mundial Debe saber que hay Más de 170 países Miembros del gobierno mundial Pero solo 50 países Pueden participar En la cumbre mundial Se puede ver Que el estado Del reino de Germán En el mundo También es muy bueno En el mundo subterráneo Debido a esto El reino de Germán Es lo suficientemente arrogante Tal vez no haya Un poder de combate Superior fuerte Pero la base No es débil en absoluto Incluso el reino de Germán De hoy tiene la ambición De unificar Nord Blue Nuevamente Ahora En el reino En la sala de reuniones Juge miró emocionado A la fruta del diablo Frente a él Con una mirada emocionada En su rostro No esperaba que fuera Esta fruta del diablo No es de extrañar Que esos tipos Estén tan locos Como gobernante Del reino de Germán Juge Naturalmente Ha visto el libro Ilustrado de Devil Fruit Reconoce también Esta fruta del diablo Eudemonios Y también es una De las frutas más poderosas De la especie De bestia fantasma Aunque Juge Es un científico Su propia fuerza No es débil Y también tiene Un deseo de fuerza Especialmente La fruta del diablo Juge también quiere una Después de todo Él sabe que Vegapunk Su compañero de investigación Es el poder De la fruta demoníaca Pero es una lástima Que aunque el reino De Germán No carece de fruta Del diablo No tiene frutos poderosos La visión De Juge No es baja Por lo que naturalmente Sabe cuán preciosa Es una fruta poderosa También sé cuán poderosa Es una persona fuerte No tiene el talento Para ser fuerte Entonces Si quieres ser fuerte Solo puedes anhelar Una poderosa fruta Del diablo Mientras tengas Una fruta del diablo Poderosa Puedes tener la oportunidad De convertirte En un jugador fuerte Y se convirtió En un hombre fuerte Entonces La ambición de Germán De unificar Nord Blue Nuevamente puede no ser Imposible De realizar En sus manos Llévalo aún más lejos Al pensar en esto Juge tembló de emoción Y la ambición En sus ojos No se disimulaba En este momento Pisar pisar Sonaron pasos Era una figura esbelta Con cabello largo Y rosado Envuelto en seda blanca Parecía inmaduro Pero sus pensamientos Ya estaban maduros Esta es la hija De Juge Rei Ju Aunque es joven Nació después De haber sido modificado Por la investigación De Juge Sobre los factores sanguíneos Aunque conserva sus emociones También tiene un cuerpo Fuerte naturalmente También tiene una mente Que crece muy rápido Además Vive en el reino de Germa Este lugar frío Rei Ju Que no es muy joven Es comparable a un adulto En términos de pensamiento En este momento Rei Ju miró a su padre Emocionado Con una mirada de preocupación En su rostro Padre Esta fruta del diablo Es lo que Celestial Dragons Necesita después de todo Si hacemos esto El gobierno mundial Realmente no lo perseguirá Está seguro Al escuchar esto Juge levantó la cabeza Y se burló Es solo un dragón celestial Aunque los dragones celestiales Tienen un estatus alto Mi reino de Germa No es malo Además Acabamos de robar Una fruta del diablo No contra los dragones celestiales Y mucho menos Frente a los dragones celestiales ¿Y qué si el gobierno mundial Lo persigue? Está bien si no sabes Que es de los dragones celestiales De todos modos La fruta del diablo Habrá sido comida Para entonces Es posible que el gobierno mundial Pueda matarme Germa Rei Ju Dijo ansiosamente Habiendo dicho eso Me temo que no son Dragones celestiales Ordinarios Si hay algunas existencias De alto rango Me temo que será problemático Tan pronto como salió Esta palabra Juge también frunció El ceño Así es Toda la premisa De lo que dijo Se basaba en el hecho De que la otra parte Era un dragón celestial Ordinario Si el oponente Es un celestial Dragón es ordinario Entonces es imposible Que el gobierno mundial Persiga el reino de Germa Por esto Después de todo La herencia del reino de Germa Todavía existe No vale la pena Pero cuando se trata De los dragones celestiales En lugares altos Todo es diferente Aunque Juge se sintió Un poco incómodo Ya obtuvo la fruta Del diablo Entonces ¿Cómo podría regalarla? Esta fruta Pero está relacionado Con el futuro Del reino de Germa ¿Cómo podría darse Por vencido? Al pensar en esto Juge apretó los dientes Y dijo con voz profunda No te preocupes por eso ¿Y qué si son Los dragones celestiales Quienes realmente Están en posiciones altas? En el peor de los casos Puedo intercambiar La tecnología De mi familia Binsmoque Después de todo El gobierno mundial No es codicioso Por estas cosas Por un día O dos Creo que no se negarán Esto es cierto Reijú asintió En secreto De hecho El gobierno mundial Está ansioso Por la tecnología De la familia Binsmoque Si se puede obtener No será una estrella Para mejorar La fuerza del gobierno mundial Es solo que La familia Binsmoque Se ha mostrado renuente Pero vale la pena Por esta fruta Del diablo Piensa aquí Reijú miró A la fruta del diablo Entonces padre ¿Vas a comer Esta fruta del diablo Tú mismo? Ciertamente Juge asintió Recogió la fruta Del diablo Y dudó un momento Parece estar preocupado De que después De comer esta fruta No habrá salida Con el gobierno mundial Pero pronto Una mirada De determinación Brilló en sus ojos Luego traga La fruta del diablo De un solo trago De repente Una fuerza Apareció en su cuerpo Mismo mundo Gobierno mundial Sala de conferencias Al escuchar el informe De Stussy Frente a él Feifelders Mostró sorpresa En sus ojos Pero luego vino La indignación Maldita sea Maldita sea De verdad Incluso robando Las cosas de Bahie Que cree que es El gobierno mundial Durante estos años Germá ha sido Realmente demasiado arrogante Ya que Germá Quiere morir Que se cumpla Había frialdad En los ojos De los cinco ancianos Ya habían colocado El estatus de Bahie Por encima del rey Del gobierno mundial Entonces La familia Binsmoke No está en juego De los dragones celestiales De alto rango En cambio Están robando Al rey del gobierno mundial ¿A qué equivale esto? Es equivalente A bofetear Al gobierno mundial En la cara Y peor que matar Dragones celestiales Tal comportamiento Debe ser exterminado Por supuesto No lo sé Después de ordenarle A Stussy Bahie salió del castillo Y fue directamente A las flores En cuanto a la espandina No hay necesidad De demasiada atención Por parte de Bahie Naturalmente Alguien bajo su mando Lo castigaría Por sus errores En esta misión No en vano Spandain será degradado Este castigo Ya es muy grave Después de todo La posición de Spandain No es baja Y es difícil subir Pero es aún más difícil Subir después de caer En comparación Con asuntos tan triviales Como Spandain El lado de him Es sin duda Más importante Para Bahie Ven entre las flores El familiar jardín De flores Apareció a la vista Como siempre Me arrodillé Entre las flores Y dejé que las mariposas Volaran El velo en la cara Le da un toque de neblina Inmediatamente supe De la llegada de Bahie No estoy sorprendido Solo pregunté Cómo se maneja el asunto Allá en el otro mundo Ya casi está Bahie asintió Vino a sentarse junto a him Y dijo a continuación Solo hay unos pocos zombies Con los que hay que lidiar Y también se ha obtenido El método para controlar A los zombies Y me asintió Y miró a Bahie Entonces ¿Estás aquí por algo más? Sí En el mundo de los zombies Obtuve todas las fuentes Y obtuve algunas recompensas Vaya Un destello de luz Brilló en los ojos de him Y se pudo escuchar Que Bahie vino aquí Esta vez por este asunto Pero ella no respondió Sino que siguió escuchando Bahie continuó Entre las recompensas Hay una bendición mundial Que permite a quienes La reciben evolucionar Y tener el potencial De superar el límite Ante mundo Him se sorprendió Y su expresión Se volvió seria Bahie sonrió levemente Este mundo tiene un límite Por lo que la fuerza De nadie puede exceder Este límite Pero después de recibir La bendición del mundo Ya no tengo esas preocupaciones Pero las bendiciones del mundo Tienen limitaciones Him preguntó rápidamente ¿Qué restricción? Su respiración Se volvió rápida Ansioso Sintió la emoción De anhelar otra vez Y es extremadamente Caliente e intenso Su fuerza se ha estancado Durante demasiado tiempo Aunque se ha mantenido En su apogeo Pero no ha habido Crecimiento durante Cientos de años No hay crecimiento En absoluto Him ya se ha rendido Decir que Como rey del gobierno mundial Him no desea la fuerza Es absolutamente falso Incluso en comparación Con otros Ella está más ansiosa Porque ella sabe Lo que significa Ser poderoso Mejor que nadie Especialmente Este mundo de piratas La fuerza fuerte Simboliza todo Si puede volverse Más fuerte No está dispuesta A renunciar A ninguna oportunidad Bahie también pudo ver La emoción De su antepasado Después de todo Era la primera vez Que veía una fluctuación Emocional tan grande Así que no lo ocultó Y dijo la verdad Necesitas tener una buena opinión De mí para alcanzar El valor total Solo de esta manera Podemos bendecir el éxito De lo contrario Fracasará Escuchó las palabras Me quedé en silencio Mirando a Bahie en silencio Como si estuviera pensando Pero al final Puso a Bahie frente a ella Levantó el velo Revelando un rostro impresionante Y bajo la mirada atónica De Bahie Bajó la cabeza Y besó la frente De Bahie suavemente Incluso Bahie Ha visto muchos grandes mundos Pero en este momento Nunca lo había visto antes Nunca esperado Mi corazón no pudo evitar temblar Ancestro ¿Qué eres? Im levantó la cabeza Y había un rastro de ternura En sus ojos Previamente entumecidos Y deteriorados Y ahora en adelante Solo di mi nombre Después de terminar de hablar Se puso de pie Y le tendió la mano a Bahie Bahie estaba atónito Subconscientemente Estiró su mano Para ser atrapada por Im Inmediatamente después Llevé a Bahie A las profundidades Entre las flores A través de macizos de flores Entra en un pasaje oscuro Por el camino Pase por el sombrero De paja gigante Ven a lo más profundo Aquí Hay un espacio oscuro Delante hay una escalera recta En la parte superior De las escaleras Hay un trono Debajo del trono Hay un par de armas Cruzadas e insertadas Juntas Estoy sosteniendo La mano de Bahie Así Subiendo las escaleras Paso a paso Caminando hacia el trono Tal escena Bahie probablemente Esperaba algo En su corazón Incluso si fuera como él No pudo evitar sorprenderse En este momento Sus ojos se abrieron Incluso la respiración Se convirtió En un poco de dificultad Para respirar Soy consciente de ello Palmeó ligeramente El dorso de la mano De Bahie Y dijo lentamente Un rey no debe expresar Sus emociones en la superficie Al escuchar esto Bahie asintió Respirando Y reprimió la emoción En su corazón Luego sigue ahí Y continúa subiendo Las escaleras Paso a paso Gradualmente Llevé a Bahie Al frente del trono superior El trono no es tan brillante Y extraordinario Como se imagina De hecho Es solo un asiento De piedra ordinario Está tallado Con algunos patrones Exquisitos Pero en este momento En los ojos de Bahie Había un glibio Muy diferente La suave voz de Im Sonó en su oído Y dijo siéntete en eso Bahie hizo todo lo posible Por mantener su calma interior Pero después de escuchar Esta oración No pudo evitar mirar a Im Mostrando una mirada De incredulidad No dije nada Solo asentí levemente Llamar Bahie entendió Ya no dudes Una mirada de determinación Brilló en sus ojos Miró hacia el trono Se dio la vuelta Para mirar a Im Y luego se sentó lentamente En el momento En que Bahie se sentó También estoy frente a Bahie Me incliné Me arrodillé Sobre una rodilla Tomé la mano de Bahie Besé el dorso de su mano Suavemente nuevamente Y dije de ahora en adelante Serás el rey del gobierno mundial También será mi rey El rey del gobierno mundial Solo seis palabras Pero hizo que el corazón De Bahie se acelerara Y solo pudo sentir una ola de energía Que se formaba lentamente en su cuerpo Y luego se derramaba poderosamente Retumbar Un aura aterradora Brotó del cuerpo de Bahie Esto es Aquí del conquistador Dondequiera que pasó el impulso Aparecieron de repente Griezas densas Debajo de todo el trono No aquí de conquistador intermedio Pero avanzado A través de los años Bahie finalmente tomó este asiento El trono del gobierno mundial Y este mundo Quizás el nuevo mundo Está ocupado por piratas Pero para ser honesto El gobierno mundial Es la fuerza más grande Que gobierna el mundo Sin excepción Por lo tanto Cuando Bahie se sentó en el trono Su coraje creció instantáneamente En este momento Como manifestación de audacia También se ha promocionado El conqueror Saki Este es Saki del rey del mundo Capítulo 44 Arrodillamiento de los cinco ancianos Estoy satisfecho con la favorabilidad De Bahie El valor ventajoso tiene Pero definitivamente No a su valor total También es imposible Alcanzar el valor total Después de todo Para decirlo sin rodeos Soy el rey Y Bahie es el futuro rey Pero después de todo No es un rey La diferencia de estatus Hace imposible que Im Alcance la marca completa De la favorabilidad de Bahie Pero anhelaba Volverme más fuerte Así que usé su propio método Para hacer que su preferencia Por Bahie Alcanzara el valor total Eso es ceder Que Bahie sea el nuevo rey Puede que Im No tenga una alta opinión De Bahie Pero su lealtad Al gobierno mundial Definitivamente es suficiente Esto no es para Una determinada persona Sino para el poder Del gobierno mundial mismo Y una vez que Bahie Se convirtió en el nuevo rey Y Im renunció La brecha en sus identidades Podría revertirse Lo que es más importante La propia lealtad de Im Al gobierno mundial También recaerá En parte sobre Bahie Cuando los dos se suman El valor de favorabilidad Aumentará naturalmente Im ha vivido Durante cientos de años Por lo que Naturalmente No se avergonzará de nada Y ya lo ha entendido Después de sentir El águide este conquistador Im mostró Una sonrisa rígida En su rostro Lo que probablemente No funcionó por mucho tiempo ¿Rey? No Tan pronto como Im abrió la boca Para decirle una palabra Bahie lo interrumpió Avergonzado ancestro Aunque me he convertido En el nuevo rey Aún debes llamarme Por mi nombre Ya que es mi orden ¿Qué te parece? Cuando otros lo llaman rey Bahie puede aceptarlo Pero yo Él realmente no podía aceptarlo Un poco vergonzoso Al escuchar esto Dudé por un momento Y luego asentí Bahie Ahora Creo que debería poder Aceptar tu bendición Bahie asintió Estoy personalmente Sosteniendo su mano Y llevándolo al trono ¿No es solo por este momento? Ciertamente También se debe A que el propio Bahie es el próximo rey Tomando una respiración Profunda Bahie ya no dudó Su corazón se conmovió Dar a la última oportunidad De bendición a Im Los pensamientos cayeron Instantáneamente Sentí el cambio en sí mismo En el pasado Era casi difícil Aumentar la fuerza De un centavo Por el momento Está creciendo rápidamente Este crecimiento Una sonrisa feliz Apareció en el rostro de Im Feliz Entusiasmado Todo tipo de emociones Surgieron en el fondo De mi corazón Después Auge Un aliento aterrador Brotó directamente Del cuerpo de Im Esa es el aura Que emana de la fuerza Del nivel más extremo De este mundo Y esta aura Está subiendo locamente Aliento del mundo Más allá En este momento Incluso Bahie Se sintió un poco oprimido Se puede ver Que la fuerza de Im Es muy fuerte Se puede decir Que es terriblemente fuerte De hecho Es digno de ser El D-Reisenzen Del gobierno mundial Esta fuerza Por sí sola Es suficiente Para garantizar Que el gobierno mundial Permanezca invencible En este mundo A menos que la fuerza De alguien Pueda alcanzar El mismo nivel que Im Pero ahora Que la fuerza de Im Se ha vuelto más fuerte Nuevamente Y existe la posibilidad De volverse más fuerte Entonces la posición De la aguja Del dios del mar De Im Se volverá cada vez Más estable En el futuro Bahie no pudo evitar Mostrar emoción En sus ojos Im A sus ojos Es la carta oculta Cuanto más fuerte soy Más fuertes son sus cartas Y seas bendecido Por otro lado Significa que es imposible Que lo traicione Le será tan leal Como Stussy Con un subordinado Tan poderoso ¿Cómo podría Bahie No estar emocionado? Este impulso Cada vez más terrible Incluso a través De las flores Abrumó a todo El mar y Ejois Bajo este impulso Muchos dragones celestiales En mar y Ejois Se desmayaron En el acto Echando espuma Por la boca Y en la sala De conferencias Feifelders Que estaba hablando De algo Se puso de pie De repente Mostrando una expresión De sorpresa Este aliento Es el señor Im ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó El aura del Orim? Y esta aura Es más fuerte que nunca Es aún más aterrador Que antes Lo más importante Es que sigue mejorando ¿Podría estar relacionado Con Bahie? Los cinco ancianos Murmuraron Se miraron Luego asintieron Y caminaron Hacia las flores Sin dudarlo Tienen que averiguar Qué pasó En definitiva Debido a este impulso Todo el mar y Ejois Se estremeció al instante Algunos guardias ocultos Aparecieron uno tras otro Y se reunieron Fuera de Guajían En caso de accidentes Estas personas Son blancas y negras Con máscaras Cada uno Exuda un aliento poderoso El nivel más débil Es también El nivel de vicealmirante Del cuartel general Estas son la herencia Más fuerte Del gobierno mundial Todos son leales absolutos Bajo el gobierno mundial Para el gobierno mundial Puede ser difícil Cultivar la existencia De nivel de almirante Pero realmente No hay dificultad En cultivar El nivel de vicealmirante Solo las personas En el nivel de vicealmirante Reunieron a más de 100 personas En un corto periodo de tiempo De pie en silencio Uno por uno Siempre que se dé una orden Se convertirán en máquinas De matar sin dudarlo No fue hasta la llegada De los cinco ancianos Que estas personas Se dispersaron Y regresaron a las sombras Espiando cada rincón Del gobierno mundial O protegiendo alguna existencia Que necesitaba protección Cinco ancianos Entran entre las flores Cuando se descubrió Que no había señales de Im Todos levantaron las cejas Luego caminó rápidamente Más profundo Ahora En el trono Gradualmente El aura en el cuerpo De Im comenzó a disminuir Subconscientemente Bajando la cabeza Mirándose las manos Im apretó el puño Y saludó ligeramente El aire parecía Estar desgarrado Una sonrisa Desde el fondo De su corazón Se elevó lentamente En su rostro La fuerza ha mejorado Originalmente Después de que su fuerza Alcanzó el límite Se sintió como si Estuviera debajo De una membrana Siempre que atraviese Esa capa de membrana Su propia fuerza Puede mejorar En gran medida Pero por mucho Que lo intentó No pudo conseguir Lo que quería Ahora Por fin ha pasado Por la película Como ella pensó La fuerza Marcó el comienzo De un gran aumento Este aumento Es aún más aterrador Que Stussy Porque Im dijo Que su fuerza No ha mejorado Durante cientos de años Pero todos esos resultados Están acumulados En el cuerpo Solo porque el límite Está aquí Por lo que no ha podido Funcionar Lo que equivale A estar en un sueño Profundo Y cuando Im superó El límite Estos atrasos De logro Se despertaron En un instante Lo que permitió Que la fuerza De Im aumentara Rápidamente Aumentando en un tercio Da mucho miedo Uno debe saber Que la fuerza De Im en sí misma Es aterradora Luego aumente En un tercio Sobre la base original Uno puede imaginar Incluso si Rocks Y si Rocks está vivo Me temo que Im Lo suprimió fácilmente Esta sonrisa Dejó atónito A Baile Es asombroso Es asombroso Tengo que decir Como rey del gobierno Mundial y mujer Im definitivamente Puede ser considerada Como una existencia A nivel de diosa Es solo que A diferencia De las mujeres comunes Im tiene una belleza Similar a Kaguya En el mundo de Okage ninja Después de apreciar Por un momento Baile volvió en sí Y preguntó Con una sonrisa Primero La voz no se cayó Im levantó la mano Presionó su dedo índice Sobre los labios De Baile Y rápidamente lo rompió Llámame por mi nombre Lo digo en serio ahora Tú eres el rey La identidad del rey Está por encima de todo Escuchó las palabras Frente a los ojos serios Del antepasado Baile asintió Impotente Ya veo Em Al escuchar esto Una sonrisa Apareció en el rostro de Im Y luego sintió la fuerza Y escuchó en silencio ¿Cómo te sientes? Preguntó Baile Em asintió Es una sensación maravillosa Sentí un sentido De dirección de nuevo Érase una vez Había un callejón Sin salida por delante Y ahora Es una avenida hacha Esto muestra Que el límite superior De la mejora De la fuerza de Im Es muy grande Al escuchar esto Baile asintió Con satisfacción Eso es bueno Probablemente Porque estaba de buen humor Las sonrisas En el rostro de Im Crecieron más y más Después de sentir Completamente la fuerza mejorada Miró a Baile suavemente Y bajó la cabeza Ligeramente Entonces Mi señor ¿Hay algo que quieras que haga? De nada Baile sonrió con ironía Y negó con la cabeza Al menos por ahora No hay nada Por lo que valga la pena Molestarte Pero Em miró con curiosidad Baile se levantó Y dijo Puedo invitarte a venir conmigo A New World Para echar un vistazo ¿Nuevo mundo? Sí Nuevo mundo Baile sonrió Y asintió El mundo de los zombies Ha terminado Y Naturalmente Es necesario Abrir un nuevo mundo Al escuchar esto Los ojos de Im Brillaron con sorpresa Ella naturalmente Sabe que se pueden Abrir más nuevos mundos Es solo que pensé Que tendría que esperar Un tiempo Pero no esperaba Que se hiciera ahora Acabo de obtener Una fuerza más fuerte Estoy de buen humor Asintió con la cabeza Y dijo Tu orden Obedeceré Después de hablar Se levantó Y esperó en silencio El corazón de Baile Dio un vuelco Para rear La puerta dorada Emergió de debajo Del trono Y radia una luz Deslumbrante Al igual que antes La puerta está llena De brillo colorido Originalmente Conducía al mundo De los zombies Pero en este momento Bajo los pensamientos De Baile Se vertieron locamente Cien mil unidades Del poder de la fe De repente Pareció haber un sonido En auge Dentro de la puerta dorada En el marco de la puerta Una palabra Uno apareció vagamente La luz comenzó A brillar más intensamente La puerta parece Estar experimentando Algunos cambios Después El uno En el marco de la puerta Agregó gradualmente Una barra Y se convirtió En un dos Porque se abre El nuevo otro mundo Las puertas de doble hoja También han marcado La diferencia Uno Representa el primer mundo En segundo lugar Es el segundo mundo Cambiar en cualquier momento También puede facilitar Que Baile viaje A diferentes mundos Cuando aparece dos Significa que el segundo mundo Se ha abierto con éxito Baile le sonrió A Inbamos Si Em sonrió y asintió Aunque no hace tanto tiempo Ella era rey Pero obviamente Después de renunciar al trono Cambió su identidad Muy rápidamente Rápidamente reconoció La identidad De sus subordinados Pero este cambio Es solo para Baile Frente a los cinco ancianos Es una actitud diferente Aunque no esté en el trono La propia contribución De Im al gobierno mundial Así como su propia fuerza Hacen que su estatus Aún esté por encima De los cinco ancianos Después de todo Durante ochocientos años Solo ha habido un Im Con un toque de curiosidad Los dos entraron Por la puerta dorada Llegó el trance familiar Estaba oscuro No sé cuánto tiempo Ha pasado En la línea de visión La luz finalmente Se recuperó Gradualmente El aire fresco golpea Baile y Im Abrieron los ojos Uno tras otro Lo que apareció a la vista Fue el exuberante bosque Los árboles son altos Y la hierba es más alta Que las personas El entorno primitivo Hizo imposible Que Baile supiera Qué tipo de mundo Era este en primer lugar Pero no tenía prisa En cambio Miró alrededor Tranquilamente Hubo un chasquido Chasqueó los dedos La puerta doble Desaparece Baile invitó En Camina conmigo Bien Im no se negó Y estuvo de acuerdo Ha pasado mucho tiempo Desde que di un paseo Por el bosque Pero nunca me resistí Y me sentí cómodo Pero este consuelo Pronto fue interrumpido Rugido Tilde Sonó un rugido Acompañado de un leve Olor a sangre El suelo tembló Ligeramente Inmediatamente después En el exuberante bosque Un enorme monstruo Derribó enormes árboles Antiguos Y apareció Frente a los dos Este es un monstruo Feroz Algo similar al Tyrannosaurus rex Pero de mayor tamaño Y cuerpo más robusto Había sangre en la boca Llena de colmillos Debería haber terminado De comer Pero no estaba lleno También olió El aliento de Baile y Im Por lo que vino de repente Y los consideró como comida Parece familiar Baile entrecerró los ojos Y murmuró para sí mismo Siento como si hubiera visto Este tipo de monstruo En alguna parte Pero no puedo recordarlo Rugido Tilde El monstruo rugió de nuevo Y un fuerte viento Conedor vino hacia él Entonces el monstruo Abrió su bota ensangrentada Y lo mordió Con la intención De tragarlos a los dos De un solo bocado Ruidoso La expresión de Im Se volvió fría Y pronunció dos palabras frías El raro consuelo Fue perturbado Lo que la hizo enojar En este momento La voz cayó Un aura majestuosa Estalló y cargó Hacia el monstruo Este aliento Es extremadamente aterrador Baile no sintió nada Pero en los ojos De este monstruo Hubo una expresión De pánico en un instante Como si se hubiera Encontrado con un enemigo Natural mortal Se dio la vuelta Y quiso escapar Sin embargo Era como si una montaña Lo estuviera presionando Y era difícil escapar Por lo que solo podía Quedarse donde estaba Soportando un dolor Que parecía provenir Del interior de su cuerpo Entonces Auge Todo el cuerpo Del monstruo Explotó Explotó como niebla De sangre Desmoronándose Esta es la habilidad De Conqueror Saki Has alcanzado Un nivel más alto Que el Aki de Shanks Realmente golpeó El límite Sin embargo Debido a este monstruo Perdí el interés Y la expresión De su rostro Volvió a su apariencia Anterior Baie también Negó con la cabeza Y dijo En este entorno Puede tomar mucho tiempo A averiguar Qué tipo de hora es Regresemos primero Y enviemos a otras personas A investigar más tarde Fue solo para abrir Un mundo primero Y entrar Y echar un vistazo Pensé que sería Lo mismo que el mundo zombie Y podría determinar El tipo de un vistazo Ahora parece que Simplemente estoy Pensando demasiado Bien Emma sintió Los dos giraron La cabeza Y cruzaron la puerta De doble paso De regreso a Mariejois Saludó Doble a través de la puerta Para dispersarse Baie se recostó En el trono Justo en este momento El sonido de pisadas Resonó Aquí vienen Los cinco ancianos Miraron hacia El asiento del trono En el pasado Debe haber estado Sentado allí Pero en este momento Estoy de pie Junto al trono Y en el trono Se sentó Baie Ante tal escena Los cinco ancianos Se congelaron en su lugar Con expresiones de asombro En sus ojos Pero después de todo Eran los cinco ancianos Recobraron el sentido Rápidamente Y entendieron Todo al mismo tiempo Sin dudarlo Se volvieron hacia Baie Se arrodillaron Sobre una rodilla Debajo de los escalones Del trono Y dijeron Respetuosamente Al unísono Maestro Baie Capítulo 45 Los verdaderos Descendientes de Dios Aunque no sé Qué pasó antes Entre Baie e Im Pero lo que está Frente a Feifelders En este momento Es claro de un vistazo El trono siempre Ha sido el asiento de Im Ahora que Baie Está sentado en él Prueba que el nuevo rey Ha ascendido al trono Por lo tanto Los cinco ancianos Expresaron su sumisión Al rey a Baie Sin dudarlo Mira aquí Aunque estaba bien preparado Baie no pudo evitar Sentirse emocionado Cuando vio a los cinco Ancianos arrodillados Al pie de las escaleras Pero afortunadamente Se calmó rápidamente Así que déjalo pasar Cinco ancianos Se levantaron ahora Luego miraron a Im Con ojos perplejos La entronización Del nuevo rey Es obviamente Un evento extremadamente Importante Para el gobierno mundial Pero por qué Ni siquiera recibieron noticias Im conocía las dudas De los cinco ancianos Y se las conté Una por una Después de obtener Una explicación Solo entonces Cinco ancianos Se dieron cuenta De repente Inmediatamente Se miraron Cada uno Con un color de fuego En los ojos El anciano Con el cuchillo Preguntó Sin dudarlo Su alteza No conozco Esta bendición ¿Verdad? Baie negó Con la cabeza Y se rió No sorprendido Por esta pregunta Cinco ancianos Son todos capaces No piense Que Feifelders Es un empleado Que maneja Los asuntos Gubernamentales Todos los días Después de todo Este es un mundo Donde el poder Es lo primero Los cinco ancianos Ni siquiera son débiles Es solo que como regla No puedes usarla Entre semana Pero su deseo de fuerza No requiere que otros Sean débiles Además Puede haber más y más mundos En el futuro En ese momento Tal vez cuando tengan Que hacer un movimiento Naturalmente querrán Volverse más fuertes A esto Baie asintió Naturalmente Tienes una oportunidad Pero necesitas conquistar Un mundo tras otro Hablando Baie se levantó Y tomó el trono Por primera vez Pero ya se había acostumbrado A ser un rey Miró a los cinco ancianos Y dijo con una sonrisa En la comisura de la boca Se vea la mi con todo tu corazón Y el gobierno mundial En el futuro será más fuerte Y nosotros los dragones celestiales Afirmamos ser los descendientes De los dioses Tal vez también tengamos La oportunidad de convertirnos En los verdaderos descendientes De los dioses La voz cayó Tanto Feifelders Como In Quedaron desconcertados Entonces sus ojos De repente se iluminaron Incluso el aliento de In Se volvió corto Aquí nadie es tonto ¿Cómo no puedes entender El significado de las palabras De Baie? Los dragones celestiales Afirman ser descendientes De dioses Pero cualquiera que ocupe Un puesto alto en 07 Sabe que esto no es más Que autoelogio Para la gente tonta Además de elevar El estatus de los dragones celestiales En los corazones del mundo También es para un mejor gobierno Sin embargo En este momento Había significado En las palabras de Baie Expresa a los descendientes De los dioses Y puede hacerse realidad ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que Baie Puede convertirse En un dios real En el futuro? Sentido Después de que me vino A la mente este punto Incluso los cinco ancianos Tuvieron que respirar Profundamente Antes de verse emocionados Ah Como te imaginabas Baie sabía Lo que estaban pensando Cinco ancianos Y en lugar de negarlo Dijo solemnemente Pero la premisa De que esto se haga realidad Es que conquistaremos Un mundo tras otro No hay lugar para el error En este asunto ¿Entender? Escuchó las palabras Cinco ancianos Asintieron al instante Todos se sentían calientes Si se dice Que estaban ansiosos Por conquistar Un mundo tras otro Por el futuro más brillante Del gobierno mundial Bueno Ahora están aún más motivados Y es convertirse En la verdadera sangre de dios Además Baie Como maestro del gobierno mundial Es uno con el gobierno Mundial Una vez que Baie Se convierta en dios El futuro gobierno mundial Existirá para siempre Y no hay necesidad De preocuparse Por la más mínima posibilidad De ser derrocado La profecía de Joy Boy Ja 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 Solo una broma Luego Baie le contó A cinco ancianos Sobre el nuevo mundo Al escuchar esto Los cinco ancianos Se miraron Y hablaron Uno tras otro El anciano Con el cuchillo Dijo primero Su alteza ¿Cree que en el nuevo mundo Habrá una manera De hacer que las existencias De nivel de almirante Sean más fuertes? Es posible Es solo una suposición Baie asintió levemente Se sentó en el trono Cruzó las piernas Y dijo Pero incluso si no hay forma De hacer que Admiral Sea más fuerte Pero pensándolo bien El nuevo mundo Definitivamente Nos dará más recompensas Que el primer mundo Después de todo El primer mundo Es solo un mundo De apocalipsis zombie Aunque hay un núcleo De cristal Hay poderes sobrenaturales Pero todavía Está bajo investigación Y a juzgar Por la fuerza De los zombies mejorados Este tipo de mejora Es para Admiral No Es para comodores Y superiores Y puede que no sea muy eficaz Solo puede aumentar La fuerza de las bases En lotes No puedo decir Que sea inútil Pero por el contrario Si el poder de combate Superior También se puede mejorar En lotes Eso es sin duda Más gratificante Y el nuevo mundo Hace que Bahía Se sienta así Nada más Un monstruo tipo Tyrannosaurus Rex Que conocí con him Es suficiente Para demostrar Que las personas En este mundo Poseen absolutamente Un gran poder O es una tecnología Poderosa De lo contrario Sería imposible Sobrevivir en un entorno Con una bestia tan poderosa Y si es tecnología Todavía poder Definitivamente Más fuerte Que el primer mundo Al escuchar esto El anciano rubio Dijo de inmediato Con voz profunda Dado que este es el caso Entonces parte De la organización CP debe ser transferida De regreso Después de todo La organización CP no debe usarse En el mundo zombie Ahora El anciano con bigote Asintió con la cabeza Deje que la organización De CP vaya al nuevo mundo Para investigar Y solo después De comprender Podemos hacer planes El anciano de pelo Blanco y rizado Mencionó El ejército Todavía necesitamos Continuar reclutando Tropas en el futuro El número del ejército Aún es demasiado pequeño Por supuesto No es necesario Reclutar tropas De nuestro mundo Los otros mundos También están bien Conquistar Un mundo puede ser fácil En estos días Tal vez simplemente Recopilar la fuente Sea suficiente Pero el área de un mundo Es tan grande Que incluso si se obtiene La fuente Es solo una conquista Preliminar Todavía hay muchas cosas Por hacer en el seguimiento Todas las cuales requieren Una gran cantidad De tropas Los 300.000 del ejército Están lejos de ser suficientes Y marine no puede moverse No hay forma No hay forma de usar Parte de la marina En el primer mundo Porque en ese momento Aún no había comenzado El reclutamiento Pero a continuación El marine no debe moverse Porque el mar todavía Necesita marina Para seguir reprimiendo De lo contrario Si usa demasiado Inevitablemente Causará algunos problemas Innecesarios Así que la conscripción Debe continuar Al escuchar esto El anciano barbudo Se acarició la barba Y dijo sorprendido ¿Quieres reclutar soldados Del mundo zombie? Bien ¿El anciano de pelo rizado Se burlo ya sintió De lo contrario Mantenerlos para cultivar Alimentos en el otro mundo? Tal vez esta sea Una buena elección Pero es demasiado buena Para ser verdad ¿No? Con una cantidad Tan grande de sobrevivientes Sería un desperdicio Si no fueran reclutados Para el combate Lo más importante Es que habrá un mundo Tras otro en el futuro Es imposible reclutar Tropas en el mar Todo el tiempo De lo contrario Es posible que no sea posible Reclutar personas De todo el mundo Dado que este es el caso ¿Por qué no reclutar Soldados en otro mundo Conquistar un mundo Y reclutar soldados una vez? Además No olvide que la mayoría De los sobrevivientes En otro mundo Hoy en día Son creyentes de su alteza Si ese es el caso ¿Por qué no aprovechar Esta oportunidad Para reclutar tropas Y crear un ejército Exclusivamente para su alteza Reclutando sol O a los creyentes De su alteza? Tengo que decir Que el plan es bueno Incluso los ojos De baile se iluminaron El anciano con el cuchillo También asintió con la cabeza Así es Este ejército Es la guardia divina El anciano rubio A su lado frunció El ceño ¿Qué pasa con el ejército? El ejército Continúa existiendo Pero en el futuro La élite del ejército Deberá ser transferida A la guardia divina En ese momento La guardia divina Será la principal Responsable de la campaña Cuando se abra El nuevo mundo Y el ejército Será responsable De las secuelas De la conquista Esto no es malo Estoy de acuerdo Apoyado Apoyado Alguna discusión El plan de la guardia De Dios Está activado Sin embargo Los detalles Aún deben discutirse Con Feifelders Nada que ver Con baile Él es el gobernante Por encima De los cinco ancianos Junto con el hecho De que tiene Una puerta De doble perforación Puede abrir Un mundo tras otro Y convertirse En un dios Que es la mayor recompensa Para estos subordinados Pronto Los cinco ancianos Se han ido Baile también Se despidió de él Pero antes de irse Baile invitó Aín después de que termine El primer mundo Ya no necesito Quedarme en Mariejois La puerta al próximo mundo Se puede abrir En cualquier momento Y quiero ir al mar Para verlo Después de todo Nunca he salido antes Así que quiero salir juntos Porque después de conquistar El mundo zombie Baile es en realidad Equivalente a poder Abrir dos puertas De doble paso Es solo que una puerta Está arreglada Y pertenece a la recompensa Del primer mundo Solo puede ir al mundo zombie Que es equivalente A una puerta secundaria Una es la puerta principal Puedes ir al mundo zombie O al nuevo mundo No mire solo dos puertas Pero funciona mucho Porque Baile ya ha colocado La puerta secundaria En Mariejois De este modo En el futuro Cuando deje Mariejois Y vaya a otros lugares También puede ingresar Al mundo de los zombies Abriendo la puerta principal Y luego ir a Mariejois A través de la puerta secundaria Del mundo de los zombies Es equivalente a decir Que se trata de una matriz De teletransportación Y hay tres puertas secundarias Pero todavía hay dos Que aún no se han colocado En ese momento Significa que Baile Puede atravesar la puerta principal En cualquier momento Ir a tres lugares E ir y venir a voluntad No importa donde estés Inconscientemente Quería rechazar Las palabras de Baile Probablemente porque Me quedé demasiado tiempo Entre las flores Hazme un poco nerd Realmente no quiero salir Pero Baile lo vio Y dijo antes de tiempo Ahora que soy el rey Ya no es necesario Que te quedes aquí ¿Verdad? Es hora de salir A dar un paseo Esta vez no me negué En cambio Pensó profundamente Después de un momento De vacilación Ella asintió bien Baile de repente sonrió Y luego se fue A continuación Tiene la intención De dejar Mariejois Después de venir A este mundo Durante tantos años Me he ido una vez Sería una mentira Si dijera que no tengo curiosidad Solo bien La familia Germá Debe ser destruida También puede pasar Por North Blue Para dar un paseo Pensando en la familia Binsmoke El día y la noche No pudieron evitar Que una frialdad Bride en sus ojos Esta es también La primera vez Que le roban Inevitablemente Todavía un poco incómodo Próximo Baile continuó lidiando Con algunos asuntos clave Como una región Parcialmente fusionada También hay dos oportunidades Para regiones Parcialmente fusionadas Baile ya conocía Las ubicaciones En el extranjero De algunos países Del mundo zombie Por lo que Naturalmente No las extrañaría Con un grupo de personas Se fusionaron nuevamente En el área cerca De Ash Blue En Red Line Que era la ubicación De fusión anterior Esta vez Aparecieron dos nuevas Islas enormes Lo mismo de la vez pasada Recién fusionado Baile barbió Con un Conqueror Saki Aturdiendo a todos arriba Inmediatamente después Que la gente Atrape a todas las personas En la isla Y Una vez que aceptas La isla Todo está listo Después de hacer esto Todo lo relacionado Con el mundo De los zombies Estará realmente Resuelto y tratado La noche cayó Gradualmente Baile regresó Al castillo Después de disfrutar De una deliciosa cena Takashiro Saya Se acercó a Baile Con una expresión Nerviosa en el rostro Después de luchar Por un momento Aún reunió el coraje Para hablar su alteza Eso, eso Si quieres preguntar algo Solo pregunta Takashiro Saya Se mordió el labio Quiero preguntarle A mis padres Baile negó con la cabeza Y saludó a Stussy Los padres de Takashiro Saya Siempre han sido manejados Por Stussy Él realmente no lo sabe Stussy se acercó Y dijo con una sonrisa La vida de tus padres No corre peligro Pero si lo piensas Estarán de mal humor Pero esto es un castigo Por ofender a su alteza Debes Sufrir Escuchó las palabras Takashiro Saya Respiró aliviado Siempre y cuando No haya peligro Pero luego Volví a preocuparme ¿No te sientes bien Mentalmente? ¿Debido a qué? Quería preguntar Pero no podía Abrir la boca Afortunadamente Baile habló por ella ¿Por qué? Stussy caído Porque los envía En Pelldown Sentido Baile se sorprendió Hay que decir Que Stussy es efectivamente Una persona Que vino de la organización CP Efectivamente Él sabe cómo Torturar a la gente Se puede imaginar Cualquier lugar Como Impel Down ¿Qué piso? Nivel 1 Tut tut Está bien Incluso si es solo El primer piso Ya da bastante miedo Impel hasta el primer piso Diablos Incluso para algunos piratas En este mundo Es un infierno Sin mencionar A dos personas ordinarias De un mundo ordinario Probablemente no sea Como el infierno Sino un verdadero infierno En Crimson Aya El prisionero 337 Correrá de un lado A otro Debido a la araña venenosa Y al carcelero Y finalmente será cortado Por las hojas y la hierba Y la sangre fluirá Y sufrirá sin cesar Sin embargo Como Stussy dijo Que su vida no corría peligro Pensó que era un secreto Pero de nuevo Como dijo Stussy Suficiente tortura Especialmente para los padres De Takashi Saya Podría causar un gran daño mental Pero eso no tiene nada Que ver con Baye Stussy tenía razón Si te ofendes a ti mismo Naturalmente serás castigado Comparado con la admiración De Baye por Stussy Takashi Saya Se quedó en blanco Obviamente no sé nada Sobre Impel Down Entonces Por curiosidad Le pregunté a Stussy Después de que Stussy Informara sin ocultarlo Takashi Saya De repente palideció En ese tipo de lugar Mamá y papá Definitivamente morirán ¿Verdad? Incluso si no mueren Se volverán locos ¿Verdad? Estaba aterrorizada Y llena de preocupación No puedo evitar Mirar a Baye Con impotencia Queriendo pedirle perdón A Baye Por sus padres Al ver esto Baye se dio cuenta Con una mirada Se levantó Y miró a Stussy Con enojo ¿Cómo no se iba a ver Que Stussy lo hizo a propósito? Stussy parpadeó Juguetón en respuesta Baye sacudió la cabeza Con impotencia Luego miró a Saya Gauchen ¿Quieres que perdone A tus padres? Eso depende de tu desempeño Después de terminar de hablar Baye caminó Hacia la habitación Gauchen Saya Se quedó atónito Por un momento Y luego entendió Lo que quería decir Baye Su rostro pálido Volvió a ponerse rojo Mordiéndose el labio Y siguiéndolo Junto a ellas Las tres hermanas Sankok Parecían haber pensado En algo Sus caras Estaban tan rojas Como si estuvieran A punto de sangrar Llenas de la timidez De una niña La vida nocturna Ha comenzado Al mismo tiempo Salga de la línea roja Varios barcos Se acercaron en silencio Tiger respiró hondo Y miró a los hermanos menores A su lado ¿Estás seguro De que quieres estar conmigo? Debería haber dicho Que morirás Y todavía tienes La oportunidad De rendirte Originalmente Planeaba ir solo A Mariejois Pero después de recibir La noticia De algunos hermanos Cercanos en Murlock Street Varias personas De repente querían Estar con Tiger Con firmeza Entre ellos Está Jinbei Quizás este sea El cambio causado Por la llegada De Baile Dijo Jinbei Con firmeza Hermano Tigre No hace falta decir Que dado que hemos Venido aquí contigo No nos rendiremos Si hermano Tigre Como ya lo hemos decidido ¿Cómo podemos rendirnos A la mitad? Eso es Mira aquí Mientras Tiger Estaba conmovido Sonrió amargamente Él va a morir Y no quiero que estos Mueran como mi hermanito Después de dudar Todavía dijo Deberías haber escuchado Que el gobierno mundial Liberó a algunos esclavos Subimos y probablemente Regresamos con las manos vacías No pudimos hacer nada Yo Todavía espero que lo pienses Pero después de que Cayeron las palabras Un Murlock se burló Hermano Tigre Piensas demasiado ¿Cómo puedes liberar A los esclavos Con el estilo del gobierno mundial? Es solo para engañar a otros Eso es Los demás asintieron Al igual que Jinbei Capítulo 46 Operación Emancipación Plutón se ha ido No tienes que vivir Nadie lo creería En absoluto De hecho Tiger no se lo creía En absoluto Después de todo Ha visto la crueldad De los esclavos Tratados por el gobierno mundial No creo que el gobierno mundial Sea tan amable Ni siquiera creo que Celestial Dragon Sea tan amable Pero después de todo No podía soportar Que los hermanos menores Murieran con él Sin embargo Después de ver la firmeza En los ojos De sus hermanos menores Suspiró con impotencia Después de todo Y luego asintió En ese caso Vayamos juntos Después de hablar Todos levantaron la cabeza Miraron la línea roja Que se elevaba Hacia las nubes Y actuaron uno tras otro La noche era oscura Los Mariejois También se callaron rápidamente Pero en un lugar Sin vigilancia Hubo un chasquido Una figura subió Jadeando por aire Luego giró la cabeza Y miró hacia atrás Se implinó Y levantó otra figura Seguida por una tras otra Unas diez cifras Después de todo Dijo el líder En voz baja Recuerda la posición Que dije al principio Y muévete en silencio Para evitar que te descubran Ahora este tiempo Es el correcto Es el tiempo de descanso Para los soldados Que patrullan Y solo tenemos una hora Por cierto Recuerda tomar la llave Está en el lugar Que mencioné Y no hay nadie En este momento Entendido Jefe tigre No te preocupes Entonces nos separamos ahora Está bien No importa que Nos encontraremos En media hora Todos los Murlocs Asintieron uno tras otro E inmediatamente Tomaron medidas Este asunto Nadie sabe Aproximadamente Media hora después Todos se reúnen Tanto los Murlocs Como Tijer Mostraron asombra En sus rostros Jefe tigre Fui al lugar Que mencionaste Y no hay esclavos Yo también No hay esclavos ¿Cómo puede ser? Tijer parecía sorprendido Con una expresión Increíble en su rostro Como se ha quedado aquí Sabe dónde existen Los esclavos Por lo tanto Antes de venir aquí Hice un plan especial Lugares especialmente Seleccionados Con muchos esclavos Y planeé liberarlos A todos a la vez Después de los resultados Empezar a actuar Por no hablar De otros Murlocs Incluso si Tijer Fue al lugar Donde estaba encarcelado No vio a un solo esclavo ¿Cómo es esto posible? Obviamente Los esclavos Siempre han estado Retenidos en esa posición ¿Está realmente liberado? Un Murloc No pudo evitar susurrar Al escuchar esto Los otros Murlocs Quedaron atónitos Lo mismo es cierto Para Tigre Por un tiempo No pude evitar dudarlo Podría ser que el gobierno mundial Realmente mostró bondad Y liberó a todos esos esclavos ¿Pero por qué? ¿Cómo beneficia esto Al gobierno mundial? Tijer no podía entenderlo Y no quiero creerlo En absoluto ¿Cómo puede el gobierno mundial Tener tanta bondad? Pero si no fuera Para el gobierno mundial Liberar a los esclavos ¿Por qué no se pudo encontrar Un solo esclavo? Etcétera Tijer de repente Frunció el ceño Y preguntó con voz profunda ¿Dónde está Jinbei? ¿Recuperaste la llave? Tengo la llave Pero parece que Jinbei Aún no ha perdido el tiempo Debería haber ido A un lugar más lejano Espera un minuto Está hablando Viniendo rápidamente Desde la distancia Era Jinbei Dijo con una mirada alegre En su rostro Hermano Tigre Eres esclavo Hay muchos de ellos Y todos están reunidos ¿Qué? Al escuchar esto Varios Murlocs Se sobresaltaron Y luego aparecieron Expresiones de éxtasis En sus rostros En realidad Solo sé que el gobierno mundial No tiene buenas intenciones ¿Cómo podrían ser liberados Los esclavos? Inesperadamente El lugar fue cambiado Tigre preguntó rápidamente Jinbei ¿Dónde está? Está por allí Vos Tijer Hay muchos esclavos Jinbei señaló En una dirección Y susurró Eché un vistazo Y todos estaban encerrados Y desatendidos Atropellar Tijer no dudó En dejar que Jinbei Guiara el camino Pero en este momento Hubo un clic Todos miraron Hacia atrás Una figura subió Ella tiene cabello Largo plateado Y anteojos Es Ray Lake Se preguntó Tigre Ray Lake ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué más? Ray Lake sonrió Irónicamente Me temo que habrá Accidentes para ti Después de todo Esta es la sede Del gobierno mundial Hay muchas personas fuertes Sin mencionar Que también tengo personas Que quiero salvar ¿Qué te parece? ¿Has encontrado él? Bueno Se ha encontrado La posición del esclavo Y estamos a punto de actuar Así que ¿Por qué no la dejas aquí? Tigre dijo Ray Lake es fuerte Después de todo Pero esta es la sede Del gobierno mundial Después de todo Una vez que crece demasiado Incluso Ray Lake Tiene que correr Así que es mejor Dejar que Ray Lake Se quede aquí Para apoyar En ese momento Incluso si hay un accidente Ray Lake puede escapar Rápidamente con los esclavos Ray Lake pensó Por un momento Y ya sintió Ver a Tigre Y otros irse Pronto Bajo el liderazgo De Jinbei Tigre llegó al destino Es solo que hay Una mirada extraña En sus ojos En el pasado Estos esclavos Se mantenían en jaulas Pero en este momento Estos esclavos Frente a ellos Están durmiendo En el campo abierto Uno por uno Con edredones Debajo de sus cuerpos Etcétera Parecen trabajadores Trabajadores No esclavos Si no fuera Por los collares De esclavo Alrededor de sus cuellos Tigre dudaría De la identidad De estas personas Por un tiempo Pero el tiempo Se está acabando A Tigre No podría importarle menos Inmediatamente Tomó la llave Y comenzó A desabrochar El collar del esclavo Mientras llamaba A estos esclavos En voz baja Aturdidos Algunos esclavos Demurlock les dijo Que venían a salvarlos Y que se prepararan Para correr Algunos de los esclavos Parecían aturdidos Pero entonces Todos se emocionaron Aunque durante este tiempo Con el fin de crear Impulso para Baile El entorno de vida De estos esclavos Ha cambiado Pero después de todo No podía deshacerse De su condición de esclavo Incluso cuando les dijeron Que un gran dragón celestial Estaba trabajando Para liberarlos De su esclavitud Se mostraron escépticos Y ahora Se avecina Una oportunidad de escapar En lugar de esperar Esa oportunidad escurridiza También podría aprovechar Esta oportunidad Para escapar Al pensar en esto Algunos esclavos Mostraron miradas de fuego En sus ojos E inmediatamente Se levantaron Sin dudarlo Y siguieron a Tijer Con una expresión agradecida Estos esclavos Son tan insensibles Cuando llegue la esperanza Aferrate a ese rayo De esperanza Los Murlocks Movieron rápidamente En poco tiempo Estos esclavos Fueron liberados Y luego estaban listos Para irse con los esclavos Pero solo durante la salida Vienen soldados ¿Quién eres tú Tilde Tilde? El soldado notó A tanta gente De un vistazo E inmediatamente gritó El rostro de Tijer Cambió ligeramente Y dijo sin dudarlo Encender Sí, jefe tigre Un Murlock Sacó un encendedor Que había preparado Tiempo atrás Lo encendió Y rápidamente Lo arrojó En una dirección Era una casa Y los Murlocks Acababan de regar Con aceite Los alrededores En ese momento El encendedor Se cayó Y se incendió En un punto El fuego aumentó Tal escena Los soldados Se congelaron En el lugar Por un momento Conmocionado Parece increíble Que alguien se atreva A prender fuego Al gobierno mundial Pero fue solo Este estúpido esfuerzo Tijer aprovechó La oportunidad Para golpearlo Contra el suelo Y luego continuó Corriendo salvajemente Con los esclavos Al mismo tiempo En el castillo Bum, bum Llamaron a la puerta Bai y abrió Los ojos del sueño profundo Soltó la mano De Gaocheng Saya Y dijo con voz profunda Adelante La puerta se abrió Es Stussy Con cara de frío ¿Qué está sucediendo? Preguntó Baiye Stussy informa Inmediatamente Su Alteza Un grupo de ratones Ha tocado a Mariejois ¿Ratón? Baiye quedó atónito Y luego la observación Aquí estalló directamente Con la adición De Thunderfruits Baiye notó Lo que sucedió En Mariejois Al instante Y sus ojos Parpadearon Resultó ser este asunto Tigre Él lo reconoció También conozco El asunto relacionado Con Tijer En el libro original Pero probablemente fue porque El tiempo de viaje fue tan largo Que Baiye lo había olvidado Y fue solo cuando vio La piel roja de Tijer Que de repente lo recordó En realidad Esto sucedió En cuanto a Baiye Quien acaba de ascender Al trono Y está a cargo Del gobierno mundial Debería estar indignado Después de todo Esto es una bofetada Al gobierno mundial Pero Baiye No estaba demasiado enojado Una es que todavía Hay tiempo para ocuparse De ello La segunda es que Estos esclavos liberados Dieron a luz Un plan en la mente De Baiye Si es factible Tal vez realmente Puedas controlar La isla de los hombres peces A través de esto Pensando en el plan En su mente Las comisuras de la boca De Baiye Se levantaron E inmediatamente Se levantó Para vestirse Bajo el servicio De Stussy Y luego se burló Ve Ve y mira la emoción Algunos tipos En el gobierno mundial Son realmente vegetarianos Ni sé que han entrado Unos ratones Basura No puede estar enojado Por culpa de algunos Murlocs Porque estos murlocs Se pueden destruir fácilmente No puedo hacer olas Pero estos guardias De Mariejois Están todos condenados Ni siquiera sabes Que ha entrado un ratón Solo algunos murlocs Esta vez La próxima vez Aunque hay muchas personas Fuertes en el gobierno mundial Pero al mismo tiempo Hay muchas personas Que proteger Básicamente Mientras ocurra Un accidente Aquellos en la oscuridad No se ocuparán de ello Porque su primera tarea Es proteger a las personas Importantes Como Baiye Incluso si el enemigo Quemara las casas En Mariejois Frente a ellos A esas personas No les importaría Proteger a Baiye Es la tarea más importante Solo actuarán Cuando el superior Se lo ordene De lo contrario Esas potencias oscuras No serán llamadas Los escudos más fuertes Es una cuestión de trabajo Pero los guardias Son completamente diferentes Baiye Parecía frío Salió del castillo Con una expresión Respetuosa en su rostro Su alteza ¿Qué pasó? Es un grupo de murlocs Cero respondió En el momento En que ardía el fuego Lo sintió Pero no hará Ningún movimiento A menos que haya Una orden de Baiye De lo contrario Simplemente se quedaría Al lado de Baiye Y se concentraría En proteger a Baiye Ve Deténlos No dejes ir a ninguno Baiye frunció el ceño Y ordenó directamente Al escuchar esto Linda sintió Respetuosamente Y luego salió Y la figura Desapareció en su lugar En un instante Baiye Observacionaki Se extendió Y después de bloquear La ubicación Caminó lentamente Hacia ese lado Sin prisa Por el camino Varias figuras De dragones celestiales Aparecieron bajo la protección De guardaespaldas Obviamente todos Estaban alarmados De repente Dragones celestiales Si dragones celestiales Muéranme Malditos bastardos Apareció un esclavo Y vio la figura De los dragones celestiales Obviamente Sosteniendo los dragones celestiales En este momento Rugió sin dudarlo Agitó su arma Y mató a un dragón celestial Al mismo tiempo Con la aparición De este esclavo Más esclavos Descubrieron la ubicación De celestial dragons Y corrieron Con resentimiento En sus ojos Queriendo matar A celestial dragons Para vendarse Incluso hubo un esclavo Que corrió hacia Bahie Cortejar la muerte Bahie resopló Con frialdad Pero frunció el ceño Y al momento siguiente Cayó un rayo del cielo Envolviendo directamente Al esclavo Y matándolo vivo Entonces Bahie siguió adelante Al poco tiempo Bahie ha llegado A su destino Llamó la atención Es una calle en llamas La llama Emana una temperatura ardiente Los esclavos Corrían salvajemente En él Pero también Hay algunos superiores Que han dado órdenes Y la existencia Del escudo Ha comenzado a actuar Arrestando esclavos Por doquier Mientras los murlocs Luchaban duro Ruyeron en una dirección Con algunos esclavos Rápido Vete No te demores Después de que Jinbei derribara A un guardia Con un punetazo Jin rugió La voz simplemente cayó Jadear Hubo un sonido Crepitante Desde atrás Zero apareció De la nada Y golpeó La velocidad aterradora No le dio a Jinbei La oportunidad de reaccionar Golpeó la espalda De Jinbei directamente Lo lanzó volando Y la sangre brotó De su boca Los ojos de Zero Eran indiferentes Sin ningún cambio Solo se dio la vuelta De repente Un murloc Atacó por la espalda Rápaga de pistola Zero finger Mátalo directamente Luego siguió mirando En dirección a Jinbei Y corrió Queriendo matar Las malas hierbas Pero en este momento Silbido Un corte estalló Y vino directamente Zero detenido A la fuerza Zero se detuvo En seco Entre cerrando los ojos La frialdad en los ojos De Baye empeoró Aún más Parece que el prestigio Del gobierno mundial Es realmente cada vez Más bajo Nadie se atreve a subir Plutón Rayleigh Con cabello plateado Largo y suelto Baye lo reconoció De inmediato Es solo que no esperaba Que la otra parte Como diputado De Lexuampiece Se atreviera a aparecer aquí ¿Qué es esto? ¿No se toma en serio El gobierno mundial? ¿O sientes que el gobierno mundial Realmente no puede hacerle nada? Sin palabras Baye solo miró con calma Sin siquiera pensar En hacer un movimiento Vi a Lim salir Irrumpir a toda velocidad Y correr hacia Rayleigh A una velocidad Que ni siquiera se podía ver La imagen secundaria Al mismo tiempo Detrás de Baye Una figura se acercó Con una expresión avergonzada Su Alteza Baye Baye miró hacia atrás Y vio una cara vieja Nulo Comandante en jefe del ejército 18 Auge Baye se volvió Y pateó a Kong Kong Sin piedad La poderosa fuerza Sin ninguna reserva Directamente hizo Que la cara de Kong Se pusiera pálida Y una bocanada de sangre Salió de su boca Pero Kong bajó la cabeza Salián no se atrevió a hablar Baye dijo con una expresión fría Kong ¿Puedes decirme que está bien Si aparece un grupo De Murlocs desconocidos? ¿Por qué puede aparecer Plutón Rayleigh? ¿Tú, el comandante En jefe de todo el ejército ¿Eres un desperdicio? ¿O crees que tus alas Están endurecidas Y planeas derrocar Al gobierno mundial Con el diputado Del ex One Piece El sudor frío Boteaba en la frente De Kong Kong Y rápidamente explicó Su Alteza Baye Este es mi error Pero lo que dijo Absolutamente no me atrevo ¿No te atreves? Baye se burló hoy El diputado de One Piece Se atrevió a entrar Pero vendrán los cuatro Emperadores mañana Kong permaneció en silencio Pero temblando Como comandante En jefe del ejército De hecho Es un hombre De alto nivel Pero en este momento El error que cometió Fue demasiado grande Porque él es el responsable De los problemas de seguridad En Mariejois Es solo que estos Murlocs están bien hoy Pero cuando aparece Rayleigh La naturaleza Es completamente diferente Uno No hay amenaza Para los dragones celestiales Uno Es una amenaza mortal Hay una gran diferencia Entre los dos Es equivalente a decir Que el sirviente Es responsable De proteger al amo Pero el asesino Se le acercó a la cara Y tú El sirviente Aún no te has dado cuenta Podría ser Que tengas que esperar A que el maestro muera Antes de reaccionar Esta es la razón De la furia de Baye También fue la razón Por la que Con No se atrevió A responder en absoluto En este momento Ha surgido un problema Tan grande Y la aerolínea No puede absolverse De la culpa Baye resopló Con frialdad Dejó de decir tonterías Pero señaló A Plutón Rayleigh Que estaba peleando Con Cero Y dijo Con frialdad Solo tienes una oportunidad Si Plutón no muere hoy Entonces no tienes que hacerlo Vivo ¿Entiendes? Escuchó las palabras Vibrar en el hueco Podía decir Que Baye No estaba bromeando También fue por esto Que Con Asintió sin dudar Para aceptar la orden Y luego corrió Hacia Rayleigh Con una expresión De enojo Su intención asesina Estalló sin disimular Para ser sincero Con también tuvo mala suerte Obviamente no esperaba Que hubiera personas Que se atrevieran A venir al gobierno mundial Para causar problemas Kaido no es tan imprudente Siempre ha sido así En el pasado Así que a Con No le importaba Como resultado Hubo un problema hoy Capítulo 47 Plutón Rayleigh Muere igual Incluso si se trata De Rayleigh Todavía tiene que ser castigado Entonces En este momento El corazón de Con Está realmente enojado Con Rayleigh Eres un Plutón Rayleigh Vives en reclusión Tienes que ir a mariejo Y si eres una buena persona Puedes encontrar la muerte Auge La velocidad explotó Y no se atrevió A contener la mano Y llegó a Rayleigh En un instante Golpeó y explotó Con todas sus fuerzas Y su boca explotó Al mismo tiempo Rayleigh Muere por mí Sintiendo una sensación De crisis Rayleigh se dio la vuelta Repentinamente Enfrentándose al ataque Total de Con La presión también Surgió en su corazón Y se quedó sin fuerzas Rápidamente Derribando a cero Y luego cortó Con diez cuchillos Para encontrarse con él Los dos chocan Estallaron terribles Ondas de aire Emparejado Pero el rostro De Rayleigh Era difícil de ver Problema Las cosas Se hacen más grandes Con dijo Con voz profunda Rayleigh Olvidaste tu identidad Si te atreves a venir Prepárate para morir Después de terminar de hablar Con volvió a disparar Cero es también Un tiro rápido La lucha feroz Estalló de nuevo Stussy solo lo miró Y no tenía la intención De participar Sino que se concentró En proteger a Bayleigh De pie en silencio Junto a Bayleigh Después Silvido Una figura apareció Junto a Bayleigh Un anciano con un cuchillo Uno de los cinco ancianos Miró a Rayleigh Con frialdad Como Five Faders Rayleigh puede ser Plutón Pero no está calificado Para dejarlo hacer un movimiento Por lo que solo observó Desde un costado Pero le preguntó a Bayleigh Su Alteza ¿Esos esclavos? Estos esclavos Estaban originalmente Planeados para ser liberados Pero no llegó el momento Pero aún así El gobierno mundial Ha servido comidas Y bebidas deliciosas Recientemente Pero no esperaba Que en este momento Todos los esclavos Optaran por desertar Bayleigh se quedó En silencio Por un tiempo Luego escupe Las palabras frías No hables Elige un callejón Sin salida Y luego mátalos a todos Finalizado Bayleigh recordó De nuevo Quédate con los Murlocks No los mates a todos El anciano del cuchillo Asintió veo Finalizado El anciano con el cuchillo Salió Y su figura Desapareció Bayleigh puso sus manos Sobre sus hombros Y observó la batalla Rayleigh también es una existencia De nivel de almirante Y su fuerza No es débil Especialmente ahora Que no es el periodo Del libro original El poder de combate De Rayleigh No ha disminuido En absoluto Y todavía está En su punto máximo Conociendo la existencia De la clase admiral Es extremadamente difícil Decir el ganador Solo mira Aokiji y Akainu Lucharon durante Diez días y noches Antes de que terminara La batalla Incluso si hay dos existencias De nivel almirante Atacando a Rayleigh al mismo tiempo Es imposible ganar En poco tiempo Piénsalo Ordenó Baye a Stussy Ve tú también Si su alteza Stussy asintió respetuosamente Afeitándose Y la figura Desapareció en su lugar Ahora Auge Auge El sonido de la explosión Sonó 857 Rayleigh sostuvo El cuchillo en una mano Y el cuchillo y el cero Se golpearon entre sí Y quedaron iguales Y separados entre sí Y con aprovechó La oportunidad Para atacar por la espalda Rayleigh de repente Giró la cabeza Y cortó Aunque aún lo bloqueó Pero cero Que tiene la habilidad De la fruta rápida Golpeó rápidamente La aterradora velocidad No le dio a Rayleigh La oportunidad de resistir Le dio un punetazo Y golpeó la espalda de Rayleigh Poniendo su rostro rígido Y una bocanada de sangre Se desbordó de la comisura De su boca Antes de salir volando salir Pero eso no es todo Stussy ha llegado Después de alcanzar a Rayleigh Que volaba boca abajo En el aire Con una sonrisa fría En el rostro Levantó las piernas Y cruzó Rayleigh apretó los dientes Para bloquearlo Pero salió disparado nuevamente Debido a su poderosa fuerza Estrellándose contra una ruina Ejem Es realmente problemático Rayleigh se levantó avergonzado Tosió sangre Y miró a las tres figuras Frente a él Con un profundo miedo En los ojos Pero también una sonrisa amarga Aunque sabía Que era peligroso Como sede del gobierno mundial No esperaba Que fuera tan peligroso Si hubiera sabido esto antes No subiría A menos que pueda escapar ahora Morirá aquí hoy Pero es fácil llegar Pero qué tan difícil es escapar Solo puede buscar oportunidades lentamente Al pensar en esto La expresión de Rayleigh Se volvió solemne Y con el sonido de romperse en el aire La batalla continuó Pero es una pena Que Lee haya sido bombardeado Casi unilateralmente Después de todo Es imposible que una persona Se resista a tres seres Del mismo nivel Pero también se debe A la fuerza de la clase almirante Por lo que incluso Si Rayleigh es atacado constantemente Todavía está a cierta distancia De la muerte Mientras la fuerza física No se agote Es muy difícil matar al oponente A menos que no haya resistencia En absoluto Cuando Bayleigh presta atención A la batalla Tijer también está viendo la pelea Con una mirada ansiosa En su rostro Rayleigh no puede morir Un pensamiento firme Vino a su mente En su opinión Él fue quien implicó a Rayleigh Y quiso decir que era él Quien quería venir a Mariejois Y Rayleigh vino a ayudarse A sí mismo Así que Tijer inconscientemente Pensó en un aire Pronto Sus ojos se clavaron En el cuerpo de Bayleigh Temperamento noble Incluso si no usa Una capucha de burbuja Como otros dragones celestiales Tijer aún puede reconocer Que se trata de un dragón celestial Mientras atrapes A estos celestial dragons Estos tipos definitivamente Arrojarán un ratón Y luego habrá una posibilidad De escapar Esta idea vino A la mente de Tijer Inmediatamente Sin dudarlo Actuó de inmediato Y corrió hacia Bayleigh frenéticamente Oh ¿Me estás siguiendo? Bayleigh Naturalmente También notó a Tijer Sintió lo que la otra persona Estaba pensando Y una mueca No pudo evitar surgir De la comisura de su boca Realmente no sé cómo vivir o morir Mácalo Bayleigh dio una orden Aunque Zero y Stussy Junto a Bayleigh Están luchando Contra Rayleigh ahora Pero no creas Que no hay nadie Para proteger a Bayleigh En este momento Cayó con la voz En las sombras Tres figuras salieron Corriendo de manera impresionante Exudando un aura poderosa Esta escena hizo que Tijer Se sorprendiera Quería irme inmediatamente Pero todo está aquí ¿Cómo pueden darse una oportunidad Estas personas que han recibido La orden de Bayleigh? En un abrir y cerrar de ojos Estaba cerca de Tijer Estalló una pistola de ledo Tijer esquiva rápidamente Pero otra persona atacó Pateó a Tijer en el abdomen Y lo envió volando Luego La tercera persona Lo alcanzó Y derribó a Tijer Desde el aire Abriendo un gran agujero En el suelo Inmediatamente después A Tijer no se le dio La oportunidad de ponerse de pie Las tres figuras Corrieron hacia el pozo Al mismo tiempo Desatando los golpes Más fuertes uno tras otro Auge La vibración sonó Y el polvo la envolvió Cuando el polvo se aclara Las tres figuras Regresaron al lado de Bayleigh Cayeron en las sombras Y continuaron protegiendo En secreto a Bayleigh Y en ese hoyo Los ojos de Tijer Se agrandaron Y no podía respirar Había un gran agujero En el pecho Goteando sangre Hermano Tigre Ah Maldita sea Te voy a matar La muerte de Tijer Hizo que algunos Murlocs se volvieran locos Pero desafortunadamente Ni siquiera pudieron Acercarse a Bayleigh Sol o algunos escudos Pueden capturarlo vivo A la fuerza Si no fuera por la orden De Bayleigh Estos Murlocs Habrían muerto Hace mucho tiempo Incluido Pink Al mismo tiempo Rayleigh Naturalmente También notó La muerte de Tijer Y una mirada de tristeza Abriló en sus ojos Que luego fue reemplazada Por firmeza Aunque solo ha pasado Un corto periodo de tiempo En este momento Rayleigh ya está cubierta De heridas y sangre Y si continúa Casi no hay salida La línea roja Es fácil de subir Pero difícil de bajar Subir es subir Solo puede seguir así Pero es imposible Que otros te den esta oportunidad Y a esta altura Aunque sea tan fuerte Como Rayleigh No se atrevería A saltar con fuerza Después de todo No tiene el físico de Kaido Por lo que solo puede elegir Otros métodos Tengo que decir Que Tijer le dio una idea Si puedes atrapar Un dragón celestial Es posible que no puedas Escapar de manera segura Y su mirada Se asomó en secreto A Bayleigh Después de todo Solo hay un dragón celestial En Bayleigh por aquí Aunque hay guardias Que lo protegen en secreto Siempre que encuentre Una oportunidad No puede perderla Piensa aquí Rayleigh apretó los dientes Con fuerza Balanceó el cuchillo largo En su mano Y cortó con todas sus fuerzas El corte se elevó Hasta Bayleigh Cortejar la muerte Stussy estaba furioso Pero esquivó rápidamente Frente a Bayleigh Bloqueando directamente El corte Al mismo tiempo Zero y Space Corrieron hacia Rayleigh Y lanzaron un ataque Pero Rayleigh Aprovechó la oportunidad La esquivó en el momento crítico Y luego fue directo a Bayleigh A pesar de que Stussy Estaba bloqueando el camino Porque Stussy Acababa de bloquear el ataque Con toda su fuerza De Rayleigh Y no pudo reaccionar Rayleigh lo golpeó Pero en un abrir Y cerrar de ojos Rayleigh se acercó a Bayleigh Extendió su mano izquierda Y agarró el cuello De Bayleigh sin dudarlo Pero el momento siguiente Bayleigh giró la cabeza Y esquivó fácilmente Esta escena sorprendió A Rayleigh ¿Cómo puede ser? Aunque lo agarré casualmente ¿Cómo podría escapar Un dragón celestial? Inexplicablemente Un mal presentimiento Surgió en el corazón De Rayleigh ¿Quién te dio coraje? La voz fría de Bayleigh También sonó en este momento No sabía Aak Lo que estaba pensando Rayleigh Ni le importaba Después de esquivar La mano de agarre De Rayleigh Bayleigh estiró su revés Agarró el cuello De Rayleigh de repente Y se estrelló Contra el suelo Bajo la mirada Atónita de Rayleigh Estallido Rayleigh escupió Una boca nada de sangre Su rostro estaba pálido Y sus ojos llenos de dolor Los ojos de Bayleigh Estaban fríos Y con un ligero movimiento En su corazón Un trueno violento rugió Precipitándose locamente En el cuerpo de Rayleigh Ah Un sonido doloroso Salió de la boca De Rayleigh Involuntariamente Ya que te atreves A venir a Mariejo Y estás cortejando A la muerte Si quieres cortejar A la muerte Te ayudaré Bayleigh habló Con indiferencia Levantó su mano Izquierda en alto Y la larga lanza Entrelazada con Thunderiol y flame Se condensó Sin darle a Rayleigh La oportunidad de reaccionar Y apuñalando sin dudarlo Hubo un resoplido Atravesó el pecho De Rayleigh abruptamente Perforando su pecho Desde atrás La sangre brotó Rayleigh perdió Mucha vitalidad En un instante El disparo Junto con el corazón De Rayleigh También atravesó Solo un golpe Que Rayleigh haya sido Impotente revolving Yaben Solo puedo acostarme En el suelo No importa lo difícil Que sea luchar Estallido Bayleigh pateó A Rayleigh Y se estrelló En la distancia Quizás Rayleigh nunca Imaginó que Bayleigh No es un celestial Dragon ordinario Nunca se le ocurrió Que la fuerza de Bayleigh No era más débil Que la suya Buscar una oportunidad Para fotografiar a Bayleigh En opinión de Rayleigh Es una forma de vida Pero de hecho Es una forma de muerte Mirando a Rayleigh Que yacía en el suelo Y comenzó a morir Sora parecía complicado En cualquier caso Una vez fue el vicecapitán En el barco De One Piece Erroger Definitivamente considerado La mejor existencia En el mar Pero no esperaba morir Aquí en este momento Solo se puede decir Que la otra parte Está cortejando a la muerte No es un buen lugar Para ir Tienes que venir A Mariejois Cuando Rayleigh Perdió la capacidad De luchar La vida comenzó A agotarse gradualmente Stussy y Zero También comenzaron A regresar Al lado de Bayleigh Su Alteza ¿Está bien? ¿Verdad? Stussy preguntó Aunque Bayleigh no parecía Estar herido Pero como el subordinado Leal de Bayleigh No podía evitar Sentirse preocupado Bayleigh negó con la cabeza Y miró hacia Com El rostro de Com Cambió ligeramente Y rápidamente Bajó la cabeza Ordenó Bayleigh Com Cometiste un gran error Hoy Te dejaré ir Pero es mejor No tener una próxima vez Debido a tu remedio Apenas oportuno Hoy Y los méritos del pasado Si Absolutamente No Su Alteza Puede estar seguro Sora Sintió rápidamente También hubo un impacto De la fuerza De Bayleigh en su corazón Demasiado tarde Para pensar en ello La voz de Bayleigh Vino de nuevo Y todos los guardias De servicio Esta noche Todos ejecutados Ni siquiera me di cuenta De que entraron Los ratones Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre ellos Y los cubos de arroz? Al escuchar esto La expresión de Com Se puso rígida Después de todo Muchos de esos guardias Eran descendientes De algunos generales De la marina Que murieron en batalla Es solo que hoy Realmente cometió Un gran error Incluso casi muere Y mucho menos Esos soldados comunes Com no pudo decir nada Solo pudo asentir Inmediatamente Bayleigh miró Donde estaba Rayleigh La vida está agotada Rayleigh está muerto Así es Esta estatua Es un hombre fuerte En el mar En el libro original El vice capitán En el barco De One Piece Roger E incluso el maestro Del protagonista Luffy Murió a manos De Bayleigh hoy Atravesado en el corazón Por Bayleigh Pero después de la muerte Todavía tiene su valor de uso Después de reflexionar Por un momento Bayleigh continuó hablando Reporta el cuerpo de Rayleigh Y deja que la escoria En el mar Eche un vistazo En algunos lugares No todos pueden venir No quiero una segunda vez Vehículo Con un resoplido frío Bayleigh se dio la vuelta Y se fue Este asunto hoy Aunque no como el original Incluso los esclavos Se escaparon Pero definitivamente Es un gran problema El mañana Barrera el mundo En forma de noticia Pero eso también está bien La muerte de Rayleigh Suficiente para que todos En el mar Recuerden el poder Del gobierno mundial Nuevamente Pero no necesito Seguir durmiendo Bayleigh tampoco podía dormir Así que tomé a Stussy Y cero y caminé hacia La sala de reuniones De Feifelders Ahora Cinco ancianos Se sentaron aquí Uno tras otro Mirar indiferente Al igual que Bayleigh También estaban furiosos Antes Pero ahora que el asunto Se ha resuelto Tienen que lidiar Con los asuntos De seguimiento Con la llegada De Bayleigh Cinco ancianos Dijeron respetuosamente Uno tras otro Su alteza Bayleigh se rindió Se sentó frente A los cinco ancianos Y preguntó ¿Cómo va la discusión? El anciano rubio Asintió arrastrando La barbida Ya casi está hecho El asunto se publicará En el periódico mañana Pero no hay necesidad De ocultar Lo que sucedió hoy Puedes informar Todo con la verdad Después de todo Como Rayleigh Murió en el mar Y Ejois Lo que puede disuadir En gran medida A los piratas En varias áreas marítimas E incluso en los países De la alianza Bayleigh asintió Sin ninguna objeción Pero miró al anciano Con el cuchillo Murgente ¿Cómo están? Algunos murieron En la batalla Otros fueron capturados Vivos y uno de ellos Era bastante fuerte ¿Buena fuerza? ¿Hinbei? Bayleigh se frotó La barbida Pensativamente De hecho Quería capturar vivo Al murloc Tengo un plan Para el diseño De la isla De los hombres Pez en mi corazón Confiando en la capacidad De su fruta Del ángel ahora Así como en las pistas Psicológicas Hinbei es difícil De decir Pero para otros murlocs Siempre que CP0 Les lave el cerebro Casi hasta el punto De desdibujarlos Pueden realizar Una subción De creencias Por sí mismos Para convertirlos En sus propias creencias Y una vez Que se conviertan En sus propios creyentes Estos murlocs Pueden regresar A la isla De los hombres Pez Lo que les permitirá Obtener más creencias Para ellos mismos En la isla De los hombres Pez No subestimes A los murlocs Estos pocos murlocs Fueron suficientes Para que Otoime Que estaba ansiosa Por mejorar El estado De la isla De los hombres Pez Se sintiera bien Con ella Y Otoime Tiene un buen Sentimiento En su corazón Por lo que Los murlocs Que están En la facción De la paz Como Otoime Harán lo mismo De esta manera Si se vuelve A hacer En el futuro No es exagerado Decir que será Extremadamente fácil Para Bahí Recoger la fruta De la isla De los hombres Peces No se requiere Ningún esfuerzo Más el diseño En el lado De Doflamingo Tal vez todo esto Se haga pronto Al pensar en esto Bahí Volvió a poner Una sonrisa En su rostro Pero al mismo tiempo Sabao de archipélago En una taberna Shaki miró La tarjeta de vida De Rayleigh Gardiendo a una velocidad Aterradora en su mano Y el cigarrillo En la comisura De su boca Cayó al suelo Involuntariamente De pie allí aturdido Una mirada de incredulidad Apareció de repente En sus ojos Capítulo 48 Nan Lipsian Información del Nuevo Mundo El día siguiente No hace falta decir que Todo el mar tembló Como las gaviotas Vuelan al mundo Con periódicos Ya sea gente común Piratas Cazadores de piratas Hombres de negocios Nobles marinos Etcétera Cuando compran un periódico Y ven los titulares Todos muestran Una expresión de asombro Azul del norte En una isla Un joven Acababa de terminar De comprar un periódico Cuando vio los titulares No pudo evitar exclamar Plutón Rayleigh El ex vice capitán Del One Piece Roger Ha muerto Tan pronto como salieron Estas palabras Inumerables personas Se sorprendieron Y toda la calle Se animó en un instante ¿Qué? ¿Real o falso? ¿Son tan importantes Las noticias de hoy? Rápido Muéstrame Un grupo de personas Rodeó al joven Queriendo leer El contenido del periódico En este momento En este momento Aún faltan más de diez años Para que comience La trama de la obra original La gente todavía Tiene una impresión De la existencia De Roger The One Piece También es por esta razón Que Plutón Rayleigh Sigue siendo famoso Para muchos Esta es la cima del mar Ahora muerto ¿Qué tan importante Es esto? Todo el mundo Quiere noticias específicas Y no muy lejos De la esquina Una figura Se puso de pie Sosteniendo una botella De ron en la mano Y bebiendo En el momento En que escuchó Las palabras del joven Hubo un clic Y la botella De ron se hizo ándicos Salió de las sombras Exugando un aura Dominante Como un león irse El impulso explotó Dispersó directamente A todas las personas Que bloqueaban El camino Frente a él Pelo largo dorado Atmósfera dominante Una cabeza Como una cabeza De cresta de gallo León de oro Tal vez algunas personas No lo saben Pero cuando sintieron La sensación Oresiva proveniente Del león dorado Nadie se atrevió A bloquear el camino Y todos tragaron saliva Para salir del camino Golden León Se acercó al joven Agarró el periódico Y lo leyó con atención Sus pupilas se contrajeron Y su expresión Se volvió cada vez Más sorprendida En el periodo actual Golden León Ha pasado por el periodo De Jailbreac Y sus piernas Se lanzan hacia abajo Reemplazadas por las Dos espadas originales Por lo tanto Levántate a toda prisa Vine aquí hoy Para comprar un lote De suministros Pero no esperaba Escuchar la noticia De la muerte de Riley Debemos saber que Si bien Riley y Roger Son simpáticos No es un extraño Para futura Incluso Riley Es reconocido Inesperadamente Riley también está muerta ahora Después de leer el periódico Golden León Solo sonrió Riley Chicos No sois nada malos Se había estado preguntando Por qué había muerto Riley Pero después de leer El contenido del periódico Quedó claro Embarque en el Mariejois Buen chico Tengo que decir Golden León También se sorprendió Incluso él No es tan agresivo Incluso si vas a Mariejois Al menos llama a más personas Si no puedes ganar Puedes escapar fácilmente ¿Verdad? Al final Subiste solo ¿Pensaste que era El cuartel general naval? El cuartel general naval Se tambaleó Y solo fue atrapado Por Impel Perdido en Mariejois ¿Dónde está la posibilidad De que arrojes a Impel? En las noticias Hay muchas fotos Incluye imágenes De Riley luchando Contra el trío A esto Golden León se burló Es desafortunado Que el viejo Sora Todavía esté vivo Pero los tres oponentes Al mismo nivel Son dignos del gobierno mundial Riley fue asesinado De todos modos Desde el punto de vista De Golden León La muerte no es una pérdida Al menos es mejor Que morir En un rincón desconocido Del mar Aunque inevitablemente Había un sentimiento De tristeza en su corazón Finalmente sacudió la cabeza Dejó caer el periódico Y se fue El incidente de Riley Para el León de Oro Es una buena noticia Al menos por ahora Gracias a Riley Pudo vislumbrar La punta del iceberg Del gobierno mundial Solo en esta batalla Aparecieron tres poderes De combate del mismo nivel ¿Es esta toda la historia Del gobierno mundial? No Absolutamente más que eso Golden León murmuró En su corazón Va a seguir acechando Pero un día El Golden León Shiki Regresará nuevamente Y en ese momento El mundo entero Se pondrá patas arriba Por su culpa Azul oriental Chico Azul oeste Gran línea Incluso Nuevo Mundo Inumerables personas Se sorprendieron Por la noticia de hoy Especialmente Nuevo Mundo Piratas pelirrojos ¿Qué? El capitán adjunto Riley Está muerto Al ver la noticia En el periódico El rostro pelirrojo Estaba incrédulo Pero cuando vio el contenido No pudo evitar Quedarse en silencio Marie Joyce Morir en ese lugar No es sorprendente El capitán se ha ido Inesperadamente El capitán adjunto También se ha ido ahora Murmuró el pelirrojo Sintiéndose triste En su corazón Pero entonces Sus ojos se agudizaron Y un suspiro surgió Lo mismo con el león de oro Kenley aprovechó Esta oportunidad Para vislumbrar La punta del iceberg Del gobierno mundial A partir de esto Vi el horror Del gobierno mundial Lo más importante Es una foto En el periódico Esta imagen Obviamente No fue tomada Por el gobierno mundial Es del presidente De News of the World Ergans Uno de los reyes Del mundo subterráneo Entre las fotos Que tomó Había una Una escena de batalla Entre Zero y Ray Lake También hay una foto De Stussy Com De pie con Zero Esta foto En realidad No es llamativa Pero Shanks lo vio En esta foto Comna inclinó La cabeza ante Baile Y la diferencia En el rostro de Stussy Y todo esto Obviamente Se debe al chico noble En el medio La muerte del vice capitán Puede tener algo que ver con él Murmuró el pelirrojo Y su intuición le dijo Que la identidad De este joven Era inusual Cualquiera de los dos Está vacío Todavía es Tussy O Zero Luchando contra Ray Lake Todos ellos son potencias Absolutas de nivel almirante Y estas potencias Deben inclinar La cabeza ante Baile Esto ha demostrado Muchas cosas Inexplicablemente El pelirrojo No pudo evitar pensar En algunas grandes acciones Del gobierno mundial Antes Tal vez tenga algo Que ver con esta persona Excepto la pelirroja aquí Barba blanca Kaido Carlota Lindling Etcétera Algunas existencias poderosas En el mar Fueron las primeras En conocer la información Sorprendido al enterarse De la muerte de Ray Lake Sabiendo que Ray Lake Murió en Mariejois Suspiró en silencio Barba blanca Miró el periódico Se quedó en silencio Por un rato Sacudió la cabeza Y suspiró En este mundo El gobierno mundial Es un coloso Después de todo Inquebrantable Padre ¿Por qué cree que el señor Ray Lake Fue a Mariejois? Cualquiera con un ojo perspicaz Sabe que ese lugar Es muy peligroso ¿Verdad? Marco preguntó Desconcertado Al escuchar esto Barba blanca Negó con la cabeza ¿Quién sabe? No importa que Murió allí después de todo No importa cuál sea la razón Hay muchas cosas en este mundo Y el resultado es lo más importante El resultado ahora es Que Ray Lake está muerto En Mariejois Debido a esto El gobierno mundial Lo publicó en el periódico Y aprovechó esta oportunidad Para hacer estallar La arrogancia De muchas personas Haciéndolas temer Al gobierno mundial Nuevamente Sin embargo Esto no tiene nada Que ver con nosotros Barba blanca Dejó el periódico Miró en dirección A la línea roja Y se burló Redline No podemos ir allí Pero New World Tampoco es el territorio Del gobierno mundial Si el gobierno mundial Gobierna el mundo Hay un lugar Que es la excepción absoluta Es el nuevo mundo Este es el territorio De nuestros piratas El miedo débil A los fuertes No les importa En esta variedad Baiie Naturalmente No lo sabía Despertar Takashiro Saya Solo se sentía débil Por todas partes Especialmente en las piernas Era realmente difícil caminar Incluso había una pizca De miedo en mi corazón Si vengo aquí Unas cuantas veces más Estoy seguro De que moriré ¿Verdad? Takashiro Saya Pensó con desesperación Después de servirle A Baiie Para que se vistiera Takashiro Saya Luchó por levantarse solo Acaba de salir De la habitación La figura de Estus Y apareció a la vista De un vistazo Estus Y supo la situación De Takashisaya Y sonrió levemente Tu condición física No es buena Me tomaré un tiempo Para entrenar conmigo En el futuro ¿Entiendes? Si Takashiro Saya Sintió sin negarse Al ver esto Estus y sonrió Lo tiró Y le entregó un cuaderno Tómelo y mírelo más En el futuro Aunque no puede practicar ahora Puede acumular Y aprender experiencia primero Después de que su condición física Mejore Naturalmente lo dominará Takashiro Saya Lo tomó inconscientemente Ábrelo con curiosidad Se trata de aprender Métodos Apuntes Apuntes Etcétera De algunos seis estilos marinos Y aquí Taijutsu es útil No hay duda De que estas son Las notas personales De Stussy Takashiro Saya Miró a Stussy Con desconfianza Este tipo de cosas Son muy valiosas Sin importar Cómo las mires ¿Verdad? ¿Por qué te lo darías A ti mismo? Stussy explicó No se trata de cultivarte No se trata de cultivarte Eres diferente De Saeko Busujima Y los de Miyamoto No tienes un talento De lucha sobresaliente Pero definitivamente Eres apto Para un trabajo civil Es solo que El servicio civil También requiere Cierta cantidad de fuerza Además Usted es alguien Cercano a su alteza Mis notas son valiosas Para los extraños Pero usted no se cuenta Escuchó las palabras Solo entonces Takashiro Saya De repente Entendió Clerical Parece que es realmente Adecuado para mí Es una buena idea Ir por este camino Lo más importante Es que Como Stussy Siempre podrá estar Al lado de su alteza Pensando en esto Saya Takashiro Tomó una decisión En su corazón Después del desayuno Baiye nunca salió Del castillo Porque Sengoku vino Y le informó algo Su alteza En el mundo zombie actual La mayoría de los zombies Han comenzado a ser Controlados debido a la medicina Del rey cadáver A continuación Quedarán algunos Con el informe de Sengoku Baiye También obtuvo una comprensión General de la situación En el mundo de los zombies Básicamente no hay peligro En la actualidad Incluso los zombies Están siendo controlados Gradualmente Bajo tales circunstancias Sengoku también Debería despedirse De Baiye Y prepararse Para regresar Al cuartel general naval Después de todo Él es un mariscal De la marina Por lo que es imposible Que esté fuera del cuartel general Todo el tiempo ¿Verdad? Escuchó las palabras Baiye asintió Y accedió a bajar Está bien Después de que regreses Al cuartel general naval Elige un área Y colocaré una puerta mundial Allí Permitiéndote ir al mundo De los zombies En cualquier momento Al escuchar esto El rostro de Sengoku De repente reveló Una mirada de alegría Gracias rápido Esa es una gran ayuda Para el cuartel general naval No digas nada más Hay puertas dobles En Marine Por lo que puedes ir Al mundo zombie En cualquier momento Y el mundo zombie Ya no está en peligro Con un área tan grande No es demasiado Para mí plantar Un poco de tierra Y obtener algo de comida ¿Verdad? En ese momento Use estos granos Para desarrollar Algún negocio secundario No sería ¿Se puede hacer fácilmente Mucho dinero para Marine? Pensando en esto Sengoku no podía Dejar de sonreír Al ver esto Baiye golpeó Al asistente en el sofá Con el dedo índice Y dijo en voz baja Sengoku Voy a visitar North Blue a continuación ¿Azul del norte? Sengoku cambió su expresión Esperando en silencio Las siguientes palabras Baiye asintió levemente Y continuó Prepárense para Buster Call Justo a tiempo También quiero ver El poder de Buster Call La expresión de Sengoku Cambió ligeramente Me recuerda a la familia Binsmoke Marine se encargará Naturalmente de la destrucción Del reino de Germá Por supuesto Sengoku también lo sabía Es solo que este asunto No comenzará Hasta que llegue Baiye La destrucción del reino de Germá Fue como un espléndido Fuego artificial Y estos fuegos artificiales Son para Baiye Entonces Baiye El anfitrión Naturalmente estará allí Para mirar La clave es que la fruta Del murciélago No se puede dejar ir Aunque se puede comer Siempre hay una forma De recuperarlo ¿No? De lo contrario ¿Por qué crees que tantos piratas Fueron encarcelados en Impel Down? ¿Seguir desperdiciando comida? Sengoku asintió en silencio Y luego se fue Baiye se giró Para mirar a Stussy Y preguntó ¿Cómo es el envío De la organización CP? Stussy dijo rápidamente Todo está en progreso Bajo las órdenes De los cinco ancianos Algunos de ellos Han ingresado al nuevo mundo Y están bajo investigación ¿Dónde está el ejército? El ejército dirigido Por el almirante Momusagi Ha comenzado a moverse Y está estableciendo Campamentos de frente Baiye asintió levemente El mundo zombi Casi ha terminado Algunas unidades También deberían Transferirse al nuevo mundo Por cierto Su alteza No ha fusionado Varias islas recientemente Encontré algunos buenos Muchachos en esas islas Y elegí algunas sirvientas Nuevas para usted ¿Quiere echar un vistazo? Stussy preguntó Con una sonrisa Escuchó las palabras Baiye sacudió la cabeza Con diversión Dijo ya que los ha seleccionado A todos Echemos un vistazo Las palabras cayeron Stussy aplaudió Al instante Sonaron pasos Unas pocas figuras Poco acostumbradas Entraron Vistiendo uniformes De sirvientas nuevos Y caminando torpemente Baiye echó un vistazo Sus ojos se posaron En una de las figuras Y levantó las cejas Ligeramente Mostrando un toque de sorpresa Esta es una mujer sexy Con cabello morado Y piel de trigo Baiye lo reconoció Nan Lixian Ella es la mejor amiga De Shizuka En el mundo de los zombies Pertenece a la identidad De un capitán soldado Bueno disparando No es de extrañar Que no lo haya visto Antes en el mundo Del juicio final No esperaba venir A este mundo Por la fusión También fue descubierto Por Stussy En cuanto a las otras mujeres Aunque eran hermosas No podían mirar A Baiye a los ojos Varias mujeres Caminaron hacia Baiye Sus expresiones Eran ligeramente temerosas Y respetuosas Y bajo la señal De Stussy Se inclinaron Y se inclinaron Ante Baiye Y llamaron su alteza En voz baja Stussy se sentó En los brazos de Baiye Y preguntó con una sonrisa Su alteza ¿Qué opina? Si hay alguien Te me gusta Me quedaré Si no Lo enviaré A la base de CP Además de ser aptas Para ser sirvientas Estas pocas también Son muy aptas Para entrenar Baiye frotó la cabeza De Stussy Se recostó en el suave sofá No dijo nada Solo hizo un gesto A Nan Lixian Stussy se dio cuenta De repente Se levantó lentamente Y dijo ¿Cómo te llamas? Nan, Nan Lixian Está bien Quédate tú Los demás bajan Creo que deberías Haber aprendido Todo el contenido Que te dejé leer En el libro antes Así que ahora Usa ese contenido En su alteza Y sirve a su alteza Con todo tu corazón Y alma ¿Es blanco? Min, lo entiendo Nan Lixian Mordió el labio Conflicto en el corazón Pero antes de venir aquí Después de haber visto Esos poderosos poderes Parecidos a los de un superhombre Todavía se rindió Y se arrodilló Frente a Baiye Levantando la cabeza Y mostrando un rostro delicado Próximo El día siguiente Baiye de Jomariejois Como Celestial Dragons Y el rey del gobierno mundial El viaje de Baiye Es naturalmente extraordinario Por no hablar De un enorme barco de lujo Junto a él Hay dos escortas De buques de guerra Este buque de guerra Es un buque de guerra Traído del mundo zombie Con varias armas Montadas en él Después de ser aprendido Por la organización CP El gobierno mundial Lo usó directamente Además de una gran cantidad De sirvientas También hay una gran cantidad De personal de seguridad En los dos buques de guerra Con todo Las especificaciones De viaje de Baiye Son extraordinarias Pero acaba de subirse A un crucero de lujo Inmediatamente Se acercó un miembro De la organización del PC Con un documento En la mano Y entregándolo Respetuosamente Su Alteza Cinco ancianos Me pidieron que enviara esto Vaya Baiye lo tomó Y lo abrió Para echar un vistazo Y su expresión De repente Se volvió sorprendida Esta es información Del otro mundo No esperaba conseguirlo Tan pronto Es solo que cuando Baiye vio las dos Palabras familiares Sus ojos se abrieron Involuntariamente Y se sobresaltó Mucho tiempo Baiye volvió A sus sentidos Con una sonrisa En la esquina De su boca Así que ese es el caso ¿Es realmente este mundo? Especies peligrosas Tehu Él ya entendió Capítulo 49 El valor de la fruta Munch Munch Germán de Big Sheep Corta los ojos carmesí También es conocido Comúnmente como El mundo de las hermanas Decapitadas Es un mundo Algo familiar Este mundo es Más o menos Lo mismo que supuse Confiado en Tehu Mientras conquistes El mundo Y construyas fuertes Enlotes No habrá problema 17 Murmuro Baiye Este mundo Es completamente Diferente del mundo Zombie Después de todo Este mundo Tiene un poderoso Poder de combate avanzado Sin mencionar nada más Solo hablemos De algunas personas Comunes Como el protagonista Original Tetsumi Que puede cazar Y matar monstruos Fácilmente Con una habilidad Bien entrenada Antes de ingresar A la capital imperial Y este sigue siendo El caso sin Tehu Y algunos enviados De Tehu Con Tehu Son aún más Extraordinarios En fuerza ¿Qué es lo más importante? Lo más importante Es que cosas como Tehu Son armas Que están hechas De varios materiales Aunque solo esos Tehu Aparecen en la obra original No significa que solo Existan esos Tehu Mientras conquistes El mundo Puedes recolectar Materiales por ti mismo Y luego crear Más y más fuertes Tehu Cada Tehu Es equivalente A una fruta Del diablo Que puede darle A una persona Una poderosa habilidad Y si Tehu Y Debil Fruit Se usan juntos Se puede imaginar El aumento Especialmente A algunos Tehu Poderosos La habilidad Puede llamarse Un desafío al cielo En cuanto a la habilidad De Hacedes En manos de Hacedes Se ha desarrollado Hasta el punto De que puede congelar El tiempo ¿Qué tan aterrador Es esto? En el mundo De los piratas Además de las habilidades Relacionadas con el tiempo ¿Quién puede desarrollar Habilidades de esta magnitud? Aunque esta vez En New World En términos de poder De combate general Y poder de combate superior Todavía no es tan bueno Como Pirate World Pero es innegable Que las habilidades De este mundo Tienen límites muy altos El más fuerte del mundo En lo que respecta A Bahie Es Hacedos Y la fuerza de Hacedos 150 no es débil En One Piece World Para juzgarlo Con más precisión El físico de Hacedos Definitivamente No es comparable Con las principales potencias Del mundo pirata Pero el poder De combate explosivo Instantáneo En términos de habilidad Es definitivamente Comparable Al nivel de Admiral Para ser sincero O el moco podmo De Hacedes Es demasiado escandaloso Sin esta habilidad Hacedos Es naturalmente Muy inferior a Admiral Pero esta habilidad Lo elevó directamente Al nivel de Almirante Después de reflexionar Por un momento Ordenó Bahie Envíe un mensaje A Fifelders Continúe investigando Iré y echaré Un vistazo más tarde Si su Alteza Los miembros del PC Asintieron respetuosamente Luego giró y se fue En el crucero Tan pronto como llegó A la cubierta Una figura apareció Frente a Bahie De la nada Con una explosión Tanto Stussy como Zero Mantuvieron la cabeza baja Y no dijeron nada Bahie miró ahí Y luego ordenó Vamos Si su Alteza Una orden El crucero comenzó A moverse Bajo la protección De dos buques de guerra Dirígete hacia Nord Blue Al mismo tiempo Un comunicado de prensa El gobierno mundial Decidió hoy Cancelar la calificación Del reino de Nord Blue Germá como país Miembro del gobierno mundial Para muchas personas En el mar Algunas personas Prestan atención A esta noticia Mientras que a otras No les importa Después de un vistazo Para algunas De las principales potencias Del nuevo mundo El reino de Germá Es una fuerza familiar Impresionante Y hay algunos nombres En el mundo clandestino Pero eso es todo No seguiré prestando atención Pero para muchas personas En la primera mitad De Grand Line Sus ojos se iluminaron Cuando vieron las noticias Por primera vez Germá en realidad Fue descalificado Para unirse al gobierno mundial Ja 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 Aunque no sé qué pasó Estas son buenas noticias Orden Que la gente de abajo Actúe de inmediato Quiero todos los canales De energía subterráneos De Germá en Grand Line Apúrate Con un cigarro en la boca Fiel se rió a carcajadas Es uno de los reyes Del mundo subterráneo En el libro original El rey Pero ahora No ha llegado a ese nivel Pero todavía no se puede subestimar Al escuchar esto El subordinado a su lado Frunció el serio jefe ¿No sería un poco malo Disparar tan directamente? ¿Qué ocurre? Fiel inmediatamente se burló Desde Noso No podemos entrar En las fuerzas de Nordlue Pero las de Grand Line Sin la protección De la agencia Del gobierno mundial ¿Qué clase de cosa es Germá? Solo espere y vea No solo nosotros Sino que otras fuerzas También tomarán medidas Si tomamos medidas tarde No obtendremos ningún beneficio Así que date prisa Y actúa Si jefe Los hombres asintieron Inmediatamente se dieron la vuelta Y se fueron Mismo mundo En el mundo subterráneo Brillan los ojos De muchas grandes figuras Ja 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 ¿Qué cosa estúpida hizo Germá? ¿Para enojar tanto Al gobierno mundial? Pase lo que pase No tiene nada que ver Con la OCI Independientemente De la influencia clandestina De Germá en el nuevo mundo La OCI simplemente Lo acepta con una sonrisa Ja 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 Ya que ese es el caso Entonces la OCI quiere West Blue ¿No es demasiado? Vete Será mejor que salves Una parte de la OCI O no culpes a la OCI Por ser rosero Ja 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 ¿Qué fiesta tan glotona? ¿Cómo se puede perder una fiesta así? Muchas personas se rieron Y dispararon sin dudarlo Las corrientes subterráneas Están surgiendo En el mundo subterráneo Dispararon a todas las fuerzas En el reino de Germá Y el mundo subterráneo Y sus bocas estaban llenas De aceite en el cuerpo de Germá Azul del norte Do Flamingo estaba planeando Una orden para su alteza En Mariejois Esta es una orden de baile Naturalmente No se atrevió a descuidar E incluso quería completarlo A la perfección Do Flamingo sabía Que sólo de esta manera Podría llamar la atención De esa alteza Tal vez tenga un gran odio Por los dragones celestiales Pero incluso él no puede negar Que el estatus De los dragones celestiales En este mundo Es demasiado alto Especialmente cuando Algunos de los dragones celestiales Ocupan altos cargos En el gobierno mundial Es aún más aterrador Necesita ser valorado Por un hombre tan grande Sólo así La familia Don Quixote Puede crecer rápidamente Y no es mala idea Incluso extender sus manos Al nuevo mundo De repente El sonido de pisadas resonó Pronto Entró Torrebol Con un periódico en la mano Y dijo emocionado Joven maestro Buenas noticias Buenas noticias ¿Eh? Do Flamingo frunció el ceño Y preguntó dudoso Torrebol ¿Qué buena noticia Merece tu entusiasmo? Jejeje Joven maestro Acaba de llegar El primer lote de artillería Del gobierno mundial Un total de 50,000 piezas Con 3 millones de rondas de balas Vaya Al escuchar esto Los ojos de Do Flamingo Se iluminaron de inmediato Y una sonrisa apareció En su rostro ¡Waaah! Se activara ¡Waaah! Esa muy buena noticia Pero a continuación Es hora de que estemos ocupados Después de todo No es tan simple lidiar Con este lote de artillería Necesitamos encontrar Un socio comercial adecuado Torrebol negó con la cabeza Y le entregó El periódico que tenía En la mano Joven maestro Aún no he terminado Mis palabras Hay una segunda buena noticia Puede leerla usted mismo ¿Segunda buena noticia? Sorprendido Do Flamingo inmediatamente Tomó el periódico Y lo leyó Los ojos de Do Flamingo Se abrieron casi instantáneamente Cuando vio las palabras El reino de Germa Ha sido descalificado Como país miembro Del gobierno mundial Inmediatamente después Las comisuras de su boca No podían dejar de levantarse Y soltó una carcajada Oye, oye, oye Realmente es una gran noticia Torrepol Tienes razón Realmente no sé Que hizo ese tipo de Germa Para que el gobierno mundial Lo castigue así Pero no tiene nada Que ver con nosotros Sin el estatus de miembro Del gobierno mundial Germa es solo una oveja gorda Desaparecido No nos importa La influencia de Germa En Nord Blue Por el momento Pero en la región De Four Seas Debemos tener nuestra parte Sin dudarlo Do Flamingo ordenó Directamente Torrepol Ponte en contacto Con los gánsteres De West Blue Y diles que cooperen conmigo Para devorar las fuerzas Subterráneas de Germa De West Blue Y aprovecha esta oportunidad Para vender este lote De municiones al doctor Bien Torrepol La sintió respetuosamente Entonces vete Germa Quien vive en Nord Blue Con la familia Don Quixote También recibió la noticia En este momento Rey Ju Le entregó el periódico A su padre Con un rostro sombrío Y dijo solemnemente Padre Parece que acertamos La identidad De los dragones celestiales Es realmente extraordinaria Ningún problema Aunque Juge Era igualmente pesado Apretó los dientes Es solo que la identidad Del país de la franquicia Se ha ido Pero vale la pena Por esta fruta Sin embargo Además del área de Nord Blue Las fuerzas clandestinas En nuestras otras áreas Ya han comenzado A ser atacadas Por otras fuerzas No es sorprendente Que pronto caigan En manos de otros Al escuchar esto Los ojos de Juge De repente tuvieron Un destello de ira Pero apretó los dientes Y dijo Está bien Dame tiempo Y mi fuerza Mejorará pronto En ese momento Esos malditos tipos Tendrán que pagar el precio A juicio del juez Perder el estatus De país miembro Es todo el castigo De Germán Por parte del gobierno mundial Solo por eso Puede aceptarlo Desde que tomó De Bill Fruitt Ha estado entrenando Locamente todos los días Y todos los días Puede sentir la mejora De su fuerza Este sentimiento Hizo que CIS Se emocionara Confía en que No le llevará mucho tiempo Convertirse en la principal Potencia del mar En ese momento Confiado en la propia Fuerza de uno Incluso el gobierno mundial Tendrá que dar la vuelta Y volverá a darse La identidad del país De la franquicia Y esos malditos tipos Que se aprovechan del fuego Tendrán que pagar Un precio muy alto En ese momento Mirando la mirada Confiada en el rostro De su padre Reiju frunció El ceño ligeramente Por alguna razón Siempre tuvo Una fuerte inquietud En su corazón Y esta inquietud Pero no sé De dónde vino Considerándolo todo Debido a este nivel De identidad El reino de Germán Sufrió grandes pérdidas Además El cuartel general naval Un barco perteneciente A Buster Call Está a punto de navegar Hacia North Blue En un crucero de lujo Junto a la enorme piscina Bajo el sol abrasador Va y estaba En traje de baño Acostado bajo una sombrilla Dejando que Saya Takashiro Y Stussy a su lado Se untaran gel de ducha Sintiendo el placer Que le brindaba Esa figura suprema Al mismo tiempo Entrecerró los ojos Y miró a una figura Con un vestido blanco Leyendo un libro En el balcón Del segundo piso Con una mirada De aprecio en sus ojos En comparación Con otras mujeres Realmente tengo Un tipo diferente De belleza Una mujer así Naturalmente Necesita mucho aprecio Poco después De disfrutar Del servicio De las dos mujeres Ba y se dio la vuelta Se tumbó en la silla Tomó un vaso De cerveza fría Y se lo bebió Emitiendo un sonido Refrescante Para nada más Por primera vez En tantos años Dejé mariejo Y si vine al mar Para Ba y es Un tipo diferente De experiencia Incapaz de hablar Pero inexplicablemente Con ganas Y refrescante En la enorme silla Ba y es simplemente Dejó su copa de vino Y su cuerpo sedoso Cayó en sus brazos Con Stussy en sus brazos Preguntó Ba y es ¿Por qué lugares pasaré Cuando vaya a North Blue Esta vez? Si Tutsi se pegó Al cuerpo de Ba y es Lo pensó seriamente Y dijo mientras retorcía Su cuerpo Su alteza Primero pasaremos Por Calmvale Luego pasaremos Por Enies Lobby Y la tierra De las siete aguas Y luego pasaremos Por él Algunas islas Están cerca De Uxide A un montan Pero atravesaremos Calmbelt Hacia Fourseas En lugar de Uxide A un montan Si no hay ningún accidente Probablemente pase Por Enies Lobby Capital of Seven Butters Little Garden Arabasta Teniendo en cuenta Que Ba y es Podría estar interesado Stussy mencionó Todas las islas Por las que podría pasar Durante el periodo Entre ellos Una isla hizo brillar Los ojos de Ba y es Isla del tambor Si Durante el periodo Pasaremos por una isla De tambores magnéticos El reino de tambores magnéticos En la isla Es un famoso reino médico Stussy presentó La comisura De la boca de Ba y es Se levantó de inmediato ¿Quién es el rey De Magnetic Drumisland? ¿Hay alguna información? No tengo ninguna información Pero lo sé Después de besar a Ba y es Estussy se presentó El rey de Magnetic Drumisland Se llama Wapol Una fruta Munch Munch capaz El rey Sin embargo Es muy inútil Solo sabe disfrutar Del placer y la crueldad En realidad Después de recibir La respuesta confirmada Ba y ordenó De inmediato Vamos a Magnetic Drumisland Ya que has visto La habilidad de Munch Munch Fruit No puedes desperdiciarla A menos que Estussy Lo haya mencionado Ba y realmente ignora Y olvida En este momento Ba y recordó de repente El gran papel de Munch Munch Fruit Esta fruta Ya es muy poderosa En el mundo pirata Debido a la capacidad De la fruta Puede absorber Las cosas tragadas En su propio cuerpo Convertirse en parte Del cuerpo O sintetizarlas Se puede decir Que incluso Si una persona Con habilidad de fruta Es tragada Puede ser utilizada Por él Con la ayuda De su poder Pero para ser honesto En opinión de Ba y Esta es la forma Más cruda De usar esta fruta ¿Por qué? 3 9 Porque este fruto Es simplemente Una máquina De síntesis material Para cualquier fuerza Grande Es de gran ayuda En el libro original Después de que Guapol fuera derrotado Por Luffy Volvió a buscar al niño Confiando en la habilidad De la fruta Sintetizó la aleación De Guapol Y confió en este metal Para reconstruir el reino Convirtiéndose en el rey Del país Sin mencionar Que Wan ha sido reconocido Por los nobles del mundo Se ha convertido En miembro del país De franquicia Del gobierno mundial Y tiene las calificaciones Para participar En la cumbre mundial Todo esto se debe Al metal especial Guapol Gold Y este tipo de metal Fue sintetizado por Guapol Una persona capaz De desechar frutas Después de pasar algún tiempo Si se le da A un usuario De habilidad adecuado Se pueden desarrollar Más metales Y se pueden fabricar Armas más poderosas El punto es Que esto es secundario Lo realmente importante es Es posible comer El virus zombie Después de comer la fruta Munch Munch Y luego usar el virus zombie Para sintetizar un virus Más poderoso O en el mundo De Crimson Pupil Devorar los materiales Utilizados para hacer Teigo Sintetizarlos en otros Más fuertes Y luego crear Teigo Aún más aterrador Las probabilidades Son geniales Por lo tanto A los ojos de Baie Esta fruta Es más valiosa Que algunos Logia Eudemons Y similares Por supuesto Además de esto Baie también Tiene sus ojos Puestos en la fruta De todos en la isla Del tambor magnético No mires esta fruta En general Pero también depende De quien lo coma Si fuera comido Por un monstruo poderoso Sería extraordinario En el mundo De los piratas No hay muchos monstruos De este tipo Pero existen otros mundos Como la bestia de cola En ocaje O algo así Esta fruta Se puede obtener Por adelantado Y puede haber Una posibilidad De arrojársela A una criatura Adecuada En el futuro Capítulo 50 El choque de Vegapunk El ataque de los bárbaros Tomando el sol Baie se levantó Y chasqueó los dedos Aparece una puerta doble Es la puerta Al mundo zombie Baie miró ahí Y me preguntó ¿Te gustaría verlo? Negué con la cabeza No es necesario Solo echaré un vistazo Al paisaje aquí También Baie asintió Y condujo directamente A Stussy Luego hubo un trance Y una sensación De mareo Sensación familiar Pero se recuperó Rápidamente Lo que tienes delante Es la nueva base Que se ha establecido En el mundo zombie Se han recuperado Varias tierras de cultivo Para facilitar La agricultura Futura Parte del equipo De la fábrica También se está Transfiriendo aquí Para facilitar La producción directa Y la producción En masa de loto Con la llegada De Baie Algunos creyentes Se arrodillaron De inmediato Gritando palabras Como Dios mío En su boca Expresando su creencia Devota Baie asintió Con una sonrisa Y luego agitó La mano La luz sagrada Cayó sobre algunos creyentes El poder de la fe Estaba aumentando Y Baie fácilmente Ganó otro grupo De fanáticos Baie originalmente Venía a Zombie World Pero planeó Hacer una transferencia De regreso a Mariejo Y se a través De la puerta De doble pasaje Aquí Y luego fue a New World Para echar un vistazo Pero no dos pasos Un investigador científico Se acercó a Baie Con una cara emocionada Y dijo sorprendido Su alteza No esperaba Que estuviera aquí Solo lo estaba buscando Preguntó Baie ¿Qué pasó? Los investigadores Dijeron rápidamente La investigación Del doctor Vegapunk Ha progresado Hemos extraído Virus y núcleos De cristal De algunos zombies Mejorados Para la investigación Y hemos desarrollado Con éxito Un nuevo fármaco Después de tomar Esta poción Puede ayudar A las personas A despertar Sus habilidades Todo tipo De habilidades Son como La fruta Del diablo El tono Del investigador Estaba lleno De fanatismo Piénsalo también Como investigador Científico Investigar Un artículo Tan histórico Es simplemente Un sueño No es exagerado Decir que Este artículo Por si solo Hace que Muchos investigadores Científicos Sientan Que han cumplido Sus sueños Vaya Bahía se sorprendió Inmediatamente Reveló una expresión Feliz e inmediatamente Dijo Llévame allí Para echar un vistazo Si, por favor Sígueme Los investigadores Inmediatamente Abrieron el camino No mucho después A un laboratorio Vegapunk sostiene Una botella de poción Y se la entrega A un miembro de CPP Se ofreció Como voluntario Para hacer El experimento 07 Esta botella De poción Que Bahía reconoció Es la poción Número 1 Puede aumentar La condición física Después de que Los miembros Del PC lo tomaron El aura en sus cuerpos Inmediatamente Se volvió Mucho más fuerte Al mismo tiempo El cuerpo Se ve muy mejorado Debería haber llegado Al límite Traído por esta botella De poción Luego Vegapunk sacó Otra poción Y se la entregó Obviamente Es una poción Sobrenatural Recién investigada Después de que El miembro de CPP Lo bebiera Bajo la mirada Emocionada De Vegapunk Dejó escapar Un gruñido Bajo de A Con un toque de dolor Pero el momento siguiente Zumbido Estalló Una ola De volatilidad Inmediatamente Después Los cuerpos CPP se hincharon A una velocidad Visible a simple vista Si los miembros De CPP Tenían cuerpos Esbeltos Antes de tomar La poción En este momento Se han convertido En hombres musculosos A una velocidad Visible a simple vista Efectivamente El despertar De esta habilidad Es en realidad Aleatorio Lo que despertaste Debería ser una habilidad De poder ¿Cómo se siente? Vegapunk Preguntó Mientras grababa Los miembros Del CPP Agitaron sus manos Con los puños cerrados Lo palparon Y respondieron Con la verdad El doble de fuerza Doble Muy lindo Vegapunk Sintió con satisfacción Y murmuró emocionado Según la investigación El poder que trae La poción sobrenatural Debería tener tres niveles Actualmente se considera Como la primera etapa Y habrá dos y tres etapas En el futuro En cada etapa La fuerza del poder Sobrenatural Se a aumentar La etapa tres Es el límite Pero a diferencia De Debil Fruit Debil Fruit Necesita desarrollarse Pero las habilidades Se pueden mejorar Directamente tomando pociones Y no hay debilidad Sin miedo Al agua de mar Este es simplemente El elemento genético Perfecto En el rostro Bajo la enorme cabeza De Vegapunk No hay ocultación De fanatismo Pero el momento siguiente Los miembros del PC Notaron a Bahie Y rápidamente Bajaron la cabeza Su alteza Escucha voces Solo entonces Vegapunk descubrió La llegada de Bahie Y rápidamente tiró De Bahie Y dijo con entusiasmo Su alteza Llegó justo a tiempo La investigación Sobre el nuevo tipo De poción Ha sido exitosa Aunque es solo Para la primera etapa Ya tengo una idea De la poción avanzada Para la siguiente etapa Dos y tres Creo que será Investigado pronto Lo más importante Es que este medicamento No tiene efectos secundarios No, aunque no tiene Efectos secundarios También tiene desventajas Mientras hablaba Vegapunk frunció el ceño Mostrando angustia Bahie estaba desconcertado ¿Qué defecto? No todos pueden despertar Esta poción Pero es aleatoria Si el despertar Falla después de tomarlo Solo mejorará Algo de fuerza física Y esta poción Es lo mismo Que la fruta del diablo Cada persona Solo puede tomarla una vez Sin embargo La probabilidad De un despertar exitoso Es bastante alta Pero obviamente Era una creación Perfecta antes En este momento Se descubrió Repentinamente Una deficiencia Que Vegapunk No sea tan feliz Como antes Por un tiempo Bahie le dio Unas palmaditas A Vegapunk En el hombro Y dijo con admiración Ya es lo suficientemente fuerte Doctor Su investigación Me ha traído Una agradable sorpresa Aunque hay deficiencias Es normal No La creación perfecta No es tan fácil Tú dijiste Vegapunk Asintió con aprobación Inmediatamente Sacó otra botella De poción Y se la entregó A Bahie Preguntándole ¿Lo necesitas? Bahie no habló Preguntó ¿Estú si qué hay De la seguridad? Vegapunk Confirmó de inmediato Absolutamente seguro Claro que lo hace Bahie tomó la poción Y Después de observarla Hubo un destello De expectativa En su corazón Después de todo No sé qué habilidades Puedo despertar Pensando así Bahie abrió la poción Y la bebió sin dudarlo A medida que la medicina Se vertió en el cuerpo Surgió un rastro de dolor Pronto Bahie lo sintió Una fuerza surgió De la nada en su cuerpo Bahie levantó la mano Sus ojos brillaron Y lo sintió inconscientemente Preguntó Vegapunk Con curiosidad Su Alteza ¿Ha despertado con éxito? Sí Me pregunto ¿Qué habilidad has despertado? Bahie sonrió Y no respondió Solo un ligero movimiento En su corazón Instando a esta habilidad Recién despertada Inmediatamente Silbido La figura de Bahie Desapareció en su lugar En el siguiente aliento Apareció del otro lado De Vegapunk Y ter la nada Las pupilas de Vegapunk Se contrajeron de repente Como si hubiera adivinado algo Su expresión era de horror ¿Esto es todo? ¿Cómo imaginaste? Bahie dijo con entusiasmo Con las comisuras De la boca levantadas Es el poder del espacio Estrictamente hablando La capacidad de teletransportarse Así es Bahie sintió Y probó una vez De hecho Es la capacidad De teletransportarse Simplemente no es fuerte Solo puede teletransportarse A una distancia de Metros La habilidad Tiene tres etapas Pensándolo bien Después de llegar A la tercera etapa El rango de teletransportación No es muy grande Pero también Lo suficientemente aterrador Debes saber Debes saber que el límite Superior de habilidades En este mundo Ya es bajo Y las habilidades Que pueden despertar Atributos espaciales Son suficientes Para aumentar aún más El valor de las habilidades Además Esta habilidad Sobrenatural También es muy fuerte Después de actualizar A la tercera etapa Siempre que se use bien Será escandaloso En comparación Con algunas poderosas Frutas de Logía Su Alteza Puede decirme La habilidad específica Y el efecto De esta habilidad Vegapunk Preguntó con curiosidad Sacó un bolígrafo Y papel Y planeó registrarlo Y registraría Todas las habilidades Que despertó En el futuro Crear un libro Similar al libro Ilustrado De Debil Fruit En este sentido Bayie no lo ocultó E informó Directamente A la otra parte Entonces Bayie tuvo Una idea curiosa En mente No sé si El poder de la fe Se puede usar Para mejorar Esta habilidad Haz lo que te venga A la mente Bayie pensó Un poco Una luz blanca Lechosa Emergió De la superficie Del cuerpo Esta es la luz Después de que Se manifiesta El poder de la fe Suave y santo Tal escena Hizo que Vegapunk Y otros Mostraran dudas Su Alteza Esto es todo Stussy negó con la cabeza Pero no lo sabía Pero no encontró Que Bayie estuviera En peligro Así que puso Sus brazos Alrededor de sus hombros Y esperó Con tranquilidad Y luego Expresiones de sorpresa Aparecieron de repente En los rostros De varias personas La figura de Bayie Desapareció de nuevo Es teletransportación Pero esta vez La distancia De teletransportación De Bayie Superó directamente Los diez metros Y apareció en otro lugar ¿Qué pasó? Vegapunk se sorprendió Sin respuesta El brillo lechoso Todavía está allí Bayie se teletransportó Nuevamente Y esta vez La figura de Bayie Desapareció directamente En el laboratorio Aproximadamente un segundo Después Otro sonido de chasquido Apareció junto a todos ¿Gulu? Incluso Vegapunk Se sorprendió Por el cambio repentino De Bayie Tragando saliva Por mucho tiempo Volvió a sus sentidos Y preguntó con horror Su alteza ¿Podría ser que su habilidad Es un gran avance? Bien Bayie sonrió Y asintió Sintiendo cuidadosamente Los cambios En la capacidad De teletransportación Después de que se actualizó A la tercera etapa Estoy muy satisfecho Fase 1 El parque El segundo tramo Es de 10 metros En la tercera etapa Son 100 metros Aunque el rango De 100 metros No está lejos No se enfría Si tienes suficiente resistencia Puedes teletransportarte locamente En términos de velocidad La fruta espumosa Puede no ser comparable Se puede ver el horror De esta habilidad Y cuando luchas Contra el enemigo Una distancia De 100 metros Es suficiente Silbido Al escuchar Las palabras de Bayie Todos en el laboratorio Respiraron profundamente Y sus expresiones Estaban extremadamente sorprendidas Es la capacidad De abrirse paso A juzgar por el rango De solo un metro En la primera etapa Este es un avance Directo a la tercera etapa ¿Verdad? La clave es que los medicamentos De la segunda y tercera etapa Aún no se han desarrollado El medicamento No se ha desarrollado Por lo que se salta una etapa Y llega a la etapa final ¿Qué tan escandaloso es esto? Al ver la profunda curiosidad En los ojos de Vegapunk Bayie se rió entre dientes Y preguntó con una sonrisa En lugar de explicar Vegapunk ¿Se puede producir esta poción en lotes? Si, su alteza Todo el tiempo que quiera Puede comenzar en cualquier momento Está bien Comencemos la producción en masa De inmediato Creo que ya sea el gobierno mundial El ejército o la marina Todos estarán muy interesados En esta poción Bayie ordenó Las comisuras de su boca Se levantaron Con esta poción No en vano A continuación El Grand Line no dice nada Al menos en los cuatro mares No hay absolutamente Ningún pirata Que pueda hacer olas No es exagerado decir Que la mejora del poder de combate Que brinda esta medicina A las personas En el nivel más bajo Es exactamente la misma Que la de la fruta del diablo Después de recibir La respuesta de confirmación De Vegapunk Bayie pidió otra poción Y se la arrojó a Stussy Después de tomar Stussy Despertó el poder de la mente También es una buena habilidad Y Stussy está contento con ella Después Bayie se fue Vuelve por las puertas dobles A María Joyce Después de pasar de nuevo Por la puerta de doble perforación Llegué al mundo De Slashing de Crimson E.V. Uno vino a este mundo Frente a él Había una escena de fuego En el bosque viejo El ejército estableció Directamente un campamento De primera línea aquí Mirando alrededor Ya se han construido Algunas instalaciones básicas La respiración Se debe al poder De la fruta demoníaca Todavía hay cuatro paredes En pie Y muchos soldados Están parados en las paredes Observando atentamente Los alrededores Su Alteza La llegada de Bayie Hizo que Momousagi En el campamento Se diera cuenta Por primera vez Y vino a saludar Bayie se rindió Miró las piernas largas Blancas y tiernas De Momousagi Mostrando admiración Y luego preguntó ¿Cómo sabe el mundo De Momousagi? Momousagi negó Con la cabeza Su Alteza ¿Cómo puede ser tan fácil? Nuestro lugar Parece ser un poco remoto Todavía no hemos Encontrado ninguna ciudad Son todas pequeñas aldeas En estos pueblos En la mayoría de ellos Solo quedan unos pocos ancianos No se sabe mucho Si quieres saber Más información Me temo que tienes Que esperar un rato ¿Sí? Bayie asintió Al 307 Pero no tenía prisa Tiene mucho tiempo Próximo Bayie viajó De un lado a otro Entre los tres mundos Después de todo Navegar en el mar Siempre es aburrido Mientras el tiempo fluye Primer día Se siguen produciendo Porciones para el mundo Zombie El fármaco N1 Produce unas 5000 Botellas al día En cuanto a la porción Número 2 Es decir La porción sobrenatural La producción diaria Sol o alcanza Para 1000 botellas Afortunadamente La porción no Uno ha estado En producción antes Y actualmente Hay alrededor De 100,000 Botellas en stock De las 100,000 Botellas 10,000 Fueron entregadas A socios del CP 20,000 Botellas Fueron entregadas A marine El resto Bajo la orden De Bayie Fue entregado Al ejército En cuanto a las Pociones sobrenaturales El ejército Ocupa el 60% La marina El 30% Y la organización Del PC El 10% En un abrir Y cerrar de ojos Pasaron 3 días En un santiamén Este día Corta el mundo De las pupilas rojas Bayie Pasando el rato En el bosque Fuera del campamento De repente El suelo tembló Inmediatamente después Un miembro De la organización Del PC Se acercó A ellos dos Se arrodilló Sobre una rodilla Y les dijo Respetuosamente Su alteza Mi señor El enemigo Ataca Bayie Frunció El ceño Oms Los miembros Del PC Lo pensaron Ram Deberían ser Los bárbaros De este mundo La voz Simplemente Cayó El polvo Se elevaba En la distancia Inmediatamente después Viene un gran ejército De un vistazo Superficial El número De tropas Sin es de casi 5000 El líder Es un joven Fuerte y corpulento Que parece ser El líder De los bárbaros Cuando la distancia Desde el campamento Era de menos De 100 metros El ejército Se detuvo El joven Miró a Bayie Y una mirada De desdén Brilló en sus ojos Luego aterrizó En el cuerpo De Im La codicia Lo atravesó Y se echó A reír Ja 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 Quería atacar Furtivamente La primera línea Del imperio Desde aquí Pero no esperaba Que hubiera otro En el campamento No esperaba Que hubiera una mujer Tan hermosa Quiero esta belleza Habló De manera dominante No hay duda Luego levantó El arma en su mano Señaló a Bayie Lujunio Y otros que salieron Del campamento Detrás de él Y dijo con indiferencia Este rey es misericordioso Te daré la oportunidad De vivir Arrodíllate Y pide Adoro Ofrezco tu lealtad Me uno a mi ejército Me convierto en esclavo De lo contrario Muere La voz cayó La atmósfera De repente se congeló Pero el momento siguiente Im levantó su mano derecha Con una expresión fría Y estalló Finger Pistol Incluso si están separados Por cientos de metros Pero en ese momento Debajo del dedo de Im Hubo un golpe La cabeza del líder Bárbaro explotó En el acto Como una neblina de sangre Todos los bárbaros Se congelaron En el lugar Por un instante Parecía estar mirando La escena Frente a él Con incredulidad Al mismo tiempo Bayie abrió la boca Con la misma expresión fría Y escupió palabras frías Deja a algunos con vida Para que se enteren De las noticias Y mata al resto Quizás debido al anterior Líder de los bárbaros Ahora está lleno de disgusto Por el resto de los bárbaros Capítulo 51 Plan Idiota de la calle Murloc Bayie dio una orden Otros Naturalmente No dudarán De repente recibió Un disparo Momosagi sacó su espada Y cortó Un corte aterrador De repente se elevó Del suelo Y barrió El suelo se abrió Y los bárbaros Se dividieron en dos Por donde pasaba Cientos de bárbaros Murieron de un solo golpe Tal escena hizo Que los bárbaros Abrieran los ojos Uno por uno La ira original vino Y se fue como una estrella Fugaz en un instante Pero el miedo Siguió creciendo Pero nadie en el campo De batalla Les dará tiempo Para estar estupefactos Más soldados Atacaron Incluso los soldados Ordinarios Disparaban salvajemente Con ametralladoras Gabbling Las serpientes de fuego Salpicaron Un bárbaro fue golpeado En un tamiz En el acto El aplastamiento De los fuertes Masacre de base Instantáneamente Rompió las defensas De todos los bárbaros Esto simplemente No es algo Que puedan resistir Es más aterrador Que esas bestias Peligrosas Que siempre vienen A atacar a la tribu Demonios Estas personas Deben ser demonios Gulu ¿Cómo podríamos Ser oponentes Del diablo? Perdóname Por favor Perdóname Yo Yo no quiero morir Déjame ir Yo Yo puedo ser un esclavo Algunos bárbaros Arojaron sus armas Y suplicaron clemencia Con el primero Está el segundo Y el tercero Durante un tiempo Muchas personas Tiraron sus armas Y suplicaron por sus vidas Momousag Y otros miraron a Baie Esperando la orden de Baie Al ver esto El tono de Baie Fue indiferente Deja a algunos con vida Y resuelve todos los demás En el acto Sí Stussy tomó la delantera Y dio un paso adelante Su figura era como un fantasma Moviéndose entre la multitud Cada vez que se acercaba A una persona La cabeza de un bárbaro Explotaba en el acto Esta es una forma De usar el poder De la mente Stussy está usando El poder mental Para aplastar las cabezas De un bárbaro Aunque es solo Una habilidad de una etapa Debido a la aterradora Habilidad física de Stussy Ha demostrado Una habilidad extraordinaria Para aplastar a los débiles Los bárbaros vienen rápido Y mueren rápido No más de 10 minutos Esta batalla ha terminado Baie y me están esperando La tortura de la inteligencia Pronto Stussy volvió al lado de Baie Informes susurrados Su Alteza La tortura de información Casi ha terminado Según la descripción De estas personas Planearon tomar Un desvío desde aquí Para asaltar la línea Del frente de un imperio Shen no esperaba Encontrarse con nosotros En cuanto a la ubicación Del imperio Ya lo sabemos Además Hay algunos hombres Fuertes en este imperio Hay dos generales Uno llamado Acedes Y el otro llamado Wu Escuché que ambos Tienen un poderoso Teiru Y su fuerza es aterradora Por lo que sé hasta ahora El imperio es la fuerza Más fuerte Además del imperio Hay otro reino cerca Pero es mucho más débil Que el imperio Al escuchar esto Baie frunció el ceño No hace falta decir Que él también conoce Esta información Lo que quiere saber En este momento Es si la trama comenzará Además Si la adquisición De la fuente Sigue siendo la misma Que la del mundo De los zombies Se basa principalmente En personajes o elementos Después de todo Este mundo es diferente Del mundo de los zombies Algunos de Igu En este mundo También pueden tener orígenes Pero después de pensarlo Sacudió la cabeza Día y noche Olvídalo No importa si la trama Comienza o no Este mundo es diferente Del mundo zombie Hay muchos zombies En el mundo de los zombies Debido al riesgo De infección Debe avanzarse lentamente Después de casi Solo faltaba un paso Pero en este mundo No hay riesgo de virus Entonces No hay necesidad De ser tan cometido Como en los primeros días Del mundo de los zombies Pensando en esto Dijo Baie con voz profunda Lo sé Deja que Momosagi Se prepare para llevar A la gente a marchar Al reino cercano Y tomar este país Al escuchar esto Estusia sintió Inmediatamente Se dirigió a Momosagi Para transmitirle La orden de Baie Luego Baie miró alrededor De este mundo nuevamente Y luego se fue Regresando al mundo De los piratas En un crucero de lujo Sintiendo la lenta velocidad Del crucero Baie no pudo evitar Sentirse impotente En el futuro Debemos construir Más aeropuertos De lo contrario Si quieres ir a un lugar A esta velocidad Tendrás que perder Un mes en cada vuelta Esta es una de las cosas Malas del mar Dondequiera que vayas Debido a la lenta velocidad De navegación Tomará unos días Aunque el gobierno mundial Actual ha absorbido La tecnología Del mundo zombie Después de todo Todavía necesita tiempo Para convertirla En su propio uso Sin mencionar El establecimiento Del aeropuerto En el futuro El ataque de piratas La elección De la ubicación Etcétera Deben ser considerados Afortunadamente Baie puede considerarse Una persona paciente Como no tengo nada que hacer Leo libros Para aprender algo De conocimiento O de vez en cuando Dejo que me acompañe En el entrenamiento De combate Para mejorar Mi experiencia De combate Este día En la isla De los hombres Pecen las profundidades Del mar La noticia De la muerte De Tijer Finalmente llegó aquí Después de todo Las gaviotas No pueden traer Periódicos Por lo tanto Otras personas Solo pueden traer Periódicos Y al aprovechar Esta oportunidad The Fishman Island Puede aprender Algunas noticias Sobre el mar Cuando los murlocks En The Fishman Island Supieron de la muerte De Tijer No había duda De que toda la isla Fishman estaba En estado de shock Especialmente La calle Murlock Se puede decir Que los murlocks Aquí son básicamente Fanáticos de Tijer Hoy en día Por el anhelo Incomparable de Tijer También es por esto Que la muerte de Tijer Volvió aún más locos A estos murlocks Seres humanos Seres humanos Otra vez Estos seres humanos Realmente merecen morir El dragón malvado rugió Aplastando el periódico En su mano Exudando un aura tiránica Por todo su cuerpo Y su corazón Estaba lleno de ira Además Muchos murlocks Estaban aún más enojados Con los ojos rojos En el pasado Estaba bien capturarnos A los murlocks Como esclavos Pero ahora incluso El gran hermano tigre Murió en manos De los dragones celestiales Estos humanos Son obviamente Solo una raza lisiada Así que ¿Por qué Nos tratan así A los murlocks? Jefe dragón ¿Qué haremos ahora? ¿No hacemos nada Cuando vos Tijer Está muerto? Un murlock rugió Enojado El dragón Se quedó en silencio Su mente Su mente daba vueltas Rápidamente Él también quiere hacer algo Pero no sé cómo hacerlo En este momento Entre los murlocks cercanos Un murlock cubierto De vendajes Dijo en voz baja Jefe dragón No es lo más importante Ahora que esos tipos Están en el palacio Del dragón Obviamente El jefe tigre Murió en manos De celestial dragons Pero nuestra princesa Todavía está pensando En cooperar con celestial dragons Y tratar de mejorarnos ¿Qué sobre el estado De la isla De los hombres pez? Trae esto Los ojos del dragón Se pusieron rojos Inmediatamente Ella solo está Soñando despierta Todo es hasta ahora ¿Por qué Otoime Todavía no entiende Que lo que ella quiere Es imposible que suceda? ¿Tiene que aceptar La realidad Si todos los murlocks Son capturados Y tomados como esclavos? Los otros murlocks Se sintieron uno tras otro En su corazón Estaba lleno de ira Los murlocks En Murlock Street Son todos huérfanos Y no sienten El más mínimo asombro Ni amor por el palacio Del dragón Al mismo tiempo Está lleno de odio Hacia los seres humanos Y debido a la emperatriz Otoime Todo el palacio del dragón Equivale a estar Del lado de la facción De la paz Olvídalo en el pasado Pero ahora Tijer está muerto Los murlocks En toda la calle Murlock Están casi a punto De explotar Como un barril De dinamita Que estallará En cualquier momento Está bien No mencionarlo Mencionarlo Enfureció A todos los murlocks Especialmente El siguiente momento El murlock Vendado rugió Enojado Ella es la princesa De nuestra isla De hombres pez Pero hasta ahora Ha considerado Nuestra isla De hombres pez Ni una sola vez Si nuestros murlocks Fueron capturados Como esclavos O murieron afuera Probablemente No le importe En cambio Se dedica a tratar Con los llamados Países del gobierno mundial Tratar con el gobierno mundial Y salvar a los humanos Moribundos Todos los días Desperdicio Los recursos De nuestra isla Los hombres pez Siendo gobernados Por personas En la isla De los hombres pez ¿Pueden los murlocks Tener un futuro? Sería genial Si el jefe dragón Gobernara Parecían ser Solo palabras de ira Sin embargo Un destello De ambición De repente Brilló en los ojos Del malvado dragón Especialmente En este momento Debido a la muerte De tijer Estaba lleno de ira No lo pensé En profundidad En absoluto Pero solo Un pensamiento Si Si fuera de gobernar La isla De los hombres pez La isla De los hombres pez Definitivamente Mejoraría Bajo mi liderazgo ¿Verdad? En su corazón Gradualmente La luz de la ambición En los ojos Se hizo cada vez Más deslumbrante Después El malvado dragón Levantó la cabeza Y miró al cartílago Murloc Crobio A su lado Crobio Si no recuerdo mal Nuestra majestad Neptuner Realizará el evento En persona mañana ¿Verdad? Si Oh oh Bueno Ya veo El malvado dragón Sonrió Con una mirada Feroz en sus ojos Su ambición Explotó por completo Con obvio A la humanidad Con insatisfacción Con dragón Palas En su corazón Comenzó a tomar Una decisión Dado que esos tipos En dragón Palas son inútiles Y ni siquiera Pueden proteger A sus compatriotas Entonces déjame morir Este país Debe ser gobernado Por mí Bajo mi gobierno Esos malditos humanos Se someterán Absolutamente Al poder de los Murlocs El dragón malvado Rugió en su corazón Si Jinbei Todavía está allí El dragón Podría pensar en ello Porque Jinbei Es muy poderoso Desafortunadamente Jinbei todavía Está detenido En Mariejo Y en este momento A los ojos Del malvado dragón Él es la existencia Más fuerte En la isla De los hombres pez Nadie es su oponente Y nadie puede interponerse En el camino De gobernar La isla De los hombres pez Cuando llegue el momento De Fishman Island Será brillante Bajo su liderazgo Cuanto más pensaba En ello Más emocionado Se ponía el malvado dragón Se puso de pie Y agitó la mano Y miró Apreciativamente Al murloc Bendado ¿Eres amable? ¿Cómo te llamas? Jefe dragón Mi nombre es Maka Maka El dragón malvado Sintió que este murloc Era un poco extraño Como si fuera la primera vez Que lo veía Pero no era importante Por lo que dijo La otra parte En ese momento El dragón malvado Sintió que el murloc Se veía muy agradable A la vista Así que lo invitó ¿Te gustaría unirte a mí? Al escuchar esto Maka de repente Dijo emocionada Por supuesto Estoy muy dispuesto Al ver esto El malvado dragón Servió con satisfacción Ja 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 Muy bien No te preocupes Sígueme Nunca dejaré Que los seres humanos Opriman a los compatriotas Vuelvan a suceder Ve Encuentra un lugar Hay algunas cosas Que quiero discutir contigo Está bien Jefe dragón Entre palabras El malvado dragón Contujo a sus hombres Hacia las profundidades De murloc street La noche estaba oscureciendo El murloc Bendado Dejó al dragón Llegó a una habitación En un rincón oscuro E inmediatamente Sacó un micrófono Para hacer una llamada Pronto El teléfono está marcado Gladius Ay Me llamas en este momento Y quieres traerme Una buena noticia Escuchó las palabras Estirar Dijo el murloc Mientras desataba sus vendas Se lavaba el camuflaje De su cuerpo Y revelaba su rostro Humano joven maestro Tal como dijiste Estos murlocs Son realmente idiotas Es el subordinado De Doflamingo Acabo de unirme Por un año Pero también confiado En su fuerza bastante buena Y su lealtad a Doflamingo Se ha convertido En la familia De Doflamingo Mano Y esta misión Le fue herada Por el propio Doflamingo Deja que los hombres peces Tienen la isla De disturbios civiles Que esos idiotas De murloc street Inicien una guerra Con dragón palas Así que tuviste éxito En el micrófono Del teléfono Llegó la voz De Doflamingo Gladius asintió Es más o menos lo mismo Pero el llamado Dragón malvado Parece un poco vacilante Un poco falto de coraje Y parece tener un poco De afecto por el palacio Del dragón Oye 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 ¿Qué vas a hacer? Joven maestro Necesito un grupo De personas Que me ayuden Es un poco vacilante Pero una vez que Neptune esté muerto No creo que dude Chachacha ¿Quieres estimular aún más La ambición de la otra parte? Es un buen plan Lo sé Sí Enviaré un grupo De personas Para ayudarte Pero Neptune puede morir Pero ve Gino puede morir ¿Sabes a lo que me refiero? Lo sé Gladius asintió Respetuosamente Luego dijo Algunas palabras más El teléfono cuelga Gladius respirando Miró a través del hueco De la ventana A los murlocs Con odio en sus rostros A lo lejos Y una sonrisa Desdeñosa Apareció en la comisura De su boca Especialmente pensando En algunos conceptos Relacionados con los murlocs Que el dragón le inculcó Después de que Él y el dragón Se fueran La carrera perfecta Humano lisiado ¿Qué ridículo? Aunque este es el primer contacto De Gladius con los murlocs Pero no mucho después Del primer contacto Gladius ya ha confirmado Una cosa Los murlocs En la calle murloc Son todos idiotas Es un honor Para estos idiotas Contribuir al plan Del joven maestro Capítulo 52 ¿Un país al día? ¿Rendición o muerte? No mencionemos La isla de los hombres Pez Este lado del mundo De Slashing de Crimson Eyes Debido a la orden De Baie Momousagi Inmediatamente comenzó A movilizar al ejército Listo para lanzar Una guerra Contra los países vecinos Debido a que la mayoría De las tropas Están en el mundo De los zombies Y aún no han sido enviadas El número de tropas En el frente Esta vez es solo De 10,000 Esto es extremadamente raro Después de todo El objetivo es un país Pero Momousagi No siente la menor presión Simplemente tiró Del ayudante Miró el mapa Proporcionado por los bárbaros Y dijo con voz profunda ¿Tienes algún plan? El ayudante pensó Por un momento Señaló la capital del reino En el mapa Y dijo directamente No hay ningún plan Mi única sugerencia Es seguir recto Desde este camino Hay dos puertas Tres ciudades Y luego a la capital Que es la distancia Más cercana a nosotros Creo que con nuestra fuerza El oponente no es El imperio más fuerte del mundo Por lo que podemos Tomarlo rápidamente Y completar la tarea De su alteza Escuchó las palabras Momousagi Se frotó la barbilla Pensativo por un momento Luego asintió Está bien Ya que ese es el caso Ve y reúne a 5000 personas Para partir conmigo Y el resto se queda En el campamento Shuangzaimen No puede tener accidentes Sí, almirante Momousagi El ayudante tomó Órdenes de inmediato Pero de inmediato Miró a su jefe Con los ojos entrecerrados Y preguntó Con una sonrisa Almirante Recuerdo que solía Menospreciar a los dragones celestiales ¿No? ¿Cómo trata a su alteza Baiye Con una actitud Completamente diferente? Ella tiene una gran relación Con Momousagi Es una relación De subordinación Desde hace muchos años Ellas también son mujeres Y son amigas El resto del tiempo Excepto por negocios Por lo que pueden burlarse Así de la situación del jefe Al escuchar esto Momousagi Cruzó las manos Sobre los hombros Y dijo Con una mueca ¿Es esa alteza Lo mismo que los otros Dragones celestiales? Hay un mundo de diferencia Entre los dos Así es El ayudante asintió Con la cabeza Mirando la puerta Doble fuera de la tienda Con un rastro De exclamación Después de todo Es increíble Que esta alteza Pueda incluso Abrir la puerta Del otro mundo Sí Increíble Momousagi sonrió Y murmuró Con la apertura De mundos Uno por uno No sé cómo será En el futuro Sin embargo Es mejor que el mar Sin fin Está lleno de más incógnitas Lo que hace que la gente Se sienta interesante Después de decir eso Momousagi negó con la cabeza Y salió de la tienda Pronto Se reunieron Cinco mil soldados Todos son élite Incluso si no son tan buenos En algunos seis estilos Como los miembros de CP Aún pertenecen A la existencia física De nivel superior Entre la gente común Y esto se refiere A la gente común En el mundo pirata Si es en este mundo De 250 No es exagerado Decir que cada uno De ellos es igual A Tazmi La protagonista Al comienzo de la trama Básicamente Cada soldado sostiene Una 47 en sus brazos Y al mismo tiempo Tiene una granada Colgada de su cintura Limpio y unidieme Élite absoluta Momousagi llegó al frente Miró a su ejército Asintió con satisfacción Y luego dio una orden activar Si El reino favorecido por Baile Bajo el liderazgo de Momousagi A la velocidad de marcha De estos soldados En tres horas Llegamos a nuestro destino Mirando hacia arriba Es solo un puesto de control Y un muro de la ciudad Que solo puede detener A la gente común Y probablemente haya Miles de soldados Patrullándolos También hay muchos soldados Que quieren venir a la ciudad Por lo que parece Parece sólido e irrompible Cuando Momousagi llega Con un ejército Muralla de la ciudad Algunos soldados También encontraron A Momousagi y otros Especialmente el gran ejército Lo que hizo que los soldados Aquí se sintieran entumecidos Y gritaran apresuradamente Date prisa Envía a alguien A la capital de inmediato Viene un gran ejército Y todos los demás Toman las armas Y se preparan para luchar La voz del oficial cayó Cientos de soldados Entraron en acción De inmediato Mirando temblando Al ejército de abajo Tragaron saliva Uno por uno Mostrando una mirada De miedo Este mundo Hay muchos reinos Pero el más fuerte Solo hay un imperio Incluso si el imperio Está en decadencia Se puede decir Que el imperio Es invencible Debido a la existencia De Hacedes y Gud En contraste Otros reinos Son débiles En fuerza nacional El reino Al que se dirige Bahía Se llama Reino Gudal Original Porque realmente No sé que reinos Hay en él Y ni siquiera Puedo averiguar Cómo se llama En comparación Con la capital imperial El reino de Gudal Es lamentablemente débil Incluso la invasión De razas extranjeras Es a veces irresistible En este caso Y mucho menos Defenderse del ejército Dirigido por Momousagi Ni siquiera Momousagi Puede detenerlo Pero confiado En las altas murallas De la ciudad Los soldados No estaban demasiado Asustados Los ojos del oficial Se posaron en el líder Momousagi E inmediatamente Perdió el coraje Y apuntó con su arma A Momousagi Advirtiendo No importa de qué reino O tribu vengas Pero la frontera Es el territorio Del reino Gudal Date prisa Y sal del camino O morirás Cuando llegue El ejército De la capital Finalizado Aprieta el gatillo Estallido Una bala Aterrizó directamente En el suelo O a los pies De Momousagi Como si fuera una advertencia Pero Momousagi Frunció el ceño al instante Mostrando una Agh Frialdad Es hora de morir En mi opinión Es más como si estuvieras A punto de morir Las palabras cayeron Momousagi Instantáneamente Sacó el velo dorado De su cintura Cortar El corte dorado Se elevó repentinamente Del suelo Exodando una luz Deslumbrante Y una aura aguda Como una granola Hubo una explosión El suelo Se agarietó Con un corte Toda la muralla De la ciudad Se abrió a la fuerza ¿Gulu? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Esta escena hizo Que los oficiales En la muralla De la ciudad Tragaran saliva De miedo Y murmuraran Con encías temblorosas No podían creer Que este fuera Un ataque terrible Que podría ser Causado por la mano De obra Sin embargo Los hechos Están frente a nosotros Solo esta espada Ya estaba aterrorizado Y las perneras De sus pantalones Ya estaban mojadas Sin mencionarlo Incluso los otros soldados Estaban tan asustados Por la espada Que se arrodillaron En el suelo Sin fuerzas Pero a Momousagi No le importó La reacción De estos soldados Se burló Y dio un paso Adelante Adelante Y mata a cualquiera Que se resista A diferencia De esos pesados Infantes de marina Que se preocupan Por la vida De todas las personas Comunes Desde el punto De vista de Momousagi No la vida De un mundo No importa Cuantas muertes A ella no le importa Entonces solo un Moonwalk Momousagi Salta sobre la pared Cada vez que veas A un soldado Que se atreve A atacarte Lo matarás sin piedad Un puesto de control Con miles de personas Ni siquiera tuvo La capacidad De detener a Momousagi Durante 10 minutos No No digas 10 minutos Ni siquiera 5 minutos El ejército ya ha entrado En la ciudad No No me mates Por favor no me mates El jefe de la ciudad Se arrodilló frente a Momousagi Rogando con miedo En su rostro Al ver esto Momousagi sonrió Con desdén Frunció los labios Con desdén No respondió Miró directamente A su ayudante Y ordenó Use el micrófono Para informar al campamento Que alguien se hará cargo De la gente aquí Y dejará a 100 personas Para proteger el lugar Cualquiera que se atreva A resistir Puede ser asesinado Directamente Sin dudarlo Otros Continúen partiendo conmigo Mientras decía eso Momousagi levantó Las comisuras de la boca Torció el cuello Y mostró una sonrisa Expectante Tal vez Podamos cuidar De este país En un día Preséntese a esa alteza En ese momento Con este punto de recompensas No hay problema ¿Verdad? No debería ser un problema A su alteza Definitivamente No le falta el dinero Estúpido ¿Quién quiere dinero? Momousagi dijo Con una mirada enojada A su ayudante Por supuesto La parte de la medicina genética Del mundo zombie Y esas armas tecnológicas Cuanto más Mejor Al escuchar esto El ayudante se quedó atónito Sacó su lengua rosada Y mostró una sonrisa avergonzada Está bien Sigamos Sí Momousagi mantiene Una velocidad absoluta No hay descanso En absoluto Después de varias horas Se llegó a un nuevo Puesto de control En comparación Con el primer puesto de control Los soldados En este puesto de control Pueden haber recibido La noticia con anticipación Y ya estaban listos Para luchar Cuando vieron a Momousagi Aparecer en el campo de visión Con un ejército Agitaron sus manos Los soldados Inmediatamente apretaron El gatillo Y las balas de Dawan Salieron disparadas Mira aquí No hay necesidad De Momousagi Una figura salió volando De los soldados Detrás de él Seguida de un gruñido bajo Instando frenéticamente A sus habilidades El suelo del suelo Se levantó Y rápidamente Se convirtió En un gran muro Para interceptar Todas las balas Esta es una persona Capaz de fruta Para Mesía La fruta de la pared Similar a fruta barrera Auge 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 Deja que las balas Golpeen como locas Las paredes Siguen siendo sólidas No fue hasta un momento Después que las balas Se detuvieron Siguiente momento Las paredes se disipan Momousagi aprovechó La oportunidad Sacó su espada Y cortó Con un resoplido La hoja altísima Estalló Toda la muralla De la ciudad Del puesto de control Se abrió De un solo golpe Matar Momousagi ordenó Con frialdad Y salió corriendo Primero Lanzó llave y monwalk Y llegó a la muralla De la ciudad En un suspiro Con otro golpe Decenas de soldados Fueron cortados Por la mitad Entonces Vino el ataque Del ejército Detrás de él Igual que el primer nivel Este puesto de control Fue derrotado por completo En unos pocos minutos A continuación Solo quedaron Tres ciudades Después de atravesar Tres ciudades Llegarás a la capital Del país Al mismo tiempo Dentro del ámbito De este reino El rey del reino De Goudal Se divierte todos los días Y este mundo Está básicamente Deteriorado Al igual que la capital Imperial Los nobles Son gentiles Y amables En la superficie Y son amigables Con los demás De hecho Todos los forasteros Son mantenidos En cautiverio En secreto E incluso Los ciudadanos Son arrestados En secreto Disfrutando de la tortura Hasta que mueren Y luego son arrestados Nuevamente El mundo entero Ya sea la capital Imperial U otros países Es el mismo Cuando Momousagi Partió Los soldados A quienes el jefe Del puesto de control Les había ordenado Que entregaran la carta Finalmente llegaron aquí Después de galopar Todo el camino A caballo Entraron en el palacio Con ansiedad Y vieron el salón Su majestad el rey gordo Y grasiento Que sostenía una belleza En sus brazos Y bebía y comía carne Con sus funcionarios Vea a su majestad El soldado Tragó saliva Y saludó de inmediato El rey resopló levemente Y preguntó Viniste del puesto De control fronterizo ¿Qué pasa? Su majestad Su majestad Un gran ejército Está lanzando un ataque Contra la defensa fronteriza El jefe me notificará Lo antes posible Para transmitir el mensaje Con la esperanza De pedir apoyo La voz cayó Los funcionarios Se sobresaltaron Inmediatamente Todos se rieron ¿Enemigo? ¿Podría ser una raza extranjera? En este momento Solo puede ser La raza alienígena Aunque la capital imperial Es feroz Actualmente está atacando A la raza alienígena En el norte No le importa En absoluto Nuestro lado Si se trata De una raza extranjera No hay necesidad De preocuparse En absoluto Confiando en la fuerza De nuestro reino De Gudal La raza alienígena Puede ser destruida Fácilmente Ja 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 Eso es cierto Pero aún se necesita apoyo De lo contrario Se perderá el puesto De control fronterizo Y luego costará Mucho dinero Recuperarlo Bien Las palabras de los soldados No despertaron La preocupación De todos Incluso el rey De este país Tal vez a veces No son oponentes Cuando se enfrentan A extraterrestres Pero el país Aún puede estar bien Ahora Por lo que Naturalmente Tienen su confianza Después Después de discutir Con los ministros El rey Envió inmediatamente Diez mil soldados Para apoyarlo Y después De dar la orden Servió No vale la pena Mencionar A la llamada Raza alienígena Pero todos Para celebrar La destrucción Del ejército De la raza alienígena Tomemos una copa Tomemos una copa Juntos Su majestad Tiene toda la razón Jajaja Es hora de celebrar Jajaja Belleza Ven aquí Te gustaría tomar Una copa de vino Conmigo En la sala Los monarcas Y ministros Volvieron a divertirse El gran salón Que simboliza La majestuosidad De un país Se ha convertido Ahora en un lugar De búsqueda De flores y sauces Sin embargo Tres horas más tarde Un soldado Ensangrentado Vino de nuevo Y dijo Horrorizado Ante los ojos Atónitos Del monarca Y sus ministros Su majestad Su majestad No es bueno El enemigo Es demasiado fuerte Cuando nos encontramos Con el enemigo El general Murió de un golpe Todos murieron Y se rindieron Y cuando nos encontramos Con el enemigo La ciudad de Cuba Ya estaba ocupada Si no hay ningún accidente Se hacia la ciudad de Guisa En este momento Su majestad Por favor llame Al ejército nuevamente Para pedir apoyo Escucha esto En el salón Originalmente animado La atmósfera cayó Repentinamente En un silencio sepulcral Especialmente mirando A los soldados Que estaban cubiertos De sangre Y su armadura rota Nadie dudó De la autenticidad De estas palabras Hasta mucho tiempo después Van van El rey se puso De pie asustado Su rostro palideció Y volcó algo De comida y bebida Pero no le importó En absoluto Sino que dijo Con voz temblorosa Esto ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede una mera raza extranjera Tener tanta fuerza? ¿Podría ser que la capital imperial Hizo un movimiento? No, es imposible Gudal es un estado vasallo De la capital imperial No harán esto Pase lo que pase El país no puede ser destruido Mientras decía eso Miró a los ministros ¿Tienen una solución? Si es así Vengan rápido Los funcionarios Guardaron silencio Después de mirarse El uno al otro Un poderoso y fuerte Hombre de mediana edad Resopló con frialdad Se levantó y dijo Condesden Después de tomar Un sorbo de vino Es solo un grupo De razas alienígenas ¿Por qué asustó A todos así? Su majestad Por favor Déjenme ir Definitivamente Reprimiré A esas malditas Razas alienígenas General Wayne Al escuchar las palabras Del hombre de mediana edad El rey de repente Mostró entusiasmo Está bien Eres digno De ser el general Del país En el país de Gudal Con la fuerza Del general Wayne Y el emisario De Teiru Definitivamente Podrá matar A todas esas malditas Razas alienígenas Esta vez La importante tarea Está encomendada Cuando regrese Este rey Definitivamente Limpiará el polvo Para el general Ja 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 Su majestad Tenga la seguridad De que Iremataré A esas razas alienígenas De inmediato El hombre se rió Con arrogancia Miró a los otros ministros Con desdén Luego se dio la vuelta Y se fue Mirando la espalda Del general El rey sintió Una sensación De seguridad Por un momento Finalmente Exhaló y se sentó Lentamente Pero el momento Siguiente Cuando el general Wayne acaba De salir del pasillo Ah De repente Sonó un grito Vagamente Pareció escuchar Un resoplido Todos Incluido el rey Se estremecieron Inconscientemente Luego Se escuchó El sonido De pisadas fuertes Vi una hermosa figura Caminando lentamente Sosteniendo un cuchillo En su mano derecha Y una cabeza Ensangrentada En su mano izquierda Momousagi miró A todos los que Estaban frente a él Y arrojó La cabeza de Wayne Al suelo Con un van con desdén Esta es la persona Más fuerte de tu país Y es realmente débil Y lamentable 7 Dilo Momousagi miró A todos en el salón Con calma Este país A partir de hoy Ya no les pertenece Ahora Solo tienes dos caminos Rendirse O la muerte Un país al día Aparentemente Momousagi hace lo que dice Capítulo 53 Idra y Buster de Aman Entonces Este es el Teigu Que tienes En un crucero Al ver el cuchillo Que le entregó Momousagi Va y levantó Las cejas Mostrando una mirada De sorpresa No esperaba Que Momousagi Ganara un reino En un día Incluso si la fuerza De ese reino Es muy débil Incluso Momousagi Tiene la capacidad De aplastar Pero eso es un poco Demasiado rizado ¿Verdad? Por supuesto Como jefe Va y estaba tan feliz Con sus subordinados Que fue un poco Inesperado Si Momousagi Asintió y dijo Sorprendido Esta es la primera vez Que entro en contacto Con Teigu No esperaba Que fuera tan milagroso Un cuchillo Tiene tal habilidad No diré cuál es el nombre Ante cuchillo Pero la habilidad Es muy simple Y es muy adecuada Para Gianao Su efecto es agudizar El ataque del cuchillo Es decir Añadir una característica Afilada al ataque Esta característica Es muy fuerte Especialmente para Gianao Con esta espada Incluso si los espadachines Enfrentan al maestro Armamentati Es equivalente A una capa De efecto de ruptura De armadura Que puede mejorar En gran medida El poder de combate Lo más importante Es que la calidad De este cuchillo También es muy buena Comparable a un cuchillo Grande y rápido Así que Momousagi Lo espera con ansias Su alteza ¿Cómo puede este cuchillo Ser considerado Como un trofeo Que capturé Si me lo entregaran? A ella le gusta mucho Este cuchillo Y quiere usarlo Para bendecirlo Con Armamentati Y convertirlo En su propio cuchillo negro Baiye se dio cuenta Pero sonrió Es lógicamente cierto Pero debes saber Que este es un artículo Del otro mundo Y Teigüe similar A la fruta del diablo El punto clave Es que este es el primer Teigüe Obtenido por el gobierno mundial Y debe conservarse Para la investigación Cuando llegue el momento ¿Qué tal usar Una fruta del diablo Para compensarte? ¿Para qué quiero La fruta del diablo? Momousagi hizo un puchero Y se negó sin dudarlo Sin embargo Al ver que la expresión Del rostro de Baiye No cambió Parecía que hablaba en serio Momousagi no pudo evitar Mostrar una mirada amarga En su rostro Oiga, su alteza No quiere jugar así Un poder tan grande Como el gobierno mundial Incluso mi pequeño botín De almirante ¿Quiere ser codicioso? No eres un pequeño almirante Baiye sacudió la cabeza Con enojo Tu posición Ya se considera De alto nivel Además Como dije Esta cosa tiene valor De investigación Debes entender esto Pero es difícil conseguirlo Y siempre soy un poco reacio Por supuesto que Momousagi Entendió Pero un arma tan importante Para un espadachín ¿Quién está dispuesto A ponérsela frente a sus ojos? De repente Momousagi puso los ojos En blanco Y sonrió su alteza Si sufro un poco ¿Puede devolverme esta arma? Las comisuras de su boca Se levantaron Y preguntó con interés ¿Cuál es el significado? Momousagi levantó su pierna derecha Y la colocó directamente Frente a Baiye blanco 1 Muy blanco Blanco y largo No es exagerado decir Que las piernas de Momousagi Siguen siendo de primera categoría En el mundo pirata Baiye Naturalmente No lo negaría Momousagi dijo con coquetería ¿Qué tal si lo tocas por ti Y me devuelves el arma? Escucha esto Baiye extendió su mano Sin contemplaciones La tocó directamente Y luego elogió Se siente bien Es tan bueno Que también es un hombre fuerte De nivel almirante Y aún puede mantener su figura Con ejercicio regular Esto hace que estas largas piernas Se sientan muy sedosas Esa arma Al escuchar los elogios de Baiye Los ojos de Momousagi Se iluminaron Y lo esperó de nuevo Baiye sigue siendo Esas dos palabras Rechazar Rechazarte Y seguir tocándote tanto Momousagi inmediatamente Abofeteó la mano de Baiye Con enojo Es decir Ella sabe que Baiye Es fácil de hablar Por lo que será así Si se tratara De otros dragones celestiales No se atrevería A ser tan presuntuosa Después de todo Momousagi Ha tenido varios contactos Con la Alteza Frente a él Y conoce sus obras Está claro que Mientras no se viole El fondo de esta Alteza Esta Alteza Sigue siendo muy suave Al menos Ella no lo odia De lo contrario No pondría sus blancas Y tiernas piernas largas Frente a Baiye Y dejaría que Baiye Lo hiciera Baiye servió Pones tus piernas Frente a mí ¿Cómo puedo negarme? Pero no se preocupe Esta arma solo se usa Para la investigación Y no se dañará Después de la investigación Naturalmente se la devolveremos ¿Eh? ¿En serio? Momousagi dijo sorprendido Naturaleza Baiye se recostó Contra el sofá Sintiéndose sin aliento ¿Crees que te voy a mentir? Je, je Su Alteza Naturalmente no lo hará Creo que su Alteza Momousagi sonrió Felizmente Sintiéndose mejor De repente Y volvió a estirar Las piernas Frente a Baiye Para expresar mis disculpas ¿Qué tal si le da Un toque a su Alteza? Baiye no es cortés El hombre promedio Estaría avergonzado Incluso tímido Y avergonzado Pero Baiye Comenzó directamente Incluso agarró La pierna de Momousagi Y tiró de ella Hacia él de repente Haciendo que Momousagi Se tambaleara Y cayó en los brazos De Baiye con asombro La clave es que La pose entre ella Y Baiye en este momento Es un poco imaginativa Debido a la elevación De sus piernas antes Ser almirante Momousagi es en realidad Un tocador a la espera De casarse Quizás he visto Muchas cosas Entre hombres y mujeres Y sé muchas cosas Pero esta es la primera vez Que me pasa Después de estar aturdido Durante mucho tiempo Momousagi volvió en sí Sintiendo el aliento Masculino proveniente De Baiye Su rostro de repente Se puso rojo Luciendo un poco puro Y lindo Ah Momousagi era tímido Y quería levantarse rápidamente Pero Baiye envolvió Su mano derecha Alrededor de su cintura Y lo aprisionó Mientras que su mano izquierda Agarró la barbilla De Momousagi Y sonrió levemente Esta vez es una lección para ti En el futuro Debes recordar No molestar al sexo opuesto Por nada Te quemarás Soy diferente De otros hombres Que conoces Finalizado Baiye miró Los labios gruesos De Momousagi Y bajó la cabeza Guau tilde Por un momento Los ojos de Momousagi Se abrieron Y sus pupilas Se contrajeron repentinamente Parece que Baiye No esperaba ser tan audaz Ha sido un largo tiempo Baiye solo déjalo ir Momousagi saltó de los brazos De Baiye Y se limpió la boca Para abrir las vías respiratorias Su alteza Esto es demasiado Esta es mi primera vez Estoy muy feliz De oírte decir eso Baiye se encogió De hombros Por supuesto Por supuesto que eres feliz Y no eres tú Quien sufre Momousagi Se sintió resentido Decir enojado Tal vez no No es suficiente Estar enojado Soy tímido Feliz también Extraño También fue la primera vez Que Momousagi Se dio cuenta De que tendría Tales emociones Y no se atrevió A pensar en ello Profundamente Por lo que solo Pudo tararear Y poner sus manos Sobre sus hombros De todos modos Su alteza No olvide lo que dijo antes Ordenaré esta arma No te preocupes Lo que dije Absolutamente cuenta Bufido Momousagi asintió No dijo más Se dio la vuelta Y entró por la puerta De doble pasillo Con las mejillas sonrojadas Tenía miedo de que Si no se iba La detuvieran Y la mordieran de nuevo Cuando la mayoría De la gente hace esto Ella le habría retorcido La cabeza al oponente Pero el oponente Es Baiye Esta alteza hizo esto Realmente no tiene capacidad Para resistir Independientemente Del estado Todavía fuerza El corazón clave Parece estar un poco feliz Esto hizo que Momousagi Se deprimiera aún más Espera hasta que la espalda De Momousagi desaparezca Fue Stussy en el lateral Quien habló con una sonrisa Su alteza ¿Cómo se siente? El sabor es muy bueno Baiye se lañó los labios Le entregó el arma A Stussy Y ordenó Ve Dale esta arma De Vegapunk Déjalo que la explore Y mira si puede averiguar De qué material está hecha Si puede descubrir Una fórmula de forja Es posible que se produzca En masa en el futuro Si su alteza Stussy tomó el arma Asintió Y se fue En este momento Fue Hancock Quien finalmente reunió El coraje Para presentarse También había un ligero sonrojo En su rostro No sé si fue porque era tímido Cuando vio la foto De Baiye y Momousagi Hace un momento o qué En definitiva Revela la juventud Y la dulzura de una niña Lo cual es fascinante Su alteza Tilde Ella habló suavemente Algunos nerviosos Baiye levantó las cejas Miró profundamente a Hancock Y luego tomó una taza de té Y tomó un sorbo Al ver esto Hancock se puso aún más nervioso Sosteniendo su ropa y quedándose allí Sin saber qué decir por un rato Llamar Después de que Baiye tomó un sorbo de té Y dejó la taza Giró la cabeza para mirar Y preguntó ¿Quieres volver? Él lo vio Hancock probablemente quiera volver Al país de su hija Después de todo Esa es la ciudad natal De la otra parte Pero ahora Ella es la sirvienta de Baiye Además Baiye no quiere seguir existiendo En una isla como Ninesnake Island Que no obedece las reglas Del gobierno mundial Al escuchar esto Hancock asintió rápidamente Y explicó yo Mis hermanas y yo Queremos volver y echar un vistazo Después de todo Ha pasado mucho tiempo Desde que salí Y no ha habido noticias Mi suegra y los demás Deben estar muy preocupados Sobre nosotros Baiye asintió No consciente En cambio Se frotó la barbida pensando Los ojos parpalean La isla de Hidra existe en Calmbale Que es su barrera natural A Baiye no le gusta este tipo de país Porque a estos países Siempre les gusta escapar De su propio control Pero si estos países Están bajo su propio gobierno Es otro asunto Y el poder de combate De Ninesnake Island Y mucho menos Es bastante fuerte Si se puede someter También es un acontecimiento feliz Daughter Country Es un lugar perfecto Para reclutar soldados Y los soldados Entre ellos Pueden clasificarse Como el señor De la guardia divina Pensando así El pensamiento de Baiye De repente se activó Luego miró a Hancock Y saludó Hancock se acercó De inmediato Baiye lo acercó Lo abrazó Agarró la delicada Barbilla de Hancock Y dijo en voz baja ¿Quieres volver? ¿Puedo estar de acuerdo? Pero no olvides tu identidad ¿Entendido? Sí, yo Lo sé Hancock torció tímidamente Su cuerpo E implinó la cabeza En respuesta Baiye se vio No importa si no lo sabes Pero debes saber Las consecuencias De no volver Además Ya que quieres volver Entonces dile a la suegra De la que estás hablando Y dame una oración En los ojos perplejos De Hancock Baiye dijo con calma Dígale que espero Que el país de la hija En el futuro Este bajo el gobierno Del gobierno mundial Y pueda convertirlo En uno de los países Miembros del mundo Es bueno para Hydra Y no quiero que se niegue Si te niegas Lo único que espera A Ninesnack Island Es Buster Call Capítulo 54 Llega a Drumislam Chopper Falsa llamada Hancock valideció Inmediatamente Asintió rápidamente Naturalmente Sabía lo que era Buster Call Por lo que hubo Un destello de miedo En sus ojos Baiye acarició La cabeza de Hancock Y dijo aliviado En realidad No tienes que preocuparte Demasiado Porque esto es algo bueno Para la isla De las nueve serpientes Después de todo Los ciudadanos De la isla De las nueve serpientes Tendrán dificultades En la vida Si quieres venir Una vez que te conviertas En miembro del gobierno mundial No habrá problemas Preocupaciones En este sentido Es completamente posible Establecer negocios A través de los canales Del gobierno mundial Creo que Ninesnack Island También debería tener Algunos productos especiales Suficientes para aprovechar Esta oportunidad De ganar dinero Al escuchar esto Hancock asintió Inconscientemente Y luego preguntó Pero No todos los países De la franquicia Proporcionan oro celestial Me temo que Ninesnack Island No tiene tanto dinero Baiye negó con la cabeza Y sonrió Por el hecho de que seas Mi sirviente No es necesario Además Tengo otros arreglos Para Ninesnack Island En resumen Definitivamente Es algo bueno Para Ninesnack Island Eavenligo Desde hecho Una gran fortuna Pero celestial dragons Está realmente corto De efectivo Naturalmente imposible Sin mencionar nada más Incluso si no hay oro celestial Todos los dragones celestiales Pueden ser apoyados fácilmente Por el tamaño del gobierno mundial La verdadera razón Del oro celestial Es aprovechar esta oportunidad Para controlar Algunos reinos poderosos Desde el principio Y frenar el desarrollo De estos reinos Absorbiendo continuamente El oro celestial Haciendo los dependientes Del gobierno mundial 557 Con el tiempo Se ha convertido En un canal Para que algunos reinos Se ganen el favor De celestial dragons En términos generales Para convertirse En un país miembro Es necesario proporcionar Oro celestial Después de todo Quienes reúnen los requisitos Para convertirse En un país miembro Suelen tener Su propia singularidad Pero Ninesnack Island De hecho No hay necesidad de eso Como su sirvienta Va y enviará A Hancock Al trono de la isla hidra Incluso si hay una diferencia Con el original Lo levantará con una mano Una vez que Hancock Se convirtió En el rey de Ninesnack Island Ninesnack Island No fue diferente Del propio reino de Bahie Naturalmente No hay necesidad De frenar su desarrollo Además Bahie tendrá vida eterna Con el tiempo Ninesnack Island Se convertirá En una institución Subordinada Del gobierno mundial Tarde o temprano Y Bahie no engañó a Hancock Tenía otros arreglos Para Ninesnack Island A los ojos de Bahie Daughter Country Es definitivamente Un país donde Todas las personas Son soldados Basta con mirar La información Sobre Ninesnack Island Cada soldado Todos son aquí La fuerza no es mala Solo por esto No hay muchos países En todo el mar Que puedan compararse Con él Se puede ver aquí Que la educación En Jinesnack Island Es extraordinaria Aunque Calm Belt Es una barrera natural Para Ninesnack Island En realidad Limita el desarrollo De Ninesnack Island Y hace que pierda Su límite superior Si no fuera por Calm Belt Hidra Island Podría ser aún más fuerte El tema está fuera de tema En resumen En opinión de Bahie Jidao es una buena base De entrenamiento militar Especialízate en semillas De élite Incluso si le falta Mucho ahora Se puede cambiar lentamente En la etapa posterior Simplemente triunfa Luego Ninesnack Island En el futuro Proporcionará continuamente Al gobierno mundial Una gran cantidad De potencias potenciales Ciertamente Bahie todavía aprecia La singularidad De Ninesnack Island Ese es el país De las hijas En este punto Bahie sintió La necesidad De seguir así Como hombre Bahie no ocultará Su verdadera naturaleza Capaz Poderoso ¿Por qué molestarse En ocultarlo? Debido a que no tuvo La experiencia En el libro original Y Bahie fue amable Con los demás Bajo las palabras De Bahie Angok rápidamente Disipó su miedo Y una sonrisa Apareció nuevamente En su rostro También pareció Tentado por la propuesta De Bahie En el libro original Angok detesta A los dragones celestiales Pero ahora Ella todavía Podría odiar A Celestial Dragons Después de todo Fue por Celestial Dragons Que Mariejois Fue capturada Pero Bahie Es una excepción A sus ojos Después de aceptar El asunto de Angok A continuación Bahie hizo arreglos Para que alguien Escoltara a las hermanas Angok Aunque dijo Que estaba interesado En Douter Country No tenía prisa Por el momento Y naturalmente No tenía idea De ir con él Unos dos días después En el borde De una isla La hermana Angok Partió escoltada Por varios miembros De CP Después Bahie también Continuó partiendo Pasó otro día El primer destino Ha llegado Isla del Tambor Esta es una isla De invierno Mucha nieve Y viento Mucho frío Mirando la isla Frente a él Bahie torció el cuello Dio un paso Y su figura Apareció en la orilla Al instante Inmediatamente después La cabeza Es movió ligeramente Observación Aquí estalló De manera impresionante Barriendo directamente Toda la isla La información En todas las áreas Está bajo el control De Bahie a la vez Al mismo tiempo En la isla En un castillo El doctor Curea Que estaba bebiendo Y leyendo un libro Pareció haber notado algo Y sus ojos Se abrieron de repente Este nivel de observación Aki Un invitado inusual Ha venido a la isla Ojalá no cause problemas Susurrando Ella negó con la cabeza Ella es solo una anciana No quería enojarme Así que lo pensé Y no quería encontrar La fuente Aki de observación Así que seguí bebiendo Y leyendo ¿Eh? Lado de Bahie Después de que Observación Aki Cubriera toda la isla Del tambor magnético Bahie dejó escapar Un grito de sorpresa Inmediatamente después Las comisuras de su boca Se levantaron Y murmuró ¿No pensaste que la fruta De todos ya se ha comido? Su observación Aki se asomó Un reno que camina Como un humano Sin duda Esto es Chopper El fruto humano Ha sido comido Pero piénsalo también Chopper parece haber Comido frutas del diablo Hace mucho tiempo Y no conoció a Shiluluk Hasta ocho años Antes del comienzo De la historia original En este momento Chopper se ve un poco Miserable Porque no ha conocido A Shiluluk Yaciendo en algún lugar En la nieve Con heridas por todo El cuerpo cubierto de sangre También hubo Algunos impactos Después de todo Un reno andante Es para muchas personas Un monstruo Una vez encontrado Matar es el primer pensamiento Esto también es Drumisland Si es en otro lado Será aún más miserable Después de todo Una vez que esas personas Los vieron No querían matarlos Sino que los capturaron Como esclavos Olvídalo Como ya te lo comiste Quitémoslo Bahie pensó por un momento Y saludó a Cero Silbido Cero se acercó a Bahie Y se arrodilló Sobre una rodilla Su alteza En este lugar Hay un reno Que comió la fruta De todos Todavía necesito Una mascota Ve y traela Ordenó Bahie Al escuchar esto Linda sintió Respetuosamente Y la fruta Susuo explotó Haciendo que desapareciera En su lugar Como una ráfaga de viento Luego Bahie se tocó La barbilla Con una sonrisa En su rostro Hablando de eso He destruido Completamente El libro original ¿Verdad? Rayleigh murió Por sus propias manos Este es el maestro De Luffy Especialmente Luffy no tiene a nadie Que lo ayude a aprender aquí Y Helicóptero Definitivamente Un gran compañero Para Luffy Después de todo Este es un médico Sin Chopper Luffy y otros En el libro original Habrían muerto Innumerables veces Piensa cuidadosamente Una de mis acciones Ya ha comenzado A cambiar la trama Principal del mundo Pero a Bahie No le importaba En absoluto El cambio Es el cambio ¿Por qué debería importarme? Desde el momento En que vino a este mundo Luffy no ha podido Hacer olas Está bien No cometer errores Ahora Ver al mar como un pirata Como el libro original Esa es la fecha de muerte real De la otra parte En cuanto a ¿Por qué no hacerlo ahora Y acabar con el peligro de Raíz? Muy simple Luffy de todos modos La identidad está ahí Como nieto de Garp Garp tiene un gran prestigio En Marine Matar a Luffy Sin cometer un error Sin duda Causaría un gran problema Para Bahie No tiene miedo De estos problemas Pero para ser honesto Realmente no vale la pena Para un Luffy En esta etapa Después de todo Ahora gobierna Todo el gobierno mundial A menos que sea algo Que afecte sus resultados Bahie todavía se enfoca En las ganancias En la mayoría de los asuntos Como esos piratas Del nuevo mundo De hecho Con el tamaño actual Del gobierno mundial Incluso si Wittebeard Todavía está en su punto máximo Todavía puede empujar Horizontalmente Pero la pérdida Del gobierno mundial No es pequeña Se puede decir Que las desventajas Superan a las ventajas Lo más importante es Sin piratas ¿Quién causará problemas A esos reinos? Ningún problema ¿Y cómo pueden esos reinos Suplicar las bendiciones Del gobierno mundial Año tras año Ofreciendo grandes sumas De dinero? Además A pesar de que Luffy puede ser Quien derrocó Al gobierno mundial En el libro original A los ojos de Bahie Él sigue siendo Solo una hormiga Que puede eliminarse Fácilmente Todavía faltan Más de 10 años Para que comience La trama Realmente espera El momento En que el Luffy original Se haga a la mar Puede que los cuatro Emperadores ya no existan ¿Qué puede hacer Un Luffy entonces? ¿Qué error? Garg tampoco Pudo quedárselo Es por eso Bahie nunca prestó Atención a algunos De los personajes Principales de la novela Original No hay necesidad Por no decir Que no crecieron Cuando crece Se puede resolver En cualquier momento Cuando Bahie Estaba pensando Estusi se acercó Con un abrigo De piel blanco En la mano Y se lo puso A Bahie Diciendo en voz baja Su alteza Tenga cuidado De no enfermarse ¿Cómo puedes enfermarte Con tu propio cuerpo? Pero al final Fue la preocupación De Estusi Bahie asintió Luego abrazó A Estusi 0-2 En sus brazos Y dijo En voz baja Este país Es un reino médico Ahora que lo pienso Hay muchas habilidades médicas Puede solicitarlo más tarde Y dejar que este reino Imprima una copia De todas las habilidades médicas Sí ¿Pero para qué necesita Habilidades médicas Su alteza? Estusi asintió Y preguntó dudoso Acabo de terminar Silbido 0 ha vuelto Sosteniendo un reno humanoide Encogido en sus manos Es decir Chopper No lo digas De hecho Es un poco lindo No Es para mis mascotas Bahie dijo Con una sonrisa Se puede ver En el libro original Que Chopper Todavía tiene mucho talento En medicina Con todo el entrenamiento Tal vez me traiga sorpresas De todos modos Mantenlo como mascota Al ver esto Estusi asintió descaradamente Envía a este pequeño reino De regreso al bote Para que reciba tratamiento Bahie le dio una orden a cero Y luego volvió a saludar Diez miembros del CP Vestidos de negro Se acercaron Y se arrodillaron Sobre una rodilla Bahie bostezó Y ordenó Ve y trae al rey De este país Todos tomaron órdenes Asintieron respetuosamente Luego rápidamente Se dieron la vuelta Y se fueron Capítulo 55 La emoción de Vegapunk Terminado de ordenar Bahie naturalmente Regresó al crucero Con Estusi en sus brazos Y caminó hacia la habitación Al pasar junto a Nan Lixian Bahie se detuvo De repente Su Alteza ¿Tiene alguna orden? Nan Lixian Preguntó respetuosamente Bahie asintió Y chasqueó los dedos Aparece una puerta doble Entonces ordenó Ve y llama a Shizuka Nan Lixian Se sonrojó Entendió el significado De Bahie Y rápidamente asintió Y entró por la puerta doble Entonces Bahie También entró En la habitación No largó A través de la puerta doble Shian y Shizuka Salieron El rostro de Shizuka Estaba cubierto de sudor Ella entrenó En la base de CP0 Antes Fortaleciendo su fuerza Esto hace que su figura reciente Sea más compacta Y extremadamente sexy Pero en este momento Debido a que sabía El propósito de venir aquí También era tímido Nan Lixian Empujó a Shizuka Señaló la puerta Y sonrió Ve Su Alteza Te está esperando dentro Lo sé Pero también tienes que ir conmigo Shizuka tomó la mano De Nan Lixian Y dijo Escuchó las palabras Nan Lixian Se sorprendió Luego luchó rápidamente Oiga Su Alteza Simplemente lo dejó ir Y no me dejó ir ¿Por qué me está tirando? Nan Lixian Que nació como soldado Tiene una buena Forma física Cuando se enfrenta A la gente común Pero contrabahí Con un físico De nivel de almirante Aparentemente Todavía no funciona Incluso ha dejado Una sombra en mi corazón Pensar en eso Ahora me da miedo Al ver esto Shizuka no pudo evitar Decir por supuesto Que te voy a tirar Seguro que no quieres Ser una sirvienta Por el resto de tu vida ¿Verdad? Una sirvienta Es un jarrón Y puede ser abandonada En cualquier momento Así que tienes que trabajar Más difícil Después del 07 Puede pedirle a su Alteza Que lo deje ir a entrenar Conmigo Y luego tendrá La oportunidad De volverse más fuerte Además Cuanto más fuerte Es la fuerza Más útil es En ese momento Su Alteza Definitivamente Le gustará más Somos novias Tilde No importa lo que hagamos Debemos estar juntos Nan Lixian Miró a Shizuka Con una expresión Con una expresión De asombro Yo Yo no voy a ir Vamos vamos Mirando la apariencia Arrogante de su novia La empujó hacia la habitación Sin ningún esfuerzo Cuatro horas después Bahie salió De la habitación Renovado Stussy lo siguió Sosteniendo un pañuelo Y limpiando el sudor Del entrenamiento En el cuerpo de Bahie Por supuesto Stussy también Después de dejar Que Stussy se lo limpiara Dijo Bahie Vamos Vamos a la sala De estar Ellos también Deberían estar De regreso MMM Estussy asintió Mirando a Bahie Con ternura en sus ojos En cuanto a Shizuka Y Nan Lixian Naturalmente Debido a su estado físico Estaban tan cansadas Que se quedaron Dormidas directamente En la sala de estar Como dijo Bahie Cuando llegó Bahie Los miembros de CP Están de vuelta Frente a ellos Había un hombre Con un abrigo de piel blanco Con una mandíbula de hierro Esta persona Por supuesto Es Wapol Usuario de la habilidad Munch Munchstruit También es el rey De Drumisland Mientras lucha Constantemente En este momento También ruge Sin parar Maldita sea ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me secuestraron? ¿Sabes quién soy? Suéltame Estúpido Maldiciendo y maldiciendo Llegaron Bahie Y Stussy Mirando al noble Bahie Wapol frunció El ceño de inmediato Y luego hizo preguntas Oye No me importa quién eres Pero será mejor Que me dejes ir Soy el rey del reino De China Railcom Miembro del gobierno mundial Te atreves a secuestrarme Las consecuencias No son algo Que puedas soportar Déjame ir ahora Y puedo perdonarte De lo contrario Escucha el balbuceo De Wapol Bahie se sentó En el sofá Con los brazos Alrededor de Stussy Y agitó las manos La duda brilló En los ojos De Wapol Solo quería seguir hablando Roto Un miembro de C.P. Se le acercó por detrás Golpeó a Wapol Contra el suelo Y le brotó sangre De la comisura De la boca Al mismo tiempo Esta bocetada También dejó Atónito a Wapol Como el rey Del reino de Tieto ¿Cuándo te han tratado así? El estado de ánimo De Wapol Era como el de un volcán En erupción Y se puso furioso Al instante Pero a punto de hablar Roto Otra bocetada Vino directamente Acto seguido Fue acompañada Por las frías palabras De los miembros Del C.P. Cállate No molestes A su alteza Entendido La boca de Wapol Estaba llena de sangre Y su rostro Estaba lleno de furia Mirando a los miembros De C.P. Tú Ah Los gritos sonaron Impresionantemente Vi aparecer una daga En las manos Del miembro del P.C. En algún momento Y cuando Wapol Estaba a punto De continuar hablando Se insertó directamente En la pierna de Wapol Y la sangre brotó Lo triste es que Justo cuando Wapol Estaba gritando de dolor El miembro del C.P. Directamente Se tapó la boca Y no pudo ni siquiera Hacer un grito completo Parece que todavía No entendiste Lo que dije Las voces De los miembros Del P.C. Son frías Como una marioneta Un par de alumnos No tienen emociones Al ver esta mirada Wapol sintió Escalofríos en su corazón Después de eso Liuxia mostró Una expresión De miedo en sus ojos El miembro del P.C. Volvió a levantar La daga Y la clavó En el muslo de Wapol Una y otra vez Apuñaló Varias veces seguidas Pínchalo y sácalo Puñala hacia abajo Porque sale Sigue haciendo bucles Y cada vez Parece ser una herida Sangre salpicada El rostro de Wapol Estaba extremadamente pálido Con sudor frío Por todo el rostro Y quería gritar de dolor Pero no podía emitir Ningún sonido Hubo un resoplido No fue hasta que El miembro del P.C. Hizo clic nuevamente Que abrió la boca Lentamente Ahora ¿Has aprendido A ser inteligente? Wow 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 Tilde Wapol asintió rápidamente Las lágrimas Corrían por su rostro El miembro de C.P. Soltó la mano Que cubría su boca Con las lecciones Aprendidas de antes A pesar de que El dolor en su muslo Apareciendo e hizo Que Wapol le chupara El aire acondicionado Todavía lo soportó Obstinadamente Sin atreverse A hacer demasiado ruido Mi corazón Se llenó de miedo Mira aquí Bahie dijo Con una expresión Tranquila Luego Pregunto Respondes ¿Entiendes? Yo sé Muy bien Bahie asintió Con satisfacción Y preguntó ¿Eres un usuario De la habilidad Munch Munch Fruit? Sí, lo es ¿Hasta qué punto Se ha desarrollado La habilidad de la fruta? Bahie planeó Originalmente Matar a Wapol Directamente Y dejar que su fruto Se regenerara Pero después de pensarlo Day and Night Decidió mirar Primero el nivel De desarrollo De Wapol Después de todo La habilidad De Debil Fruit Generalmente Depende del desarrollo Aunque Munch Munch Fruit Es muy bueno Si lo toma otra persona Llevará mucho tiempo Obtenerlo Cuando pueda usarse Bahie nos molestó En esperar Escuchó las palabras Wapol dudó Sinceramente Caidma Algunas cosas ordinarias Se pueden comer Y sintetizar ¿Dónde está el metal? ¿Qué pasa con los materiales raros? Bahie preguntó Continuamente Solo que Mientras no sea demasiado raro Está bien Vaya Al escuchar esto Bahie se sorprendió Eso es suficiente Bien Con una sonrisa En el rostro de Bahie Ordenó de inmediato Dado que ese es el caso Comience hoy Renuncia a su trono Y quédese en Mariejois De ahora en adelante Tu habilidad es muy buena Deberías trabajar Para el gobierno mundial No desperdiciarla Por supuesto También puedes negarte Pero si te niegas Te mataré Y regeneraré Tu habilidad de fruta ¿Entiendes? Grudido Los ojos de Wapol Se abrieron Y aunque parecía aterrorizado También se sintió desconcertado En su corazón Renunciar al trono ¿Te alojas en Mariejois? ¿No es Mariejois La sede del gobierno mundial? No importa lo mal Que esté la mente de Wapol Puede sentir Que la identidad De Bahie No es ordinaria Después de dudar Por un momento Preguntó vacilante No, no sé quién eres ¿Qué opinas? La sonrisa de Bahie Era media sonrisa Soy el rey De los países aliados ¿Cómo puede ser Una persona común En el gobierno mundial Para permitir Que el rey De un país miembro Renuncie a su trono Tan claramente Y vaya a Mariejois A trabajar para el gobierno mundial? 180 ¿Entonces solo pueden ser Dragones celestiales? Piensa aquí Wapol pareció sorprendido Inmediatamente después Asintió con una sensación De ganas de llorar yo Ya veo Su alteza Renunciaré al trono Esto es claramente Una persecución Pero no tiene manera En el caso De los dragones celestiales No vale la pena Mencionar su supuesto Estatus como el rey De los países Que se unieron Al gobierno mundial Lo más importante No tenía elección En absoluto O vivir O morir ¿Es necesario elegir esto? Además A partir de hoy Ya no soy un rey Pensando en esto Wapol se sintió Aún más incómodo Es una pena Que a Bahía No le importara El estado de ánimo De la otra parte Pero abrió la puerta Doble y trajo A Vegapunk Su alteza ¿Para qué me trajo aquí? Vegapunk estaba investigando Y Bahía lo trajo aquí Con una mirada perpleja En su rostro Bahía señaló A Guapol Y le contó A Vegapunk Sobre las habilidades De cada uno Escuchó las palabras Los ojos de Vegapunk Se iluminaron de inmediato Y es Existe tal habilidad Esta es simplemente La habilidad más adecuada Para ayudarnos En nuestra investigación Sabes Mucha investigación Está limitada Por los materiales Si tienes esta habilidad ¿No sería fácil Sintetizar materiales adecuados? Su alteza Me pregunto Si esta persona Puede ser entregada A mi equipo De investigación científica Con sus palabras Creo que toda mi investigación Futura progresará rápidamente Incluso algo de tecnología negra No es imposible Los ojos de Vegapunk Brillaron Cuanto más hablo Más me emociono El corazón de Guapol Se enfriaba Más cuanto más escuchaba El gran nombre de Vegapunk Todavía había oído hablar de él Si el Vegapunk Que tienes delante Es real Entonces Incluso Vegapunk Tiene que llamarse su alteza Obviamente representa La identidad De la otra parte Que puede ser más alta De lo que supuse Ser el objetivo De un hombre tan grande Guapol ya siente Que su futuro es oscuro Capítulo 56 Sacudiendo el cuartel General Naval Finalmente Se llevaron a Guapol El crucero de Bahía Se dirige nuevamente Hacia Nord Blue Llegado a Drumisland Significa que Nord Blue No está muy lejos Al mismo tiempo Cuartel General Naval En la sala de conferencias Sengoku miró A las élites De la marina Reunidas frente a él Asintió Y se sentó En el asiento principal Gab junto a él Chasqueó la nariz Y preguntó directamente Sengoku ¿Por qué nos llamaste aquí? El anciano finalmente Tiene vacaciones Y planea ir al gobierno mundial A dar un paseo ¿Qué vas a hacer En el gobierno mundial? El oficial de estado mayor Crane dijo Enojado ¿No has mantenido siempre Al gobierno mundial A distancia? Oye Eso fue en el pasado ¿No es diferente ahora? Gab se rascó la cabeza Y sonrió Luego miró enojado A Sengoku Mira aquí Sengoku Toshió torpemente Desde la última vez Que montó una motocicleta Con Shiaoe Gab comenzó a mirarlo De vez en cuando Búsquense para aprender Unos de otros En este sentido Sengoku inexplicablemente Se sintió agraviado Y siguió evitándolo Después de todo Esto puede considerarse Como escabullirse Pero no hay manera Para mi felicidad Garp Te he hecho daño Sengoku pensó Para sí mismo Luego dejó el documento En su mano Y comenzó a hablar de negocios Tostos Esta vez te estoy avisando Para que vengas Por supuesto que hay algo importante Un total de dos Primero La investigación Y el desarrollo Del gobierno mundial Ha producido resultados Hay dos tipos de medicamentos No Uno y no Dos Entre ellos La poción número uno Puede ayudar a las personas A fortalecer su físico La farmacéutica no Dos es para que las personas Obtengan la habilidad similar A la fruta del diablo Pero es aleatorio Y no 100% exitoso Pero incluso si falla Aún puede obtener Una mejora física Once Y ninguno de estos dos medicamentos Tiene efectos secundarios Incluso si la poción no Dos es tomada por una persona Con la habilidad de la fruta No hay conflicto en absoluto Sengoku dijo solemnemente Creo que todos Deberían saber Lo que esto significa ¿Verdad? Las palabras cayeron Todos se miraron Entonces hubo una mirada De sorpresa en sus ojos Silbido Mariscal Sengoku ¿Te escuché bien? ¿Cómo podría existir Tal poción? ¿El equipo de investigación Científica en Mariejois Es tan poderoso ahora? Quizá lo es mejor Pero tanto Akaimo Como Aokiji Parecían conmovidos Como almirante Está demasiado claro Lo que representan Estas dos pociones La poción no Uno por sí sola Es suficiente Para hacer que la fuerza De Marina Sea aún más fuerte Sin mencionar La poción no Dos Lo más importante Es que este medicamento No tiene efectos secundarios Este es el más escandaloso Pero pronto Los ojos de los dos Parpadearon ¿Esta poción Probablemente vino de allí? Murmuró Aokiji Debido a los deberes El cuartel general Debe tener un almirante A cargo Por lo que Aokiji No fue al otro mundo Pero a su nivel Aún puede obtener Noticias fácilmente Además Tras el regreso De Sengoku Galp y otros Nadie ha entendido Más la situación Del otro mundo Qué poderoso Es conocer Algunas tecnologías Del otro mundo No digas nada más Algunas armas modernas Se están volviendo Gradualmente populares En la sede Se dice que muchos De ellos se utilizan Para el comercio De armas Pero más de ellos Se suministran Al propio gobierno mundial Y al poder que ejerce Y solo se vende A4 Pero no se venden Rifles de francotirador Tanques Etcétera En la actualidad Hay bombarderos Etcétera Que están en construcción Una vez construido Se transportará a Marine Para su mantenimiento Lo antes posible En el futuro Puede haber una fuerza aérea O algo así Solo estas armas Hacen que el cuartel General naval Sea un gran cambio En este momento Como resultado Aokiji rápidamente Aceptó la nueva poción Aunque estaba sorprendido Y a Kainu Y mucho menos Choque es choque Mientras le permita A Marine matar mejor A los piratas Eso es suficiente No te preocupes demasiado Comparados con los almirantes Se calmaron rápidamente Algunos vicealmirantes Estaban emocionados Almirantes en Goku No sabe cuántas son Estas pociones ¿Cómo obtenerlas? Así es La poción no Dos en realidad Puede despertar La misma habilidad Que la fruta del diablo Así que tengo que conseguir Una botella De todos modos Si No quería tomar Fruta del diablo En el pasado Es difícil para mi Encontrar buenas habilidades La clave es que Le tengo miedo Al agua de mar Así que nunca quiero comerla Pero ahora hay tal Una buena cosa No me lo puedo perder La farmacéutica no Uno es bastante efectiva Quiero obtener un poco De poción no Uno y dársela a mi hijo Cuando regrese Oye Quiero conseguir algunos Para los reclutas de abajo Van 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 Sengoku golpeó la mesa Y dijo con voz profunda En cuanto a las pociones Todavía tenemos que esperar Unos días más En ese momento Idearemos un plan especial De contribución de redención En la actualidad Las pociones son escasas Y solo se pueden intercambiar Con méritos militares Así que por favor Perdóname Por supuesto Como almirante Debe ser directo y especial Finalizado Sengoku sacó la poción Que había preparado Antes del cajón Tres almirantes Oficial de personal De Galua Garp Cada uno de los dos Meditamentos es una porción Con respecto a esto Un vicealmirante Lo vio y no dijo nada Después de todo Estas personas son elegibles Para el acceso directo Mirando la poción En su mano Kizaru preguntó Con curiosidad ¿Es esto lo que desarrolló El doctor Vegapunk? Tsk Tsk No sé cuánto Se puede mejorar Finalizado Kizaru bebió La poción número uno De un solo trago Tiempo de pausa La sensación De un físico mejorado Surgió claramente Kizaru lo sintió Al instante Sus ojos se abrieron Involuntariamente Su expresión sorprendida Se ha mejorado tanto Estrictamente hablando Sin contar la duplicación Pero el efecto De esta botella De medicina También se ha ejercido Hasta el límite Ya sea en forma física Fuerza Resistencia Etcétera Todos los aspectos Han sido mejorados Por unas cuatro o cinco personas Y para Kizaru Esto ya da mucho miedo Al menos en su nivel actual Es imposible mejorar Tanto sin trabajar duro Durante dos o tres años Sin mencionar a Kizaru Incluso a Kainu Y a Okiji Tienen la sorpresa Escrita en sus rostros En este momento A Kainu habló De manera concisa Y expresó Directamente Sus sentimientos bien De hecho Muy bien A Okiji Está bastante de acuerdo Hablando Los dos querían Recoger otra poción Número dos Al ver esto Sengoku palmeó La mesa con enojo Oye Si quieres beber la poción Tienes que esperar Hasta que termine la reunión Hay una cosa más Al escuchar esto Todos volvieron a sus sentidos Y recordaron que había dos cosas En esta reunión Comparado con lo primero En cuanto al segundo asunto Sengoku parecía más solemne Lo segundo tiene que ver Con la Buster Call Tú Buster Call Esas tres palabras Hicieron que la complexión De muchas personas presentes Cambiara repentinamente Sin él De Zau Tan pronto como aparece La palabra Buster Call Generalmente significa Que una isla será destruida No importa cuánta gente Comuna haya en esta isla Inmediatamente después Las palabras de Sengoku Hicieron temblar aún más El corazón de muchas personas Esta misión Buster Call Será entregada Al almirante Akainu Su Alteza continuará Prestando atención Y el objetivo Es el reino de Germá Sengoku exhortó Con voz profunda A Akainu No defraudes a esa Alteza Escuchó las palabras Akainu asintió Señalando claramente Aquellos que sabían De quién estaba hablando Sengoku Tenían los ojos Parpadeando y Al mismo tiempo Se regocijaban en secreto De que esta vez La tarea se le había dado A Akainu Y sólo Akainu Puede hacerlo A la perfección Si se les entrega Me temo que serán blandos De corazón Debido a su propio Concepto de justicia En ese momento Si ofendes a esa Alteza Incluso el vicealmirante Será golpeado Hasta el final Pero todo lo contrario Algunos generales Que estaban ansiosos Por el poder De repente pensaron Que esta era una oportunidad Para conocer a esa Alteza Los ojos no pudieron evitar Revelar el color del anhelo Capítulo 57 La competitividad De la guardia divina La ambición En los ojos De Akainu Veo Akainu asintió Recibe órdenes De salir Comparado con los otros Dos almirantes Akainu es una persona Decisiva Tomó acción Inmediatamente Cuando tenía una misión Después de que Buster Col estuvo Completamente configurado Comenzó a conducir Directamente a Nord Blue Número 2 Del mundo Cuando Momousagi Ocupó el reino La oscuridad de todo el reino Sorprendió a Momousagi Quien pensó Que estaba acostumbrado De hecho El comportamiento De los dragones celestiales Ya es bastante malo Pero se puede decir Que lo que han hecho Los nobles de este mundo Es aún peor Debes saber Que aunque los dragones celestiales Lo hicieron por diversión Trataron directamente A la mayoría de los esclavos Porque se enfadaron Ellos mismos Y los nobles En este mundo Realmente disfrutan De la tortura Y la gente tortura Hasta la muerte Solo se puede decir Que no hay peor Solo peor Por esta razón Momousagi Enojado Eliminó a todos los nobles De todo el reino De un solo golpe Y luego comenzó A enviar miembros del CP A las áreas circundantes Para buscar más noticias Debido a que Momousagi Conquistó el reino Demasiado rápido La noticia De que todo el reino Fue aniquilado No se comunicó Y los imperios cercanos Nunca lo supieron Temprano en la mañana Después de que Bahía Se despertara Envió a Inku a María Jois Después de permanecer En casa Durante mucho tiempo Y permanecer afuera Durante unos días Inme extraña Sus propias flores Después de que Bahía Lo devolviera Por cierto Llegó al segundo mundo En el salón del palacio Bahía 996 Sentó en el trono Hecho de oro Escuchó el informe De Momousagi Y comprendió rápidamente La situación actual Del mundo Debe estar en el periodo De tiempo Cuando la trama Aún no ha comenzado Pero ya casi es hora De que empiece la historia Después de todo En este momento Las incursiones nocturnas Ya habían comenzado A activarse Al mismo tiempo Hacedes dirigió El ejército Para reprimir A la raza alienígena Basado en la situación Actual Con la fuerza de Hacedes Es fácil reprimir A la raza alienígena Sin embargo Como quiere divertirse Un poco con la raza alienígena No tiene prisa Por presionar Una vez que quiere Empujarlo Tengo Una brisa A juzgar por la inteligencia Hacedos ya se ha sentido Aburrido Por lo que pronto Comenzará a cruzar la pista En el libro original Tras el regreso De Hacedes A la capital imperial La trama se ha iniciado Desde hace tiempo Desde este punto de vista La trama comienza En el siguiente periodo De tiempo Por lo tanto Tengo que empezar A actuar rápidamente Piensa aquí La expresión de Baie Se contuvo Momousagi se dio cuenta Inmediatamente Mostró una expresión Respetuosa Entonces Dijo Baie Con voz profunda Durante este periodo De tiempo Continúa investigando Y después de la formación De la guardia divina En el mundo zombie Te enviaré a la guardia divina Que está al mismo nivel Que ahora Al mismo tiempo Habrá un gran ejército Estacionado en ese momento En esta etapa Debes continuar Descubriendo todas las existencias Que pueden representar Una amenaza Para el gobierno mundial De modo que cuando El ejército ingrese En el futuro Puedes matar todas las amenazas De una sola vez Escuchó las palabras Momousagi Asintió Ya veo Su alteza ¿Pero quién es la guardia? Para los genísaros Momousagi Como almirante del ejército Comprende naturalmente Pero no entiendo Lo suficientemente claro Bahie lo pensó Y explicó Momousagi De repente se dio cuenta Y dijo con entusiasmo Entonces ese es el caso Entonces realmente Tengo que ir a la guardia santa El ejército se convertirá En un ejército logístico En el futuro No estoy interesado En quedarme aquí Entonces será mejor Que practiques más Para volverte más fuerte En el futuro Bahie se puso de pie Y sonrió levemente De lo contrario Si no tienes suficiente fuerza Serás expulsado De la posición de almirante Después de todo La competencia En este ejército Sería muy feroz En el futuro El mundo de la conscripción Al que se enfrenta Son todos los mundos Que se abrirán en el futuro Incluido nuestro mundo Eso es todo Puede demostrar Lo aterradores Que serán los God Wars En el futuro Después de todo Incluso Momousagi Es fuerte en este momento Pero en el futuro ¿Quién puede garantizar Que no habrá monstruos En la guardia divina? Hay algunos malhechores Está bien Si no le das una oportunidad Una vez que se le da Una oportunidad al oponente El oponente se volverá Rápidamente más fuerte Como un cohete Y con uno o dos años De largo trabajo Sería más bajo Que el agua de mar De los demás En casi diez años No digas nada más Di Zoro Quina de One Piece World Quina no hablará De eso por ahora Pero Zoro Definitivamente un genio Cuanto más luchas Más fuerte te vuelves El potencial Es extremadamente alto Y otros mundos Aé Hablemos de Saekobusujima En el mundo zombie Y aunque no lo he visto Por un tiempo Va y ha escuchado De Stussy Que la fuerza del oponente Ha mejorado rápidamente E incluso el jefe De la base CP0 Lo aprecia mucho Incluso dejando de lado Su retórica Saekobusujima Se convertirá En un hombre fuerte En el mar Dentro de un año Esta persona fuerte Se refiere al nivel De almirante Uno puede imaginar Lo aterrador que fue Incluso si Kishima Kiba comiera la fruta Del diablo Todavía era una bestia Fantasma Pero no olvides Que Saekobusujima Que nació en el mundo De los zombies Es intrínsecamente Más débil Que la gente Del mundo De los piratas Y llevará mucho tiempo Compensarlo De esta manera Saekobusujima Puede convertirse En una existencia De nivel de almirante En un año Puedes ver su potencial Y en los cielos Y los mundos No son pocas Las personas Con el potencial De Saekobusujima Cuando estas personas Que parecen monstruos Se reúnen Se puede imaginar La intensidad De la competencia No hay necesidad De que Bahie Explique demasiado Momousagi Ya podía imaginarlo Una mirada firme Brilló en su rostro Y apretó los dientes Su alteza Puede estar seguro De que el puesto De almirante Gion No es algo Que haya volado Por los aires Tal vez alguien Tiene talento Y alguien trabaja duro Pero definitivamente No soy malo Mientras hablaba Creía en sí misma No sé nada más Pero debe haber Una de las posiciones De almirante En la guardia divina Y siempre habrá una Voy a esperar y ver Bahie sonrió Y asintió Los subordinados Están motivados Y el anciano Es naturalmente feliz Pero después de conversar Con Momousagi Por un rato Bahie se fue A través de las puertas Dobles de paso Bahie regresó Al mundo de One Piece En un crucero de lujo Tan pronto como regresó Bahie Las largas piernas De Stus Y envueltas en seda negra Se acercaron lentamente E informaron en voz baja Su alteza Estamos a punto De llegar a Nord Blue Y también se ha preparado El booster call En el lado de la marina Dirigido por Akainu Akainu Bahie asintió Con los ojos Parpadeando En comparación Con otros almirantes Akainu aprecia Más el día y la noche Llegando a la cubierta Cabalgando el viento Un momento después El crucero cruza El calm belt Y entra en el área De Nord Blue Al mismo tiempo Un buque de guerra También apareció En el campo de visión Después de acercarse Akainu Que vestía un traje rojo Y una cazadora marina Se acercó de inmediato Sus ojos se posaron En Bahie Incluso como almirante Inclinó la cabeza Respetuosamente En este momento He visto a su alteza Bahie giró la cabeza Y miró por encima Sakazuki Si Akainu miró Hacia arriba Esperando la orden De Bahie Y aprovechó Esta oportunidad Para mirar a Bahie Intercambia una mirada Con Akainu Aunque Akainu Volvió a bajar Rápidamente la cabeza Bahie sonrió Suavemente Veo ambición En tus ojos Capítulo 58 El éxtasis de Doflamingo La llegada de Buster Cole Si La visión de Akainu Está llena de ambición En respuesta Akainu también Asintió descaradamente Los ojos de su alteza Son como antorchas Bahie preguntó Con una sonrisa ¿Puedes decirme A qué se refiere tu ambición? Los ojos de Akainu Ardían mundo diferente En realidad Incluso Akainu No puede resistir La atracción Del otro mundo Pero piénsalo también En este mundo Quien conoce La existencia Del otro mundo Quien no desearía Ir allí Hay demasiadas cosas Representadas por otro mundo Poder Fortaleza Etc Variedad Sin embargo Recuerdo que no querías Limpiar todos los escombros En el mar Preguntó Bahie Akainu negó con la cabeza El poderoso poder Obtenido en el otro mundo Puede acelerar Este proceso aún más Aunque Akainu No ha entrado En el otro mundo Pero también sintió Claramente cuánto un otro mundo Ha mejorado a Marine Sin mencionar esas pociones Esas armas solas Son aterradoras Y el mismo Akainu También ha tomado la poción Y su fuerza Ha sido promovida Como almirante Con respecto a la fuerza No hay duda De que desea obtener Una fuerza más fuerte Y ganar fuerza fuerte También puede acelerar El proceso Y deshacerse de esos residuos En el mar Especialmente los llamados Grandes piratas En el nuevo mundo Si esta es una de las ambiciones De Akainu Bueno Aparte de eso Como almirante Akainu tiene buena visión Él sabe que después De que el gobierno mundial Adquiera la capacidad De abrir puertas mundiales Una tras otra El gobierno mundial Puede usar esto Para formar 10 fuerzas terroristas En todo el mundo Tal poder Incluso con solo imaginarlo Akainu puede imaginar Lo aterrador que es Y en este caso Marina puede ser importante ahora Pero en el futuro Inevitablemente Se alejará gradualmente Del enfoque del gobierno mundial Porque los piratas En este mundo En el futuro Definitivamente serán limpiados Una vez que no haya más piratas Marina perdió La mayor ventaja Akainu Naturalmente Quiere buscar poder Para el futuro Sin mencionarme a mi En opinión de Akainu Tanto Sengoku como Sora Ya han considerado Lo que él ha considerado De lo contrario No habría trabajado tan duro Al escuchar esto Bai y asintió Pensativamente Eres muy bueno Está bien tener ambición Pero al mismo tiempo También debes tener La capacidad de realizar Tu ambición Actualmente El gobierno mundial Está formando La guardia divina Este ejército Se centrará en conquistar El otro mundo En el futuro Y será el único ejército En conquistar El otro mundo Puedo transferirte A este ejército Pero también debes Dejarme ver Tu lealtad y habilidad Entender Al escuchar esto Los ojos de Akainu Se iluminaron Guardia de Dios Solo por el papel De este ejército Sabía que este ejército Reemplazaría a la marina En el futuro Y se convertiría En el ejército Más importante Del gobierno mundial Sin excepción Es incluso mucho más alto Que el estado actual De marine Entonces este ejército Debe entrar Pero Me pregunto ¿Qué quiere su alteza Que haga? Preguntó Akainu Bai y miró a lo lejos El reino de Germán Puede ser destruido Pero Juzge no puede morir Tiene lo que quiero en él Pero Akainu asintió De inmediato Entonces Bai y preguntó Escuché que el reino de Germán No tiene un territorio fijo Así que es difícil Ubicar su ubicación Akainu sonrió Mostrando una sonrisa El hada tenga la seguridad Su alteza El reino de Germán No puede escapar Y lo destruiré Ante sus ojos En una semana más tardar También había una sonrisa En el rostro de Bai Y estoy deseando Después Akainu se dio la vuelta Y se fue Bajo la escorta Del buque de guerra del rey Toda la flota De Buster Col Se dirigía En una dirección a la vez Obviamente Akainu ha estado Prestando atención Durante mucho tiempo A la ubicación Del reino de Germán De vuelta a la piscina El sol está justo hoy Bai Y se sentó bajo la sombrilla Y tomó la bebida Que le entregó Nanlixia En los ojos de Bai Y parpadearon Y estaba pensando Este mar debe seguir Siendo estable Preferiblemente Como original Transición suave Al comienzo de la trama En ese momento El gobierno mundial Podría haber conquistado Más de 10 mundos Y los nutrientes Que absorbieron Fueron suficientes Para darle al gobierno mundial La capacidad De subir de nivel Todo el nuevo mundo De una sola vez Sin ningún esfuerzo Piensa aquí Bai Y tenía un borrador Del plan en mente El nuevo mundo Puede ser caótico La primera mitad Del Grand Line No es rival Para Four Seas Incluso sobre esta base Es necesario Fortalecer el dominio De otras áreas marítimas Excepto el nuevo mundo Y bloquear a todos Los piratas Encerrados por la fuerza En el nuevo mundo Y será conveniente Llevarlo a cabo En una olla En ese momento Ciertamente Todo esto Debe tener una premisa No provoque Esa baile De lo contrario Todo estará apagado Cuando Baile estaba pensando La familia Don Quijote Como una fuerza importante En el mundo clandestino De Nord Blue Do Flamingo disfruta De un tiempo de ocio Poco común Junto a la piscina De su villa Abrazando a dos mujeres En bikini Hay una sonrisa malvada En su rostro Y se ve orgulloso No lo culpes por esto Aprovechando el reciente Declive del reino germán Do Flamingo se puso En contacto directamente Con el mafioso más grande De West Blue Y trabajaron juntos Para roer un poco de grasa Del poder restante Del reino germán West Blue Sin mencionar El incendio general agotado West Blue fue particularmente caótico Comparado con Nord Blue Es aún peor Hay muchas fuerzas de pandillas Y, a menudo, pelean Y después de que los brazos De Do Flamingo Se vendieran a una pandilla La fuerza se basó En esta parte de los brazos Para tragarse directamente A una fuerza originalmente igualada Por lo tanto Los brazos en las manos De Do Flamingo Fueron directamente famosos En West Blue Y se extendió Hacia otras zonas marítimas Como resultado Do Flamingo ha ampliado Mucho sus canales En sólo unos pocos días De largo trabajo Ha ganado casi mil millones De bailes Con estos bailes Don Quixote También puede ir Al Grand Line Si no hay baile Do Flamingo en esta vida Puede ingresar A la primera mitad De Grand Line Unos años más tarde Y usar la identidad De Shichibukai Para ingresar Al nuevo mundo Y ahora Este año La familia Don Quixote Podrá zapar En el Grand Line Pero en este momento Ere comes Torrebol Sus cejas estaban fruncidas Sosteniendo un error De teléfono en su mano Do Flamingo naturalmente Lo notó Y no pudo evitar Levantar las cejas Torrepole ¿Qué pasó? Joven maestro Se trata de esa alteza Vaya Do Flamingo Inconscientemente Se enderezó Apartó a las dos bellezas En bikini a su lado Y preguntó solemnemente ¿Qué pasó? Torrebol dijo De inmediato Nuestros cuadros Encontraron que su alteza En el área cerca De la línea roja En Nord Blue Y hay un buque de guerra Al lado del crucero De la otra parte Que parece un buque de guerra De nivel Buster Cole Falsa llamada Los ojos de Do Flamingo Se abrieron Y la sorpresa brilló En sus ojos Buster Cole es raro El más reciente También fue Oara Pero cada vez que aparece Básicamente alguien O ciertas fuerzas Han tocado la escala inversa Del gobierno mundial ¿Quién es esta vez? ¿Y cómo Tumbo Podría llamar la atención De ese templo? Después de todo Con el nivel de su alteza A excepción de algunas figuras De alto nivel en el mar Otras personas o fuerzas Probablemente sean Como hormigas en sus ojos Nord Blue No tiene tales fuerzas O personas Por lo tanto En términos generales Su alteza real Naturalmente no prestaría Atención a Buster Cole Debes saber que no importa Cuán terrible sea La Buster Cole También sirve Al gobierno mundial A menos que sea El objetivo de Buster Cole Esta vez Que está relacionado Con esa alteza Para ser más precisos Alguien provocó A esa alteza Al pensar en esto El corazón de Do Flamingo Dio un vuelco Débilmente parece Captar algo Pero no puedo recordarlo Preguntó apresuradamente Torrepol ¿Le ha pasado algo importante A Nord Blue últimamente? ¿Grandes cosas? Torrepol frunció el ceño Y lo pensó Y dijo en su boca Para hablar de la gran cosa Aparte de la expansión De nuestra familia Don Quixote El reino de Germá Fue revocado como país miembro Al mismo tiempo El rey de Germá Ganó poder Porque comió Una fruta poderosa Acabó con algunos fuerzas Que estaban a punto de moverse Y disiparon la codicia De algunas personas Por el reino de Germá Hablando de eso Esa habilidad parece un poco Como una bestia fantasma Germá Por cierto Es Germá Tras el recordatorio De Torrepol El rostro de Do Flamingo Mostró una mirada de sorpresa Luego se rió Cha 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 Déjame decirte Por qué Germá Fue repentinamente revocado De su estatus Como país miembro Del gobierno mundial No esperaba ofender A esa alteza Y la razón de ofenderme Es probablemente Porque la fruta Fue solicitada Por su alteza real Tal vez Germá Se la arrebató a la mitad Hace algún tiempo También hubo noticias Del gobierno mundial El jefe de CP9 Ese espanda Fue degradado Debido a algunos errores No es sorprendente Que Germá Le arrebatara la fruta ¿Var? Lele Juez Vince Moque Qué idiota Con emoción no disimulada En los ojos de Do Flamingo De repente se puso de pie Y se rió Torrebol Orden de bajar inmediatamente Esta vez es el mejor momento Para que despeguemos Joven maestro ¿Qué quieres decir? Torrebol se quedó Momentáneamente perplejo Do Flamingo sonrió Y explicó ofendida A esa alteza ¿Crees que es posible Que exista el reino de Germá? Torrebol negó con la cabeza Sin pensar naturalmente imposible Así es Do Flamingo asintió Así es Ya que es imposible Que Germá esté vivo La facción que pertenece A Germá en Nord Blue Es pan comido Y nosotros somos Los únicos que lo sabemos En este momento Oye Oye Otras personas No tienen estos canales De noticias Ya que hemos aprovechado La oportunidad ¿Cómo podemos perderla? Una vez que Germá Se ha tragado Por no hablar de Grand Line Incluso del nuevo mundo Podremos colarnos Y abrir el canal Diciendo eso Incluso Do Flamingo No pudo contener La emoción en su corazón Esto es simplemente Un gran beneficio Entregado a su puerta Es como tirar dinero Del cielo Llegó tan inesperadamente Que fue increíble Pero es un hecho real Solo se puede decir Que el rey de Germá Es realmente un idiota Una verdadera pila De bienes Algunas cosas Simplemente no son algo Que la gente común Pueda mirar Pero la otra parte Insistió en llevárselo Y esto también Trajo el desastre Al otro lado El desastre De destrozar el país Y ante este desastre Todo el Germá Es solo un saltamontes Reprimido bajo la palma De la mano Sin otra salida Que esperara morir Escuchó al joven maestro Solo entonces Torrebol se dio cuenta De repente De que tenía La misma sonrisa Emocionada que Do Flamingo En su rostro Después de asentir Repetidamente Se dio la vuelta Y se preparó Para irse De repente Do Flamingo habló Y detuvo a la otra parte Correcto Joven maestro ¿Tiene alguna otra orden? ¿Conocemos la ubicación Del reino de Germá? Ciertamente Torrebol se burló Antes de que nosotros Y las fuerzas de pandillas En West Blue Mordiéramos algunas De sus fuerzas En West Blue No hace mucho tiempo Esos tipos querían Venir a nosotros Saldó el marcador Pero fue derrotado No fue un accidente La ubicación actual Del reino de Germá Debería estar cerca De la isla de Sauron Muy bien Do Flamingo Asintió satisfecho Y sonrió Shixixi Esta es una buena oportunidad Que me dio el rey Juge para ganarme Esa alteza Así que no puedo dejar Que se desperdicie En efecto Los ojos de Torrebol Se iluminaron Y asintió con la cabeza Luego Do Flamingo Retuvo un micrófono Y marcó Al mismo tiempo En un crucero Bahie dejó el micrófono En su mano Y le dijo a Stussy A su lado Ve informa a Acaíno Que el reino de Germá Ahora está cerca De la isla de Sauron Eran noticias de Do Flamingo Pero se las transmitió Eleanor Después de todo Do Flamingo No califica para los errores Telefónicos Que lo contactan Si Stussy inmediatamente Recibió órdenes de irse Acaíno aceleró Después de recibir la noticia Dos días después El destino ha llegado El enorme reino de Germá Finalmente apareció a la vista De pie en la cubierta del crucero Bahie miró el reino marino Con forma de isla En la distancia Y dijo con calma A continuación Debería haber unos fuegos Artificiales muy hermosos Ciertamente Stussy asintió a su lado Y asintió Este es también El único valor que Germá Puede aportar a su Alteza En este momento Bahie levantó la boca Y agitó la mano Orden de bajar Y no permitir que nadie En el reino de Germá escape Stussy le transmitió Esto a Acaíno La respuesta de Acaíno Fue simple Tenga la seguridad Su Alteza Ni una sola mosca Puede volar fuera Del reino de Germá Capítulo 59 León dorado Cosas viejas De la última era Reino de Germá En la sala Rey Ju le informa A su padre Sobre la pérdida De la familia Binsmoke En varios mares Estas pérdidas Son casi irreversibles Duele Pero en este momento Jude no se preocupó Por eso Y lo dejó pasar Riendo a carcajadas Ja 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 Como dije No hay necesidad De continuar informando Estas cosas Si esos muchachos Lo quieren Déjenlos agarrarlo Solo esperen A que la hoz y crezca Y esos muchachos Se arrepentirán De lo que hicieron hoy Hablando Jude levantó Las manos Y las extendió Y los de sangre Brotaron de la palma Al mismo tiempo Hay sombras Que se manifiestan Detrás Esta es la fruta Del diablo De Eudemon Jude murmuró En su corazón Y no pudo evitar Suspirar con emoción No es de extrañar Que tantas personas Anelen una bestia fantasma Es realmente poderosa Y fascinante Tomó tanto tiempo Comer esta fruta Jude sintió Que su fuerza Se había duplicado Adictivo Escucha lo que dijo Mi padre Reijua sintió En silencio Guardó el archivo Y no dijo nada más Es solo que El sentimiento De inquietud En mi corazón Es cada vez más fuerte De repente Pisar pisar Sonaron pasos ansiosos Un soldado Se apresuró A entrar Jadeando pálidamente Su majestad Su majestad No es bueno Cálmate Jude frunció el ceño Y gritó ¿Qué ocurre? Aunque al ver La apariencia nerviosa De los soldados Parecía que algo grande Había sucedido Pero Jude estaba muy tranquilo Gracias a Nord Blue Nada amenaza a Germá Ni siquiera la familia Don Quixote Se atrevió a llover Sobre Germá En Nord Blue Esta es la esencia De Germá Al escuchar las palabras De Jude Y ver la calma En el rostro de Jude Los soldados También se calmaron Respiraron profundamente Y luego informaron Su majestad Muchos barcos de guerra Han aparecido afuera Y nos han rodeado Son solo algunos barcos De guerra ¿Por qué preocuparse? Jude dijo con desdén Germá no le teme a Marine Después de todo Emma no es una pirata Pero las palabras Del soldado continuaron Pero en el buque De guerra 510 Se encontró a Kainu Uno de los tres almirantes Actuales en la marina Más importante aún Según nuestro descubrimiento Los buques de guerra Que nos rodean Parecen ser del nivel Buster Call ¿Qué? Jude abrió mucho los ojos Y de repente Se puso de pie Y miró al soldado ¿Te refieres a Buster Call? Incluso si apareciera El almirante Jude solo estaba Un poco desconcertado Pero no preocupado Porque Marine No tiene motivos Para dispararle a Germá Pero tan pronto Como salieron las palabras Buster Call El corazón de Jude Tembló y sintió miedo Después de todo Conoce los horrores De Buster Call Lo más importante Es que una vez Que se ejecuta Buster Call Significa que el gobierno Mundial ya ha marcado A muerte a las personas O cosas en el área Incluso si escapan De Buster Call Seguirán siendo perseguidos El juez tiene confianza En sí mismo Hasta me siento Un poco hinchada Por el aumento De fuerza En los últimos días Pero no importa Cuán inflado esté También sabe Que no puede ser El oponente Del gobierno mundial Más difícil De resistir Buster Call La configuración De Buster Call Siempre ha sido De 5 cuartel General Vicealmirante Y 10 buques De guerra Sin mencionar Que el almirante Lidera esta vez Hizo sudar a Jude Al instante Y lo llenó De pánico Simplemente Porque el gobierno Mundial lanzó Un Buster Call Al reino de Germá No pudo entenderlo Pero sin dudarlo Se levantó Y siguió a los soldados Para salir del salón Y salir Mira alrededor En realidad El reino de Germá Ha sido rodeado Por buques de guerra Vio al vicealmirante Y a Caino En algunos barcos De guerra Luego sienta El hormigueo Del cuero cabelludo Vicealmirante Top 10 20 barcos De guerra Varios de ellos Están equipados Con armas Aparentemente poderosas Esta configuración Es aún más aterradora Que Buster Call ¿Ve por qué? El juez No pudo entenderlo Miró en dirección A Caino Y un par de alas De murciélago Aparecieron detrás de él Volando en el aire Para encontrarse Con los ojos De A Caino A Caino Dime ¿Por qué el gobierno Mundial envió Al reino de Germá? Yo El reino de Germá No estudié Los llamados 100 años En blanco De la historia La noticia Del fallecimiento De Oara Está viva En mi memoria Juge no quería Que Germá Lo experimentara Escuchó las palabras A Caino Levantó los ojos Miró las alas Detrás de Juge Y dijo con voz fría Germá No tiene derecho A esta poderosa Y rara fruta Del diablo ¿No lo entiendes? ¿Qué? Al escuchar esto Juge se sorprendió Inmediatamente después Sus ojos se abrieron Con incredulidad Solo por una fruta Del diablo ¿El gobierno Mundial Los matará A todos? No Al gobierno Mundial No le importa El llamado Germá A Caino Negó con la cabeza Y dijo con indiferencia Bajo la mirada Atónita de Juge Pero cierta alteza Se preocupa Escuchó las palabras Juge comprendió De repente Inmediatamente después Un miedo sin palabras Surgió del fondo De mi corazón Pero no esperes A que hable A Caino había dado La orden fuego No, no quiero Juge rápidamente Recuperó sus sentidos Y abrió la boca Para detenerlo Pero a no le importaba Su voz en absoluto Con la orden de A Caino Un total de 20 buques De guerra En ese momento Abrieron fuego Dos de ellas Son fragatas de Bahía Y los cañones navales Que llevan Son extremadamente poderosos Bajo algún bombardeo Todo el reino de Germán Fue aniquilado Directamente por el fuego De artillería Una gran cantidad De proyectiles Cubrieron todos los rincones Del reino de Germán El sonido retumbante Seguía sonando Violentas explosiones Y llamas Envolvieron el reino Bajo este fuego De cañón Inumerables soldados Fueron instantáneamente Destrozados No hay resistencia En absoluto Y después de que El fuego de artillería De los dos buques De guerra modernos Golpeara Todo el reino de Germán Tembló locamente Y fue dividido Directamente por el golpe Contundente Entre ellos Dos figuras Fueron alcanzadas Por los cañones Del buque de guerra Era una figura Con cabello rojo Y azul Es el hijo de Juge Sin embargo Bajo el bombardeo De las armas Del buque de guerra Ni siquiera tenían La capacidad De resistir Fueron destrozados En el acto Y asesinados vivos Esta escena Hizo que los ojos De Juge Se partieran de ira Y al mismo tiempo Estaba aterrorizado Y rugía enojado Acaínu ¿Realmente quieres Pelear hasta la muerte? ¿Peces muertos Y red rota? Germán tiene esta calificación? Acaínu se burló Con desdén descarado Por la existencia De bajo de almirante Germán es realmente Extraordinario Pero las existencias Por encima de admiral Son todas potencias Que se encuentran En la parte superior Del mar A los ojos De este gente Germán es solo Una hormiga más grande ¿Cómo es que los peces Mueren y la red Se rompe? Ni siquiera calificado Para ser una amenaza Al escuchar esto Juge rugió Enojado en el acto Maldita sea Ya que quieres morir Muramos todos juntos Sin dudarlo El juez ordenó Directamente un contraataque En el reino Había un gran fuego De cañón Del emperador Para defenderse Pero comparado Con veinte barcos De guerra Llenos de cañones Parece vulnerable El fuego De los cañones Lavó el suelo Casi sin parar Ronda tras ronda Casi la mitad Del reino De Germán Se convirtió En ruinas En un abrir Y cerrar De ojos Con cadáveres Por todas partes Mirando los cadáveres De sus propios hijos La ira en el corazón De Juge Se quemó por completo E incluso el miedo Fue reemplazado Con un rugido Voló hacia un barco De guerra Queriendo dejar Que todas las criaturas De este barco De guerra Fueran enterradas Con sus hijos Puede que no sienta Nada por sus hijos Pero después de todo Estos son los descendientes Que cultivó A través de una minuciosa Investigación Y son los linajes Que fortalecen Los cimientos Del reino de Germán Pero todos murieron Aquí en este momento ¿Cómo puede no estar enojado? ¿Cómo no odiar? Muere a mí Juge rugió Y después de acercarse Al buque de guerra Golpeó con el puño Y la explosión explotó Pero el momento siguiente Sonido metálico Un vicealmirante Que estaba mordiendo Un cigarro Bloqueó fácilmente El golpe con un cuchillo Y luego frunció Los labios A menudo escucho A la gente decir Que en The Bill Fruitt Las bestias fantasmas Son particularmente poderosas Incluso si la gente común come También puede obtener Un físico fuerte Y una habilidad natural En un instante La gente común Puede volverse fuerte tomándolo Y los fuertes Pueden volverse más fuertes Tomándolo Pero ahora parece Que no es más que eso ¿O es que su excelencia Es demasiado inútil? ¿Quieres morir? Tales insultos Enfurecieron aún más allá Enojado juez Y otro punetazo salió Mientras rugía Pero el momento siguiente Otro vicealmirante Pisó Monwalk a su lado Barrió su pie Como un látigo Y lo lanzó volando Brotando una bocanada de sangre El vicealmirante Se rió Pensé que había Un enemigo fuerte Pero ahora parece inútil Pero sólo una existencia Como tú haría Una cosa tan idiota El vicealmirante Que vino aquí Para realizar el booster call Naturalmente conoce La causa del booster call Así que siéntete ridículo El vicealmirante Ya es considerado Una figura de alto nivel Por lo tanto Es natural saber Que cosas de este mundo No se pueden tocar Los dragones celestiales Se atreven a apoderarse De todo Si es una fruta Del diablo ordinaria Está bien Pero esta poderosa Y preciosa fruta Del diablo Cualquiera con cerebro Sabe que no es fácil Si son los emperadores Del nuevo mundo Eso es todo Tienen la fuerza Para defender sus acciones Padgermá ¿Dónde tiene tanto coraje Una fuerza de Nordru? No hay fuerza De línea de fondo Es cortejar a la muerte Otra burla enfureció A Judje buena muy buena Recorriendo con los ojos A la multitud Y luego mirando Hacia atrás A la trágica situación En el reino Detrás de él Judje se limpió La línea de sangre De la comisura De su boca Su voz era extremadamente fría Solo espera Volveré pronto Y cuando llegue el momento Me ocuparé de ti Uno por uno El reino de Germano Será destruido en vano Ustedes se convertirán En objetos funerarios Ha sido conocido Por ser impotente Revolving y Aven La brecha en la fuerza También es extremadamente grande La llamada rabia Pero después de ser volado Por una patada Volvió a Dios Quédate aquí Lo único que me espera Es la muerte Pero puede volar Esta es mi mayor ventaja En este mar sin límites Es imposible Que estos tipos se atrapen Mientras se escape La cuenta de hoy Se saldará El mismo tarde o temprano Piensa aquí Judje se dio la vuelta Queriendo huir sin dudarlo Pero solo se dio la vuelta Una figura se acercó Sin saber cuándo ¿Quieres ir? Es posible Acaínu dijo con frialdad Aunque no puede volar Pero, almirante de la marina ¿Cómo no puede ser estilo 6? Lanza Monwalk Suficiente para una batalla aérea corta Mirando a Acaínu Que apareció de repente Detrás de él El rostro de Judje Palideció de repente Y disparó al instante Sin dudarlo Pero ese golpe completo Fue fácilmente bloqueado Por Acaínu Levantando la mano Inmediatamente después Apretó el puño Con la mano derecha Y golpeó No hay capacidad Para usar lava Lava fruit Pero aún así Este pumetazo Hizo que Judje Escupiera una bocanada De sangre Y la sangre se desmayó Hubo un resoplido Acaínu agarró El cuello de Judje Con su revés Y dijo Camino deberías estar agradecido De que su alteza Quiera capturarte con vida Lo que te permite vivir Un poco más Finalizado Acaínu se giró Y caminó hacia el crucero En el que estaba Bahie Después de un rato Acaínu llevó a Judje A la cubierta del crucero El bombardeo continúa Y nunca se ha detenido Después de tomar Las esposas de piedra marina Del soldado a su lado Y aprisionar las manos de Judje Acaínu llevó a Judje A Bahie E inclinó la cabeza Con respeto su alteza Este tipo se ha roto Bahie asintió levemente Se sentó en el sofá Y miró con interés Al padre de Sanjí En el libro original Hablando de eso Después de que Bahie Observatio Naki Escaneó antes Sanjí no fue encontrado En el reino de Germá Presumiblemente Ya había sido exiliado Por la otra parte Pero a Bahie No le importaba esto Siguiendo la evaluación De Bahie Judje resistió La impotencia causada Por las esposas De piedra marina Y apretó los dientes ¿Quién eres? ¿Y? Bahie sonrió Tu fruta del diablo Era originalmente Lo que vi Y la gente buscó ¿Qué piensas? Escuchó las palabras El juez pareció sorprendido Solo entonces sintió El temperamento noble De Bahie Y nunca usó Una capucha Deje que Judje Sienta instantáneamente La dificultad De la identidad De la otra parte En este punto Judje no quería morir Aunque estaba enojado En su corazón No pudo evitar Decir con voz profunda Este fruto Ha sido comido por mí Déjame ir Puedo trabajar para ti Sí ¿Qué? Tengo suficiente valor Y el reino de Germá Tiene mucha tecnología Que es lo que el gobierno mundial Siempre ha querido No es así Sí Tienes valor Bahie sonrió Ya sintió Pero luego sus ojos Se volvieron fríos Pero si estás vivo No les estás diciendo A los demás Que mis cosas Pueden ser arrebatadas A voluntad Dilo Bahie saludó Directamente Bájalo Y deja que la fruta Se regenere Dentro del gobierno mundial La naturaleza Ha dominado El método Del renacimiento De la fruta Aunque la probabilidad No es del 100% Pero es suficiente Estusia sintió De inmediato Y Juge Ya asustado No No Déjame ir Déjame ir Tengo valor Tengo suficiente valor Mientras hablaba Luchó locamente Pero a no le importa En absoluto Estusia lo agarró Directamente Y lo arrastró En una dirección En este momento En el cielo Una figura También vino Directamente Hacia Juge A una velocidad Aterradora La figura repentina Es apenas perceptible En absoluto Afortunadamente Hay una figura Que es más rápida Que ella Es cero Después de que Después de que el fruto De la velocidad Explotó Apareció Frente a la figura En un instante Y golpeó Una poderosa fuerza Entra en erupción La figura fue volada A la fuerza Y permaneció En el aire Mira más de cerca Largo cabello dorado Trapeando el piso Como el pelaje Doblado de un león Es León dorado Jie Ja 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 Es el fruto De la velocidad Es una velocidad Realmente terrible Golden Lion sonrió En voz alta Y después de que fallara El tiro secreto No se avergonzó Ni tuvo la idea De irse Sino que miró a Bahie Y señaló a Juge Vaya Este tipo mide 1,6 Lo necesito mucho ¿Qué tal si me lo das? Él no sabe quién es Bahie Pero se puede ver Que Bahie es el líder aquí Con este noble temperamento También pudo adivinar Que Bahie provenía Del lugar de Mariejois Pero estos no son importantes No está interesado En la identidad de Bahie Solo quería llevarse a Juge De hecho Había estado espiando Detrás de las nubes Durante mucho tiempo Y solo ahora encontró La oportunidad De hacer un movimiento Pero no esperaba Que todavía haya gente Con la habilidad Del fruto de la velocidad En este crucero Escuchó las palabras Bahie guardó silencio Por un momento Inmediatamente Las comisuras De su boca Se levantaron Y también se rió Pero fue una burla Si lo quieres Te lo daré ¿Quién crees que eres? Escuchó las palabras La expresión De Golden Lion Se oscureció Inmediatamente Chico ¿Quieres morir? La voz simplemente cayó Silbido Con una velocidad Aterradora Cero apareció De repente Detrás del Golden Lion Golpeando Con intención asesina El León Dorado Lo sintió Pero tal vez fue Porque el timón En su cabeza Afectó sus nervios Por lo que no pudo Reaccionar en absoluto Fue golpeado Por un pumetazo Y salió volando Por los aires Al mismo tiempo Estusia aprovechó La oportunidad Y lanzó un Tempest Kick Que fue nada menos Que un corte De un gran espadachín Pero Golden Lion Aparte con calma Cosas viejas De la era anterior Si están fuera De escena Es hora de salir De lo contrario No será tan fácil Irse más tarde La fruta del León No significa Que puedas actuar Imprudentemente Frente a mí Capítulo 60 León Dorado En busca de la muerte La aparición Del León de Oro Fue puramente accidental A Bahía No le importa Quedarse con la otra parte Si está preparado Después de todo La estrategia De León Fruit Significa mucho Pero es una pena Que sea demasiado difícil Capturar vivo Al León de Oro Sin preparación A menos que el oponente Este peleando Hasta la muerte Es lo mismo Que correr al cuartel General Naval Después de escuchar La noticia Del arresto de Roger De lo contrario El oponente Está decidido a correr Incluso si Bahía Tiene tres almirantes De su lado Además del propio Bahía No pueden detener Al oponente Después de todo Al final Solo Bahía Puede perseguirlo Aunque Bahía Tiene una gran confianza En sí mismo El nivel de almirante Uno a uno A menos que la energía Física del oponente Se agote O la fuerza Alcance el nivel Aplastante El tiempo que lleva Es al menos Más de una semana Por supuesto De hecho Bahía también Puede usar su poder De fe Para mejorar En gran medida Su fuerza Solo por un León de Oro Es necesario Cuando estás Completamente preparado Es lo mismo Que atrapar A la otra parte Cuando llegue el momento ¿Por qué molestarse Con el presente? Escuchó las palabras La expresión De Golden Lion Se oscureció Inmediatamente Aunque la alineación Frente a él Lo asusta Él es el León Dorado El León Dorado Que es tan audaz Como un León Que se traga el mundo Las palabras de Bahía No son solo Una provocación Para él Si se va Por las palabras De Bahía Será un verdadero Insulto para él Entonces los ojos Del León Dorado Mostraron un color frío Mostrando una sonrisa Fría Chico Eres muy valiente Aunque no conozco Tu identidad Creo que debes ser Muy honorable ¿Verdad? De lo contrario ¿Cómo podría haber Tanta gente fuerte Protegiéndote? ¿Es solo que nadie Te dijo que la protección De los demás No significa Seguridad absoluta? Hablando Golden Lion De repente lanzó Un ataque Pierna sondeando Dos cortes consecutivos Barrieron hacia Bahía Al ver esto Stussy se burló Su Alteza Le dijo que se fuera Que se fuera ¿Por qué quedarse aquí Buscando la muerte? Entre palabras Se paró frente a Bahía Golpeó y rompió el corte En el momento En que se rompió el corte Una figura apareció Detrás del León Dorado De la nada Era cero Y golpeó El corazón De Golden Lion Desde atrás Sin piedad La velocidad Aterradora Hizo que a Golden Lion Le resultara difícil Esquivar Incluso si había Estado preparado Durante mucho tiempo Simplemente se dio la vuelta Y trató de bloquear el golpe Pero casi lo golpean En el abdomen Brotó una bocanada de sangre Y voló hacia atrás En el acto Al mismo tiempo Acaíno atacó Con frialdad Y aprovechó la oportunidad Para activar su habilidad El magma Cubrió su puño Y golpeó el abdomen Del León Dorado La enorme fuerza Y el calor del magma Hicieron que el León Dorado Volviera a brotar sangre Y volara por los aires Luego estabilizó rápidamente Su cuerpo Y limpió el Bloodline En la comisura de su boca Un montón de malditos muchachos No sean demasiado arrogantes La ocio es un León de oro Y Con un rugido Golden Lion Lo agarró con ambas manos Tiempo de pausa Una enorme isla En el cielo Se estrelló Como un meteorito Esa es una de las islas Controladas por el León Dorado Su tamaño por si solo Trae una sensación De desesperación Pero debajo de esto Hay tres existencias De nivel de almirante Enfréntate a la isla Que cae Los tres de Acaínu Saltaron en el aire Sin dudarlo Enviando los golpes Más fuertes Uno tras otro Cortar Gran erupción Las tres existencias De nivel de almirante Así como los vicealmirantes Lanzaron sus ataques En este momento Volando hacia la isla caída Cortado uno tras otro Una serie de ondas De choque Hubo una explosión Una luz blanca Abrió Entonces la isla Se vino abajo Se hizo pedazos Y cayó Golden Lion Estaba esperando Este momento Y se echó a reír Jie Ja 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 Vete al infierno Majestad del león Tierra enrollada La voz cayó Con un movimiento De su mano derecha Los fragmentos De la isla Fueron controlados Y convertidos en leones Barriendo hacia el crucero De Bahía En todas direcciones Desde gran altura Con un ataque A gran escala Incluso a Caínu Y otros no pueden sentirlo De inmediato Incluso si es cero Tomará algún tiempo Confiar en Onwalk Para llegar a Bahía En el aire Al ver esto Los ojos de Bahía Brillaron gradualmente Con impaciencia Es muy molesto Murmuró Bahía Obviamente Como un pirata Sucio en el mar Siempre está saltando Frente a él Dada la oportunidad De salir No estaba dispuesto A irse En cambio Quería atacarse A sí mismo Podría ser Que parece tan fácil De intimidar ¿O es que el gobierno Mundial no tiene poder Para estos grandes piratas? Bahía ni siquiera Lo sabía Pero él solo sabe Una cosa Este orgulloso león Vivo en el mar Hoy tiene que convertirse En un león muerto Bajo tales pensamientos Pararear Un aliento aterrador Brotó de Bahía Trueno Luz sagrada Dos tipos de energía Surgieron en su totalidad De repente Detrás de Bahía Se transformó En un verdadero dios Del trueno Sosteniendo lanzas En ambas manos Mientras rugía El trueno se estremecía Las lanzas dobles Sondearon Todos los leones Fueron aplastados Bajo la acilada Lanza de Thor Esta escena Hizo que los ojos De Acaínu se abrieran Mostrando conmoción Al mismo tiempo La expresión De Golden Lion También se sacudió E inmediatamente Sintió que algo Andaba mal Este chico En realidad Tiene tanta fuerza No podía creerlo Pensé que el estado De Bahía era noble Pero su fuerza No era fuerte Después de todo Hay muchas de esas cosas En el gobierno mundial Además Bahía no tenía La menor fluctuación De fuerza Antes Esto es lo que convenció Aún más A Golden Lion Pero nunca pensó Que este noble mundial Del que se sospechaba Que estaba en Mariejo Y estuviera una fuerza Tan aterradora No mucho mejor Que yo Más importante aún La habilidad del oponente Como la suya Puede luchar en el aire Si la otra parte Se arrastra sola Además de la existencia De los otros tres niveles De Admiral Rao no importa Cuán confiado Este el león dorado No cree que pueda Sobrevivir en tal situación No digas que es él Barba Blanca Debe morir si viene Piénsalo Golden Lion Ya tiene la intención De renunciar Siguiente momento Volvió a balancear Su mano derecha Los terrones triturados Y el polvo Se condensaron rápidamente Y se convirtieron En un león rugiente Al mismo tiempo Que cuatrocientos cuarenta y siete El león dorado Servió Jajaja Chico No esperaba que ocultaras Una fuerza tan profunda Pero no importa El viejo te recuerda Hagámoslo hoy Te encontraré Cuando no sea viejo Cuando llegue el momento Será el momento de tu muerte Finalizado Golden Lion Resopló con frialdad Y siguió volando alto En el cielo Pero Quiero ir Pensamientos ilusorios La voz de Bahía Era fría El poder de la fe En el cuerpo Se consume constantemente La competencia De las habilidades De Thunder Fruit Aumentó locamente Casi en este momento Al mismo tiempo Debido al aumento En la competencia El nivel de desarrollo De Thunder Fruit De Bahía También ha alcanzado Un nivel más alto Con un solo pensamiento Todo el cielo Sobre su cabeza Comenzó a convertirse En una nube tormentosa Como una gran red Aprisionando al león de oro Bajo el cielo Boundless Thunder Estalló del cuerpo De Bahía Una intención asesina Se extendió Encerrado en el león de oro No puedes irte hoy Este es tu cementerio Wings emergió Detrás de Bahía Dando un paso En el aire Con un solo paso Mirando directamente Al león dorado Escuchó las palabras Golden Lion frunció El ceño Miró hacia el cielo Cubierto de nubes De tormenta Se sintió un poco Aprensivo Pero aún así Lo descartó No puedes matarme La voz cayó En un crucero En un vestíbulo Con puertas de doble hoja Una figura salió Lentamente Y llegó a la cubierta Miró hacia la parte Superior de su cabeza Soy yo En un vestíbulo De la luz Que tengo que ver Que tengo que ver Un vestíbulo Esas son son ofertas